Hola, buenos días. Buenos días. Si os parece, vamos cogiendo asiento para empezar la jornada. Gracias. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, a esta jornada que hemos organizado desde la Subdirección de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias por venir, gracias por el interés que habéis mostrado por este tema. Nuestra intención es organizar una jornada de las que venimos haciendo todos los años para divulgar y debatir entre autoridades competentes y sector cuál es la situación de ciertos temas que son de interés. Entonces, en este caso, debido a los cambios legislativos que hemos tenido en enero de Regalo de Reyes, porque se publicó el día 7 de enero, hemos seleccionado el tema de piensos medicamentosos y medicamentos veterinarios, fundamentalmente enfocado al sector de los piensos. Pero lo hemos querido hacer también desde un punto de vista del concepto de una sola salud. Por eso ya veréis después que el programa está pensado no solo para el mundo de la veterinaria, sino enfocado a cuál es la situación de las resistencias a nivel general. Esperamos que el programa sea de interés para todos vosotros. Y antes de empezar, tenemos una serie de cuestiones previas que os queríamos comentar. La primera es que esta jornada se va a grabar. Tenemos dos cámaras al fondo, se va a grabar la zona de la mesa y las ponencias que se van a ir dando, pero si alguien no quiere salir en la pantalla, pues lo que os recomendamos es que os vayáis por los laterales para no salir en la cámara, ¿vale? Simplemente a título informativo, y espero que no haya ningún problema, los ponentes están informados y no hay inconveniente en que se graben sus intervenciones. Luego, al final de la jornada, vamos a repartir unos certificados de asistencia. Se los repartiremos a todos aquellos que devuelvan la etiqueta con su nombre, porque lo que hacemos es reciclarlas. El año pasado tuvimos una jornada de economía circular y empezamos a funcionar con este sistema. Funciona bastante bien, entregaréis vuestra acreditación y os darán el certificado de asistencia. También os agradeceríamos que en ese mismo momento entregarais la encuesta de satisfacción que viene en las carpetillas que os hemos ido dando. También con respecto a las carpetas, tenéis unas preguntas en papel, si queréis hacer alguna pregunta por escrito. Tenemos micrófonos también para que aquellos que quieran hacer una pregunta de viva voz que la hagan, pero sí que os pedimos que, por favor, esperéis a que llegue el micrófono, porque como vamos a grabar la jornada, entonces necesitamos que se haga con micrófono para que quede grabado el sonido. Y nada más por nuestra parte. Falta alguna ponencia en los pinchos, la pondremos a disposición también para que la podáis tener. Y yo creo que vamos a empezar la jornada. Como veréis, la primera ponencia está pensada para encuadrar la problemática de las resistencias a los antimicrobianos. Tenemos con nosotros a Rosa del Campo Moreno. Rosa del Campo es licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Perdón, de medicina. El de veterinaria era yo, pero bueno. Luego tuvo una beca predoctoral de la Diputación General de Aragón. Es doctor en medicina por la Universidad de Zaragoza. Ahora sí que lo he dicho bien. Y luego ha tenido una beca postdoctoral de la Comunidad de Madrid. Tuvo un contrato postdoctoral en el Hospital Ramón y Cajal. Ha sido investigador del Instituto de Salud Carlos III, del Fondo de Investigaciones Sanitarias. Y desde entonces es investigador estabilizado en el Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Biomédicas. Tiene un montón de publicaciones, más de 112 publicaciones en revistas internacionales. Es miembro de varias sociedades científicas. De la Sociedad Española de Microbiología. De la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínicas. Y sus líneas principales de investigación son los probióticos, la microbiota intestinal, la transferencia de material fecal y la resistencia a los antimicrobianos. Y la verdad es que queremos agradecerle su presencia y el que aceptara esta invitación. Porque yo creo que es bueno que nos dé un primer barniz de cuál es la situación de las resistencias a los antimicrobianos. Y cómo se ve también desde el campo de la medicina humana. Así que nada, muchas gracias Rosa y cuando quieras. Otra cosa también, cuando termine Rosa su intervención, vamos a dejar un turno de preguntas para que ella las pueda responder. Porque no puede quedarse hasta el final de la jornada. O sea, que si tenéis alguna pregunta para Rosa, irla preparando ya. Gracias Rosa, cuando quieras. Ahora está. Vale. Bueno, buenos días a todos. Yo agradecer la invitación porque me parece muy interesante compartir las experiencias que tenemos desde el hospital. Porque a nosotros nos llega lo que viene de la veterinaria, igual que a vosotros llegará lo que viene del humano. Así que es muy interesante siempre compartir las experiencias. Bueno, yo soy médico del tramón y tazal. Perdón. Ah, es la antigua. No sé qué pasa, pero hemos cambiado a la antigua. Esperadme un segundo que no se lo hagan. Perdón. Bueno, el pendrive que os han dado también. También está una presentación que es mucho más larga y luego he pensado que era mejor dejar las ideas más claras y hacerla más corta. Entonces, bueno, pues la he traído, pero se ve que la hemos copiado más. Voy a intentar ponerla de... Bueno, no es una cosa... Yo llevo toda la vida trabajando en microbiología desde el punto de vista humano y, claro, siempre se decía lo de la resistencia, vaya galería es que no tengamos antibióticos, ¿no? Bueno, claro, nosotros lo vemos desde el hospital, la gente que viene con la multiresistencia colonizada, la gente que tenemos que aislar porque no puede estar en contacto con otras personas porque lleva multiresistentes, todo eso lo vemos día a día. Y, como os digo, pues al principio, cuando yo era pequeña en este mundo, pues era como una amenaza que estaba en el horizonte y lo que os digo ya es que es una realidad. O sea, que en el hospital tenemos mogollón de gente que está aislada porque tiene una multiresistencia que no la podemos operar porque si estás colonizado por una multiresistente no te pueden operar. Tienes que eliminar primero la resistencia y luego operarte porque si no es un riesgo muy grande. Luego tenemos muchísima, muchísima gente aislada porque no tenemos ni habitaciones ya para aislarlos. Y lo que hemos hecho es implementar programas de vigilancia. Si tú entras al hospital, vienes de una residencia de ancianos, por ejemplo, que es una gente también con mucha contendencia, con mucha resistencia, pues lo que hacemos es un programa de vigilancia. Cada vez que entras en el hospital hay determinados pacientes a los que les hacemos unas corundas tres veces a la semana para ver cómo va la multiresistencia, ¿no? Entonces, que sepáis, nada, deciros que es verdad que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto es una de sus prioridades, pero es que realmente es una prioridad. Es que ya en el hospital vemos que hay gente a la que no podemos hacer nada porque está colonizada por multiresistente, ¿no? Entonces, bueno. Y ahora ya si consigo ir para adelante ya se va fantástico. Estas son las previsiones, a mí me parecen súper alarmantes, pero también os digo que cuando decíamos lo de la resistencia estaba súper lejos, pues no estaba tan lejos. Estas son las previsiones para el 2050 de las personas que se van a morir por multiresistencia. O sea, una cosa es morirte por un estafilocococcus aureus, otra cosa es morirte por un estafilocococcus aureus metilicilina resistencial, ¿no? Esas son cosas que están añadidas. O sea, te vas a morir por el estafilocococcus aureus, pero si tienes la resistencia metilicilina te vas a morir mucho más. Eso lo medimos mucho, además de la muerte como tal atribuida solo a la resistencia, en la cantidad de gente que está más o menos días ingresado por la resistencia, ¿no? Ingresado, pérdida de calidad de vida y pérdida de todo. Estas son las previsiones para el 2050 de la OMS y, bueno, pues ahí están, son enormes. Yo quisiera hacer un pequeño repaso de toda nuestra historia de los antibióticos desde que empezamos, porque es verdad que también aprendemos muchas veces de la historia de nuestros propios errores, ¿no? Esto de los antibióticos nos parece que es algo... Bueno, nosotros todos los que estamos aquí ya hemos convivido con ellos desde que nacimos, pero desde luego en 1928 se descubre la penicilina. Y ya sabéis todos que Alexander Spelmina descubre por casualidad, se va de vacaciones, deja unas placas en la pollata y cuando vuelve se da cuenta de que hay un hongo, el penicilium, que ha inhibido al estafilocococcus aureus, ¿no? Él dice que ahí hay algo que el hongo mata a la bacteria. Esto es una pieza ya importante, el hongo mata a la bacteria. O sea, igual la principal guerra ecológica que hay es bacteria contra bacteria o otros mineralismos contra bacterias, ¿no? Lo veremos más adelante porque los antibióticos no son nada que nos hayamos inventado. Están en la Tierra desde hace muchos años. Las bacterias producen antibióticos contra otras bacterias para tener más recursos ecológicos en los nichos. Entonces, bueno, desde el 28, como digo, se descubre. En 1941 ya es cuando la comercializan, la fabrican. Y bueno, este muy típico, este cartel de la Segunda Guerra Mundial en la que dice que muchos soldados americanos se salvaron gracias a la penicilina. Hay gráficas de la muerte alidad por infecciosas antes y después de los antibióticos. Desde luego ha sido un avance tremendo para nosotros. O sea, es verdad que sin antibióticos no conoceríamos la terapia humana como es actualmente. Pero ya en aquellos momentos, desde el principio, ya Fleming se da cuenta de que si pongo la penicilina aquí, pues que hay bacterias que la resisten, otras son bastante sensibles, pero él también se da cuenta de que si pone bajas dosis de penicilina, lo que ocurre es que hay algunas bacterias que son como capaces de crecer entre esas bajas dosis. Estos conceptos son muy interesantes porque cuando damos antibióticos en humana tenemos que saber muy bien la dosis para no dar bajas dosis, porque lo que hacemos es seleccionar más resistencias. O sea, es mejor no dar un antibiótico que darlo a baja dosis, al menos en terapia humana, que es de lo que yo hablo. Entonces, desde que descubren la penicilina, pues hay lo que llamamos una época dorada en la que se descubren de forma natural muchos antibióticos. La mayoría son de otras bacterias o de microorganismos del suelo. El suelo está lleno de microorganismos que producen antibióticos y que son capaces de matar bacterias. Pero como veis, pues hay aquí una época súper dorada, se encontraban un montón de antibióticos y se va dejando bien. O sea, bueno, llega un momento en el que ya a las industrias tampoco les interesa invertir en descubrir antibióticos porque cada vez que encontramos un antibiótico va a aparecer una resistencia. O sea, al principio, si teníamos una cepa resistente a eritromicina, pues lo que hacíamos era poner clindamicina o poner otro macrólido que fuera diferente a citromicina. O sea, poco a poco la industria farmacéutica lo que ha ido es cambiando los radicales para que fuera más efectivo o se trasladara mejor. Al final, eso ya tampoco es ni eficaz porque sabemos que antibiótico va a aparecer la resistencia. Os señalo aquí la polinicina, que es de las primeras que se descubrieron de la década de los 50, que es donde está la polistina, que más adelante vamos a hablar también de ella porque es uno de los temas candentes que tenemos ahora en el hospital. Desde el año 2010 ya no interesa crear antibióticos nuevos porque al principio cuando pensábamos vamos a tener resistencia, pues ya está. Hacemos otro antibiótico o modificamos los que tenemos químicamente, pero es que realmente no sirve de nada. En cuanto lo saquemos al mercado, vamos a saber que aparece la resistencia. Os pongo en estas diapositivas arriba cuándo se descubren y abajo cuándo aparece la resistencia. En todos vais a ver que son súper rápidos. Bueno, sus fonamidas fueron de los primeros antibióticos también. Estreptomicina, clorancenicol, tetraciclina, meticilina, ampicilina, todas van así, todas súper rápidas. Entonces, menos eritromicina y vancomicina, que son los únicos dos familias grandes de antibióticos que tardó más tiempo en aparecer resistencia a nivel mundial. Pero igualmente ahora los enterococos resistentes a vancomicina y la eritromicina a los estafilococos, la mayoría de los gran positivos, pues son resistentes. Entonces, bueno, pues que cada vez que tengamos un antibiótico nuevo, el inezolib, como veis, es de los últimos también, y también el inezolib, ya estamos viendo una realidad de que los estafilococos tienen un gen que confiere resistencia al inezolib en el hospital. A qué llamamos resistencia es un tema muy importante, porque nosotros lo que hacemos en el laboratorio es que nos llega una muestra clínica, un paciente está enfermo, nos llega una muestra clínica del foco de la supuesta infección, aislamos la bacteria, la identificamos y después lo que hacemos es un antibiograma para recomendar al clínico cuál es el antibiótico que debe tomar. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos ocurría siempre, esto es lo que esperamos ver. Vemos aquí los discos de antibióticos de cada una de las familias y alrededor la bacteria se inhibe su crecimiento. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que ahora lo que vemos es esto. Tanto en los métodos automatizados como en los métodos manuales, la realidad es que esto es la multiresistencia. Definimos multiresistencia como resistencia a tres o más familias estructurales de antibióticos, extremadamente resistente a más de cuatro familias y para resistencia, resistencia a todo. Os vuelvo a decir lo de antes, que yo antes, o sea, siempre decíamos lo de la resistencia va a venir, pues que ahora es una realidad y es tan realidad que cuando llamas al clínico para decirle resistencia a todo, la mayoría, como no tiene nada que perder, o les da combinaciones de antibióticos, que también a veces testamos para ver si en el laboratorio in vitro y sin inercia, o combinaciones, o intentar jugársela a pesar de que sea resistente, le das para intentar bajar la carga bacteriana como sea. Y últimamente los clínicos en el hospital están probando hasta otro tipo de remedios, incluidos el ajo. Ahora hay unas cápsulas de ajo y les está yendo bastante bien, curiosamente, porque el ajo tiene una sustancia antibiótica que es la garlicina, que también funciona. O sea, pero para que os hagáis conciencia de que en el hospital Ramón y Cajal, con todo su prestigio de enfermedades infecciosas, le llega un momento que ya no tienes nada que hacer, pues lo único que haces es coger unas pastillas de ajo porque no tenemos mucha más alternativa. O sea, que para que os hagáis una idea de cómo está el asunto. Es verdad que todo no es así, que la mayoría de las cepas podemos aún tratarlas, pero que sí que esto está llegando. Nos interesa mucho siempre saber cuál es el mecanismo de resistencia. Igual que nosotros en el hospital tenemos que hacer nuestros controles para ver que las bacterias no se nos diseminen por el hospital. Nosotros desde el Laboratorio de Microbiología siempre nos ha interesado mucho saber cuáles son los motivos por los que las bacterias son resistentes, porque a veces también podemos salvar la resistencia si sabemos el motivo. Os resumo aquí un poquito. La estrategia de que una bacteria puede ser resistente, pues lo primero que puede hacer es poner su pared mucho más gorda. Esto, por ejemplo, lo hace estafilococo mucho. Y lo que hace el antibiótico que tenía que entrar al ser la pared con un tamaño más gordo no logra entrar. Simplemente es una impermeabilidad. Esto se puede llegar a salvar si ponemos sustancias que aumenten la permeabilidad o que disminuyan el grosor de la pared. Recordaros que entre los gran positivos y los gran negativos las paredes son diferentes. Pero bueno, aquí siempre que encontramos una resistencia por aumento de la pared la podríamos llegar a salvar incluso con más dosis de antibiótico. Después podemos tener mutaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una bacteria con una diana y de repente cuando llega el antibiótico a la bacteria se da cuenta lo que hace es mutar esa diana, o sea, cambiarla de forma, de tal manera que el antibiótico así ya no puede entrar. Pues si tenemos aquí una población, las bacterias, la peculiaridad que tienen es que se multiplican muy rápido y que su población puede ser muy diversa. Entonces tenemos una población muy grande de bacterias, una de ellas es capaz de mutar un solo nucleótido y eso ya le confiere en la resistencia. ¿Qué pasa? Que todas las sensibles se eliminan bajo la presión y al final se quedan las resistentes. Esto es lo que se llama la resistencia mediante mutaciones. Otra de las estrategias que tienen las bacterias para volverse resistentes es el eflujo. O sea, una vez que el antibiótico entra dentro de la bacteria y la va a matar, lo que hace es coger una bomba, una proteína que está en la superficie de la pared y expulsar el antibiótico fuera. Eso también se puede buscar bloqueadores de las bombas de flujo. Pero bueno, también es bastante más complicado. Y este es el principal mecanismo con el cual vemos las multiresistencias en el hospital y en el ambiente y en todos los sitios. Está la bacteria, viene el antibiótico, la bacteria se muere. Lo que hace la bacteria es buscar una enzima que degrade el antibiótico, que lo inactive. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que los mecanismos por los cuales adquiere el gen que codifica esta enzima suelen ir codificados en plásmidos. Esto que veis aquí son plásmidos conjugativos. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que esta bacteria, además de ser resistente porque tiene la enzima, tiene un material genético en un plásmido que se puede juntar con la bacteria de al lado y transmitírselo. Eso es súper importante porque ayuda mucho la diseminación a nivel mundial tanto de los clones como de los plásmidos. Porque aquí están todos resumidos, ¿no? Pero lo que os quería decir es que una vez que aparece un clon exitoso que tiene una… o sea, el clon dentro de los estafilococos no todos son iguales, ¿no? Para ser metilicilinas resistentes tienen que ser unos clones específicos, unos linajes genéticos específicos. Pues encima junto ese linaje que es muy exitoso, que tiene mucha capacidad de diseminarse y de permanecer, lo junto con un plásmido que lleva un gen de resistencia a un antibiótico, la diseminación va a ser mucho mayor a nivel mundial. Entonces, bueno, resumí aquí un poco los grandes mecanismos de resistencia que pueden ser a nivel de diseminación vertical. Veis que hay un conjunto de bacterias que puede ser nuestra tripa. Nosotros podemos tener en la tripa 10 a la 14 bacterias, pero una de ellas lleva este gen de resistencia. Cuando llega el antibiótico, lo que ocurre es que mato a todas las sensibles y la resistente se duplica. Al final lo que hago es reemplazar una población muy diversa con muchas especies, la reemplazo por solo la resistente. Es una selección por cuello de botella. Y aquí lo que tengo es una diseminación horizontal. La estrategia es diferente. Cuando llega el antibiótico y la bacteria se siente amenazada, las de al lado le dicen, por favor, pásame el plásmido que confiere esa resistencia. Al final todas ellas son resistentes. Lo que tenemos es muchas especies, todas con el plásmido de resistencia. Esto siempre nos va a ayudar mucho a entender desde los mecanismos de transmisión hasta cómo podemos parar esta diseminación de la resistencia a nivel humano. Y este es un poco el resumen. Sabemos que hay unos clones que están muy adaptados al hospital y que encima tienen estos plásmidos confuativos que aún son mucho más exitosos en la lucha. Y luego recordaros que las bacterias, los plásmidos, no tienen fronteras. Esto lo hemos visto. Yo creo que el ejemplo que siempre es más gráfico es el de la crisis de los cetinos. Cuando empezó a diseminarse, que era en tiempo real, en Holanda, en Alemania o en Hamburgo, podíamos ver en tiempo real cómo estaba llegando la bacteria a muchos países en semanas, en cuestión de semanas, porque hoy estamos todos aquí compartiendo nuestras bacterias y nuestras resistencias y mañana alguno va a coger un avión a Estados Unidos y la bacteria va a ser capaz de llegar igualmente. O sea que eso es muy importante. En este punto es súper importante tener el concepto OneGel muy claro. Todo lo que hagamos para mejorar la salud en los humanos va a repercutir en los animales y en el medioambiente. Estas direcciones son... hay que asumir que todo lo que hacemos en el mundo tiene su repercusión. O sea, no es como una sentencia dramática, pero es verdad que lo hemos visto, porque es que en el hospital lo que hacemos es tipar las bacterias y la resistencia y sabemos de dónde viene toda la resistencia. Suele venir muchísimas las MDMs, vienen de India. La gente en el Ganges, pues hay ahí una microbiota que puede sobrevivir a todo y tú te vas al Ganges, te bañas, vuelves a España y, bueno, lo que te vas a traer, pues ya sabemos que no va a ser nada bueno. Porque está claro que todo va a repercutir al final en lo que hacemos en la vida diaria. Dentro de esto, bueno, pues lo que tenemos muy claro es que nosotros en el hospital usamos antibióticos porque si no se nos morirían los pacientes. Vosotros a nivel veterinario os pasa lo mismo, tenéis que tratar a los animales y está súper justificado el uso de los antibióticos, ¿no? Pero a su vez también tenemos que tener claro lo que os he dicho antes, que todo va a repercutir. Los animales de abasto, igual que los humanos, cuando les damos antibióticos, todos vamos al baño y eliminamos con nuestra orina y con nuestras heces restos de antibióticos. Eso va a acabar pues en el agua común, que es verdad que se depura y que ahí suele eliminar bastante de las sustancias. Pero de alguna manera el uso de antibióticos va a llegar hasta los terrenos más vírgenes como puede ser el campo y las aguas de los ríos, todo eso va a llegar. Y de hecho hay estudios donde buscan los plasmidos de resistencia alrededor de las ciudades, dentro de las zonas deshabitadas y se ve cómo se va diseminando porque para la bacteria es una ventaja muy selectiva tener un plasmido de resistencia. Igualmente, ya os digo que a la bacteria nunca le va a gustar ser resistente. Es como si una bacteria con una resistencia la tiene en previsión de que pueda venir el antibiótico, pero es como salir de casa todos los días con una mochila que llevas por si llueve, por si hace frío, por si una mochila muy pesada, porque cada vez que se duplica tiene que duplicar todo ese contenido genético. Así que a la larga a la bacteria nunca le va a gustar ser resistente. Siempre a ella le va a favorecer ser sensible porque es mucho más ecológico para ella el subcignos. Entonces, bueno, pero hay que ser consciente de que este circuito existe. Y de hecho hay mucha gente que estudia la resistencia a los animales salvajes. Hay un centro en Portugal y aquí en Logroño también, Carmento, que estudia mucho la resistencia a los animales salvajes. Y vemos cómo las resistencias que vemos en humanos también están en los jabalís que están en el campo suelto. Y eso es porque han bebido un agua que tiene una bacteria con un plasmio de resistencia. Y nuevamente acordaros que el suelo está lleno de antibióticos, que es que no es una cosa que no se nos inventa. Aprendiendo de nuestros errores, pues desde el año 1940 es cuando la gente se da cuenta de que si en el pienso que damos a los animales hay streptomices aurofaciens, está este hongo, pues lo que pasa es que este produce la ciclina, que es amarilla, y el animal engorda más rápido. Eso se considera una ventaja. Y desde el año 1950 pues empiezan a plantearse, vamos, yo tampoco soy experta por supuesto, pero vamos, desde el año 50 es cuando se piensa en dar antibióticos a bajas dosis para favorecer que el animal engorde más rápido. Si os acordáis de lo que decía Fleming, las bajas dosis lo que hacen es seleccionar los resistentes. No los matan, sino que los seleccionan. En 1969 está el informe británico en el que dice que la selección de resistencias ya podemos tener cuidado, que puede haber antibióticos análogos, y entonces se nos ocurre pensar que nosotros podemos coger antibióticos solo para humanos y solo para animales. Eso es verdad que esa ley podría ser así. Podríamos coger, reservar antibióticos para humanos, que podría ser en el caso de los glicopétidos, reservar vancomicina para humanos y dar aboparcina para los animales. Entonces, es un análogo estructural la una de la otra. Cuando damos aboparcina a los animales, conseguimos que sean resistentes a la aboparcina y por resistencia cruzada a la vancomicina. Cuando los antibióticos son de la misma familia, es muy fácil que aunque demos otro compuesto totalmente diferente, la resistencia sea igualmente, porque a la bacteria las moléculas le dan igual, lo que quiere es sobrevivir a ese antibiótico. Así que bueno, es más difícil. Entonces, en el año 70 ya se extravecen los artículos científicos, establecen una relación directa entre el consumo de antibióticos y la resistencia. Y como ya sabéis, desde el 97-2006, pues ahí es una prohibición expresa de dar antibióticos como promotores del crecimiento y se reservan solo para la terapia. Aquí veis aboparcina y vancomicina. Yo realicé mi tesis justamente en esta problemática. Las cebas que teníamos resistentes a vancomicina en los humanos en aquel momento, que era el año 1996-94-96, las veíamos muchas cebas resistentes a vancomicina, se suspendió la aboparcina como promotor de crecimiento y en España desaparecieron las resistencias a vancomicina en humanos. O sea, no las encontramos, son muy raras. O sea, que sí que vemos una relación muy, muy directa. Este gráfico lo que trata de ver es el consumo de antibióticos en la resistencia. Y bueno, es que está más que publicado a nivel epidemiológico. Cuanto más antibióticos consumimos, pues más resistencia. Aquí está España, que es uno de los... España está identificada como los mayores consumidores de antibióticos. Es verdad que se ha hecho en humanos verdaderas barbaridades. Yo podía ir a la farmacia a comprar antibióticos hasta hace muy poco tiempo y esas consecuencias aún las estamos pagando también. Y aquí está España, pues que está reconocido con Italia. Toda la cuenca mediterránea en general tiene mucho consumo de antibióticos. Y mucha repercusión. Nosotros en los hospitales lo que hacemos todos los años es reportar a Europa. Tenemos unos mecanismos de distinción a través de LEAD. Y lo que hacemos es reportar la multiresistencia, porque así vamos viendo cómo va. Entonces, bueno, pues vais a ver todo el escape. Son los microorganismos que consideramos de mayor foco en humanos. Enterococo, estafilococo, clexiela, cinetobacter, pseudomonas y echerichia coli. Y ese pues también aurius y enterococo faecium. Bueno, vais a ver todo el rato como la cuenca mediterránea, pues estos son los gran negativos. Pues todos estamos llenos de resistencia. Son los últimos desde el año pasado. Y aquí todos los nórdicos, hace ya tiempo que se dieron cuenta de esta asociación antibiótico-más resistencia. Y ellos eliminaron los antibióticos bastante de su vida diaria, tanto en humanos como en animales. Y están, no tienen mucho más regulado. Y desde luego las resistencias son bastante más pequeñas. Os contaba aquí el ejemplo de la colistina, que es una cosa, un tema muy interesante. La colistina, pues, os acordáis que era la polinizina de los primeros antibióticos que se descubrió. Y por su toxicidad no se ha utilizado en humanos. Pero como ya no tenemos nada que dar, hemos recuperado la colistina. Y ahora es lo que más estamos dando para tratar en el hospital. Entonces, la colistina, como os digo, la conocemos desde hace muchos años. Y la teníamos ahí sin usar porque había otros antibióticos con mejores, menos tóxicos y mejores disponibilidades. Y en el año 2016 se describen en China las primeras plásmidos que llevan el gen MCR1 a colistina en gran negativo. Es en el Cheichacol. Y en concreto, pues, esto es el mapa de China y ellos estudiaron, estaban estudiando a los animales y la resistencia a colistina, pero buscando problemas en el cromosoma, algo que fuera con menos capacidad de dispersión. Y se encontraron con que en los puntos rojos que veis aquí, se encontraron cepas con el plásmido de MCR1 que confía la resistencia. El mapa actual, este es el 2016, el mapa actual de la resistencia a colistina en el mundo es este. Ese gen se ha transferido por todo el mundo en muy poquísimo tiempo. O sea, es un plásmido muy, muy exitoso con unos linajes clonales muy exitosos y ha sido capaz de diseminarse por todo el mundo. Y afecta tanto a los animales como a los humanos, como animales y humanos, animales y el ambiente, animales humanos y medio ambiente. Veis que China es exagerado porque el consumo de colistina en China en los animales ha sido muy grande. Pero que sepáis que en España, en el hospital, ya tenemos cepas resistentes a colistina muchísimas. Este es el consumo de colistina en el 2004 para animales y veis dónde estamos con respecto a lo recomendado. Así que todas las consecuencias las acabamos viendo. Estafilococo aureus ST398 es un clon de estafilococos muy particular que está adaptado al cerdo y que sabemos que no estaba representado en los hombres porque no estaba adaptado al ser humano. Bueno, pues que sepáis que ya en las infecciones ya hemos encontrado, ya se ha descrito, en España y en todo el mundo, el clon ST398 ya está apareciendo. Así que bueno, ha saltado desde el cerdo al ser humano y es clave la transmisión, se ha podido documentar. Bueno, ya os he convencido de que estamos fatal, que tenemos que solucionar esto de alguna manera. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Vamos a poder revertir la situación? Bueno, pues también hay que tener en cuenta que la situación, o sea, algo tenemos que hacer, eso está claro. A nivel del concepto de una salud, tenemos que cambiar desde los humanos a los animales, al medio ambiente a todos, pero también tenemos que tener en claro las coselecciones. Aunque disminuyamos el consumo de un antibiótico, como todos los genes de resistencia van juntos, puede ser que con otro antibiótico seleccionemos a otros que no tengan nada que ver. Este concepto también quiero que lo tengáis claro. Incluso hay genes de resistencia a metales pesados que están unidos a los de los antibióticos. Y como los metales pesados pueden estar en el suelo, pueden ayudar a la selección de los plasmidos. Así que es muy importante los estudios epidemiológicos. Y sobre todo lo que os decía antes, la resistencia que lleva un coste biológico a una bacteria jamás le va a gustar ser resistente, pudiendo ser sensible. Entonces creo que tenemos que tirar por esa vía mucho más ecológica y de optimizar lo que es la microbiota general. No solo la de los humanos, la de los animales, sino todo en general. Entonces, bueno, que sepáis desde el punto de vista humano, pues tenemos mucho cuidado con los antibióticos. Hay planes específicos, el PROA, que es un plan específico, hay medidas a nivel europeo y a nivel nacional, por supuesto, también. Todos los antibióticos han optimizado un plan de prevención de las resistencias en los hospitales. Y desde la SEIN, Sociedad Española de Enfermedades Infectivas y Metrobiología Clínica, pues tenemos unas recomendaciones y hacemos cursos continuos para intentar limitar la resistencia a nivel de los hospitales. Todo lo que hacemos en el hospital no es nada sin la ganadería y la agricultura. Lo tenemos muy claro, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de hacer pruebas de diagnóstico rápido para detectar cuanto antes, para que los servicios de medicina preventiva paralicen la transmisión de la resistencia. Impulsar el desarrollo de nuevos antibióticos, ya os he dicho que cada vez va a estar más obsoleto porque cada vez que tengamos un antibiótico nuevo va a salir una resistencia, no hay nada que hacer. Educar a los ciudadanos y, desde luego, la multidisciplinaridad. Es importante que lo que haga el clínico en la planta cuarta del hospital sea lo mismo que haga el de abajo en la menos tres, ¿vale? Porque es muy importante. Todos no podemos hacer esto a nivel local, sino que tiene que ser en general. Esta diapola la pongo porque no solo hay antibióticos en los hospitales o en los animales, sino que hay antibióticos en muchos sitios y muchas cosas que no sabemos que son antibióticos. Hay muchas de las sustancias que no sabemos que pueden tener actividad contra las bacterias de nuestro intestino, simplemente. Y esto es el pan bimbo de toda la vida, que si os acordáis se ponía verde y ya no se pone verde porque le echan un conservante que lo que hace es inhibir los hongos. Pero es que nosotros también tenemos hongos en nuestra tripa y también se va a ver afectado por esto. Entonces, que lo que hacemos en el día a día, la alimentación que tenemos, es verdad que está muy regulada y que los conservantes son seguros para nosotros, pero que muchas veces no se ha dimensionado el efecto de esos conservantes en nuestra microbiota intestinal y que, a su vez, podemos ir de esa manera también seleccionada resistencia. Bueno, y ahora os quería contar lo que hacemos en el hospital con un programa que tenemos de transferencia de materia hospital, exclusivamente para Clostridium difficile, ¿vale? Los animales también tienen Clostridium, bueno, se llama Clostridium difficile, que ha cambiado la medicatura, pero bueno, para Clostridium nosotros tenemos una microbiota bastante diversa, damos antibióticos para lo que sea, un uñero, una... para cualquier cosa, damos antibióticos, se pierde la diversidad y lo que hace en ese momento Clostridium es que las esporas germinan y se adueñan del territorio, ¿no? Clostridium se reproduce muy rápido, produce las toxinas y esto nos da la diarrea. Bueno, pues cuando llegamos a esta situación y detectamos una diarrea causada por Clostridium difficile, en el 80% de los casos, o sea, vamos a dar antibióticos, que es lo que tenemos que dar de primera línea, y en el 80% de los casos los pacientes se curan y se acaba o se va a su casa y esa microbiota vuelve a su estado normal. Pero hay un 20% de los casos en que no se cura, esa microbiota no se llega a reemplazar por muchas especies que estaban colonizadas antes y se queda solo Clostridium. Bueno, pues eso es recurrencias, ciclos de recurrencias de diarrea y hay gente que lleva 5 o 6 ciclos de diarrea y no estamos hablando de una diarrea cualquiera, sino, bueno, seguro que lo sabéis por los animales, pues son diarreas muy copiosas, con moco, con sangre, la gente, bueno, pues se muere de esto. Entonces, desde el año 2013, unos holandeses, la historia del trasplante se conoce desde hace mucho tiempo, pero es verdad que a nivel humano no se hacía, los americanos se hacía un poco, pero en el año 2013 un grupo holandés decide plantearse si realmente podemos emplazar esa microbiota de alguna manera más ecológica, saludable, ¿no? Entonces plantean un ensayo clínico en el que tratan de ver si a los pacientes les doy vancomicina, que es lo que tengo que darle, o sea, las guías de terapia dicen que a estos pacientes con diarrea proclostridium difícil con recurrencia les voy a dar vancomicina y ellos dicen, pues voy a comparar lo estándar que es esta vancomicina del medio, la voy a comparar con vancomicina más trasplante o vancomicina más lavado intestinal, con unos enemas. Bueno, y van a ser 300 pacientes para hacer este ensayo clínico y cuando llevan 30 pacientes deciden parar y publicar los resultados porque consideran que no es ético seguir adelante. Ellos dicen que a los pacientes que se... bueno, lo que hacen, lo que está estandarizado la vancomicina, se curan el 30%. Cuando hacen vancomicina y lavado intestinal baja incluso la eficacia de la vancomicina al 23% y cuando hacen trasplante, pues en la primera infusión del trasplante se curan el 80% y si a los que fracasan les hacen un segundo retrasplante llegan a tasas de curación del 94%. Como veis, el número de pacientes son 16, 13 y 13. Es muy poquito, esto casi no tiene ni significación estadística porque es muy poquita población, pero ellos dicen que no es ético seguir adelante porque ellos saben que si hacen un trasplante fecal los pacientes se van a curar y si no, la mayoría no van a seguir adelante. Entonces, desde ese momento las sociedades gastroenterológicas se reúnen y dicen que hay evidencia suficiente como para hacer trasplante fecal en el caso de diarrea por closidum difíciles con recurrencia. Acordaros que quedaba el 80% que se curan solo con la vancomicina, pero estos 20% que recaen y recaen son los que están indicados en el trasplante. Bueno, nosotros desde el año 2015 en el hospital nos planteamos, bueno, he puesto que lo decían los guías, las guías de terapia de los gastroenterólogos, pues nos planteamos qué es lo que teníamos que hacer, hacer un trasplante porque tenía más éxito que el antibiótico. Entonces, nos juntamos gastroenterología, enfermedades infecciosas y nosotros desde micro y echamos a andar el programa de trasplante fecal. Nos fue fenomenal y la verdad es que es como magia porque un paciente que está fatal y que tiene bastante probabilidad de morirse, pues en cuanto le haces el trasplante está fenomenal. Es que es cuestión de horas, no es incluso ni días, en horas. Hemos tenido hasta pacientes que han venido a la ambulancia, lo hemos hecho y han ido en la ambulancia a su casa. O sea, que es bastante, bastante sencillo. Lo que hacemos, por si tenéis curiosidad, bueno, la selección del donante es clave. Siempre buscamos entre la familia o relacionados que convivan por la transferencia de bacterias de una persona a otra y lo que hacemos es, una vez que tenemos el donante que pasa una certificación muy grande, pues con una deposición fresca la mezclamos con agua, lo filtramos para dejarlo completamente líquido y lo metemos con colonoscopia en el ciego de la persona. O sea, una colonoscopia. Todo el proceso son 20 minutos, desde que tenemos la caca del donante hasta que lo metemos, son 20 minutos, muy sencillo, agua, caca, filtrado y colonoscopia. Es súper eficaz, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros hemos seguido adelante con ello y nos ha ido muy bien para tratar el clóxido difícil, que es algo que queremos hacer. Lo que pasa es que por el camino nos hemos dado cuenta, no solo nosotros, sino muchísima más gente, de que ahí pasan más cosas. Pasan más cosas tales como que erradicamos la resistencia. Nosotros tenemos este artículo publicado, se dio cuenta el residente, como os decía al principio, todos los pacientes que son especiales les hacemos unas torundas de control. Y esta señora, pues es la típica abuelilla que reingresa muchas veces en el hospital porque tiene muchas patologías. Un día viene por el pulmón, otro día por el corazón, otro día por lo vascular, por cualquier cosa. Esta señora estaba colonizada con una clepsia en la usetoca productora de carbapenemasa, que le contraindicaba cualquier operación. La señora se tenía que operar y no se podía operar porque estaba colonizada por la clepsiela. La señora, de tantas veces llegada al hospital, pues acabó cogiendo clostridium, acabó en la recurrencia, le hicimos el trasplante con las heces de su hijo, que era el donante, y le erradicamos la clepsiela resistente y se reemplazó por otra clepsiela sensible que tenía el hijo. Nos dimos cuenta porque en el programa de las torundas, esta que os digo, de control, dejó de sonar la alarma de carbapenemasa. O sea, nosotros desde nuestro punto de vista hacíamos el trasplante y se acababa. Pero claro, cada vez que encendemos la pantalla en el ordenador, nos sale una lucecita que dice carbapenemasa, colonizada por carbapenemasa. Pues esta señora la lucita se la apagó un día y dijimos, ostras, aquí ha pasado algo. Como tenemos siempre, guardamos alicuotas de todo, volvimos para atrás y lo que nos dimos cuenta es que la señora se había descolonizado de la clepsiela resistente por el trasplante. Se ha publicado también en otras personas, se ha publicado ya, no hay muchas, pero ya hay, no solamente bacterias en concreto, sino genes. Este artículo lo que hace es buscar los genes de resistencia a nivel de la microbiota. No buscaba las bacterias para cultivarlas, sino lo que hace es una aproximación metagenómica de los genes de resistencia. Y vemos aquí cómo el donante tiene estos genes. El paciente, antes de trasplantarse, tiene muchos más genes de resistencia. Y después del trasplante hemos conseguido bajar los genes de resistencia de un intestino. Este artículo también es muy interesante, que ya no habla solo para evitar la resistencia, sino para prevenirla. O sea, que es un paso más adelante. Hoy en día no se hace trasplante para la multiresistencia, pero nos quedará muy poco, porque es una herramienta muy eficaz y bastante ecológica. Es restaurar un ecosistema resistente por otro completamente sensible. O sea, que yo creo que en muy poco tiempo va a ser una realidad en los hospitales. Y nada, yo simplemente quería acabar, que os quede claro que la resistencia es una cosa real, que la tenemos en el hospital, que hay muchas personas ya que se les complica mucho la terapia con los antibióticos, que tenemos que buscar otras alternativas. El concepto OneGel, todo lo que hagamos va a repercutir en todo el mundo. O sea, eso es imprescindible tenerlo claro. Necesitamos optimizar los antibióticos y vigilar continuamente la resistencia. O sea, hay un trabajo enorme de monitorización, de ver la situación actual en todos los sitios, cómo está. Y luego que, bueno, pues que igual tenemos que buscar otras alternativas ecológicas para salvar los animales en veterinario. O sea, que utilizar el antibiótico al final su traducción en la resistencia y que igual hay que buscar otra alternativa que sea más ecológica y que tenga menos consecuencias. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Rosa, por esta intervención y por todas las explicaciones sobre los mecanismos de resistencia y cómo se puede combatir. Tenemos aquí una pregunta que es un poco larga, pero bueno, la voy a leer entera. Parece que el trasplante fecal puede ser una alternativa frente a las resistencias. La administración de heces en animales está prohibida en el ámbito de la alimentación animal. Esto es así. Y nos plantea dos preguntas. Una, si no le parece desafortunado el término trasplante, si no sería más adecuado hablar de transferencia. Y la otra es, para la Administración, si sería compatible esta transferencia con la legislación en materia de alimentación animal. Que esta yo ya la contesto, de momento no. Y casi te dejo contestar la primera. Bueno, efectivamente, no es trasplante, es transferencia. Es transferencia en materia fecal. Lo que pasa es que en inglés es trasplante y seguimos siendo trasplante. Y es verdad que es lo primero que dijimos. Pero cuando nosotros quisimos poner a punto el programa de trasplante, fuimos a la Organización Nacional del Trasplante para que nos autorizara y evidentemente nos dijo que no era un órgano como tal y que lo que es una transferencia de microbiomas. La palabra adecuada es transferencia, desde luego. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta más para hacerla con el micro? Si no, yo tengo una. También. Ah, bueno. O dos, cómo no. Sí. Bueno, que es que… ¿Qué situación legal tiene este tipo de tratamiento en medicina humana? Porque realmente cura la enfermedad. Por lo tanto, según la definición de medicamento, debería ser considerado un medicamento, pero no es así. ¿Qué tipo de consideración legal tiene este tipo de actuación, no voy a decir la palabra, tratamiento en humana? Gracias. Pues, una buena pregunta. Nosotros intentamos desde el primer momento que fuera algo que estuviera legislado y organizado. Como os digo, fuimos a la Organización Nacional del Trasplante, fuimos a la Comunidad de Madrid, fuimos a un montón de sitios y todo el mundo dijo que no era su competencia y que se inhibía de cualquier tipo de reglamentación y de nada. Y, claro, nosotros veíamos las guías de los gastroenterólogos y la verdad es que, bueno, un poco por locura y un poco porque creíamos que era lo que teníamos que hacer y seguimos creyéndolo, empezamos a hacerlo con una carta del director médico de nuestro hospital que nos dijo que nos autorizaba. El paciente firma un consentimiento informado diciendo que está claro que, aunque se ponga de color verde, que no pasa nada, más o menos, porque es que ni siquiera el comité de ética de nuestro hospital nos autorizó a hacerlo, para que os hagáis una idea. Las cosas han cambiado muchísimo y ya este año la Agencia de Medicamento Española nos ha llamado a todos los centros que hacemos trasplante para que regulemos esto y lo vamos a convertir en medicamento. Yo creo que el SAT tiene que tener un medicamento y va a tener que ser regulado, porque si no, cualquier persona en cualquier esquina podría hacerlo también. Es complicado. Entonces, es verdad que estamos muy conscientes del potencial terapéutico que tiene esta herramienta, pero hay que elegirla muy bien, porque una microbiota es responsable de una enfermedad y de una salud. Pero, claro, lo que le estamos poniendo a una persona puede que dentro de 20 años sea lo que le está causando otra enfermedad diferente. Entonces, somos muy cautos con esto, pero deciros que se va a transformar en un medicamento y que va a haber una regulación específica para ello. Hola. Solo es un comentario. Yo recuerdo que hace tiempo, y creo que todavía hay muchas explotaciones que lo hacen de porcino, cuando entraban cerdas jóvenes se les ponía en contacto con las heces de las cerdas que ya llevaban tiempo alojado. Y supongo que el efecto que buscaban era un poco este, ¿no? Al final lo que buscas es bacterias. Quiero decir, es verdad que las heces las vemos como un desecho y como un resto orgánico. Pero nosotros, yo siempre le digo a los pacientes que lo que buscamos es sus bacterias, su microbiota, ese ecosistema que está compuesto por muchas especies diferentes, pero que entre ellas están en armonía. Y es un poco el concepto ese de no…, no es las heces como tal ni una bacteria como tal. O sea, no es como dar un probiótico específico, sino un ecosistema que entre él ya está, hace tiempo que funciona y por eso está optimizado. Ese es el concepto, efectivamente. Yo quiero hacer otra pregunta. Nos has comentado que lo que ocurre en España desde el punto de vista legal, ¿qué se sabe de otros Estados miembros de la Unión Europea o incluso la Unión Europea a nivel central? ¿Cómo lo…? ¿De trasplante, dices? Pues los americanos lo tienen muy regulado porque es la FDA la que lo regula, ¿vale? Los tienen, desde luego, registros de todo y lo hacen bastante más regulado. A nivel europeo se hace en muchos, en todos los países ya, porque es que la diferencia entre morirte y salvarte la vida es así de simple, entonces se hace. Pero tampoco está muy regulado. Hay un banco de heces en Amsterdam y hay iniciativas desde la Comunidad Europea para intentar regularlo, sobre todo. Sobre todo para que se guarden alícuotas de lo que pones, de la microbiota que pones y que luego podamos trazar si hay problemas. Pero va a ser un programa… O sea, en los próximos años, desde luego, va a haber una regulación fuerte sobre esto, sí. Otra pregunta. ¿Eres conocedora de experiencias de este tipo en animales? Que se hayan hecho en animales a título… Yo es que solo me dedico al humano. Es un hándicap que tengo. Una pregunta. Cuando tú haces la transferencia de los gérmenes de un humano a otro, ¿qué pasa con la población que tiene el enfermo? ¿Cómo la otra, que se supone que es menos adaptada a cualquier cosa, sobrevive y mata a la que tiene los…? Muy buena pregunta. Efectivamente, nuestro programa funciona fenomenal en Clostridium difficile, porque estos pacientes, aparte de que están muy tratados desde hace mucho tiempo con antibióticos, que es lo que les ha provocado la bajada de su microbiota normal y el replacamiento por Clostridium, luego tiene muchísima diarrea y eso hace que el ecosistema esté arrasado. O sea, en los pacientes que tienen diarrea por Clostridium, hagamos lo que hagamos, se implanta. Hemos visto estudios… O sea, nosotros analizamos lo que ponemos, cuánto se queda y cómo se queda. Bueno, pues en Clostridium hagamos lo que hagamos, se queda. Pero si lo tratamos de hacer con otros pacientes, hemos abierto un programa de colitis ulcerosa que se acabó cerrando porque no está optimizado. Efectivamente, no conseguimos reemplazar lo que tiene. Se ha propuesto desde artículos científicos que primero hagamos una descontaminación del intestino y luego hagamos la transferencia. Y también se ha propuesto… Nosotros hemos trabajado con físicos y con matemáticos para buscar modelos matemáticos de si tengo esto, cuánto tengo que poner por encima para arrasar esa población. Entonces, estamos un poco en intentar modelizar y optimizar cuántas bacterias tenemos que poner y de qué forma para reemplazar por completo. Pero efectivamente no es tan sencillo porque esas bacterias de nuestro intestino llevan toda la vivienda viviendo con nosotros y están adaptadas. Entonces, lo que pensamos es que tenemos que superar un umbral para arrasar a los que están. Y luego también con el tiempo ya no iremos a poner toda una microbiota completa, sino solamente aquellas bacterias que seamos las que queremos reemplazar. O sea, igual no nos hace falta poner todo el ecosistema, sino reemplazar una coli por otra o una eclepsia por otra. Iremos también a eso. Bueno, yo realmente no tenía una pregunta, era solo si quería a esta persona que le contestaran con el tema de la experiencia veterinaria de este tipo de prácticas. En veterinaria hay bastante experiencia en este tema. Lo que ocurre es que ocurre, igual que en medicina humana, solo se han hecho a nivel experimental. Porque la Agencia del Médicamento prohíbe totalmente la inoculación de un organismo vivo en un animal hipotéticamente sin problemas y que lo que tiene es una enfermedad por un patógeno determinado y diagnosticado. Entonces, no se ha avanzado nada, porque en veterinaria se ha intentado incluso que tuviera la… se contemplara bajo el punto de vista de una autovacuna, pero tampoco se ha podido hacer, porque en España las autovacunas con organismos vivos tampoco están autorizadas. No son humanas, pero en veterinaria están completamente prohibidas. Entonces, no… Y respecto a otra pregunta que ha habido en la parte de la puntualización de las granjas de porcino que utilizan en esa práctica de poner en contacto con heces, solo quiero aclararle que solo se ha hecho exclusivamente con enfermedades epíricas, no se ha hecho jamás con enfermedades bacterianas. La única… El único propósito que había era adaptar y aclimatar a un ambiente con una carga vírica importante a las cedras futuras reproductoras. Nada más que era eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo tendría una última pregunta para Rosa, y es volviendo a los mapas que nos enseñabas en tu presentación, donde se ve la diferencia entre norte y sur, por así decirlo, es un poco ver, o si tenéis algún tipo de estimación, de decir, si ahora mismo empezamos a disminuir el consumo de antibióticos o el uso, ¿cuánto tiempo podríamos tardar en llegar a esa situación de más, de menos resistencia o de menos prevalencia de microorganismos resistentes? Efectivamente, los nórdicos, en cuanto empezaron a saltar las alarmas de los animales, las granjas, la resistencia, los nórdicos prohibieron todo mucho antes que la Unión Europea prohibiera los promotores de crecimiento, los nórdicos lo prohibieron mucho antes, todos los suecos, los finlandeses, los noruegos, y la reversión fue muy poco, cuatro o cinco años, te diría yo, muy, muy poco. O sea, las consecuencias fueron inmediatas. Sí, pero solo una última pregunta, que estoy muy interesado en la práctica en humana de la transferencia o trasplante, como lo quieran determinar. Transferencia, la palabra es transferencia. En veterinaria, por lo menos los que hemos trabajado en eso, nos hemos encontrado con muchos problemas a nivel de selectivizar un poco la microbiota, porque la microbiota digestiva o incluso respiratoria en los animales contiene tal variedad de bacterias que… O sea, da mucho miedo muchas veces utilizar ese material para, por decirlo de una manera, inmunizar otros animales. Entonces, me gustaría saber si en medicina humana se está selectivizando de alguna manera, porque en veterinaria se ha hecho mucho trabajo a nivel de secuenciación, de intentar ver, sin tener que aislar la bacteria, ver qué hay, más o menos. También es cierto que faltan muchos estudios en veterinaria del conocimiento de las poblaciones bacterianas, de determinados… O sea, es decir, la microbiota casi no se conoce. Entonces, quería saber si en medicina humana se está selectivizando de alguna manera incluso el aplicar no directamente las heces, sino un cultivo de la propia cepa aislada, que esa es otra de las grandes preguntas en veterinaria, utilizar solo cepas aisladas en la misma granja o utilizar cepas de otras explotaciones. Nada más quería ver si me podía decir un poco la tendencia que hay. Muchas gracias. Encantada de contestarte. Pues mira, es verdad que lo utilizar una cepa sería lo óptimo, porque tendríamos todo controlado. Pero en medicina, si nos hemos dado cuenta, hemos tenido mucho cambio con el estudio de la microbiota humana, porque siempre hemos pensado que eso era algo anecdótico y lo que nos damos cuenta ahora no es lo que condiciona nuestra enfermedad, porque siempre empezamos a estudiar las cosas porque pasa algo por la enfermedad, pero cuando usas los controles te das cuenta de que todos estamos llenos de bacterias, todos los que estamos aquí estamos llenos de bacterias y si estamos llenos de bacterias es porque nos confiere unas propiedades saludables que si no, no las tendríamos. O sea, eso es para empezar. Entonces, también ha habido mucho cambio de pensamiento, de pensar de lo que era malo o lo que era bueno. Uno piensa en el Chirichia coli llegando del aire y atacándonos y causándonos una infección y de repente todos los que estamos aquí tenemos el Chirichia coli en nuestro intestino. Entonces, ese cambio de pensamiento de que la bacteria tiene un papel protector bueno, creo que es lo que tenemos que hacer ahora, dar ese paso a la siguiente y tratar un poco de buscar también lo que es la normalidad, es que todos estamos llenos de bacterias y que esos animales llenos de bacterias, hablando entre ellas las bacterias, a su vez hablando con la célula del intestino, a la hora de utilizar el ecosistema ¿podemos utilizar una bacteria? Sí, sería lo ideal, pero también nos hemos dado cuenta que el ecosistema completo es mucho más robusto que una sola bacteria porque desconocemos el diálogo que hay entre bacterias y a su vez con el intestino. Entonces, lo que quisiéramos es optimizar siempre los menos riesgos, evitar los riesgos. Para evitar los riesgos podríamos dar una bacteria, pero el ecosistema completo nos asegura funcionalidad. Y un paso más allá, nosotros siempre estudiamos bacterias, o sea, siempre miramos bacterias porque tenemos un gen 16S que cogemos las heces, sacamos el DNA, hacemos 16S en una secuenciación y lo sabemos todo muy rápido. También nos hemos dado cuenta de que hay hongos y fagos que son de los principales participantes en el intestino y desconocemos por completo lo que pasa con ellos. Entonces, si a mí me pasara algo ahora que me tuviera que reemplazar mi microbiota, entre elegir una sola bacteria o un ecosistema, yo elegiría el ecosistema completo, elegiría hoy en día. Pero creo que deberíamos de llegar a tocar una sola tecla para que el piano se vuelva a conformar también. ¿Alguna pregunta más para Rosa? Si no, continuamos con la jornada. Muchas gracias, Rosa. Gracias, un placer. Vamos a seguir. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la segunda ponencia de la mañana. La segunda ponencia la va a presentar Leonora Algarra, que es la subdirectora de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura. Leonora ha sido jefe de área durante muchos años, también ha sido subdirectora adjunta, y nos va a presentar las novedades que supone el reglamento de piensos medicamentosos, que se encuadra dentro de la Estrategia Europea de lucha frente a las resistencias antimicrobianas. Y ella tiene el conocimiento de cómo han ido los debates, qué es lo que se pretendía desde el principio con este reglamento, y cómo han ido todos esos debates en el marco del Consejo, en los grupos de trabajo técnico. Y os va a contar cuáles son estas novedades. Nada más. Gracias. Cuando quieras, Leonora. Bueno, pues, buenos días. Después de la primera charla que nos ha ubicado en el mundo de las resistencias, nosotros vamos a meternos más en nuestro terreno, en piensos medicamentosos, pero la verdad es que en esta jornada nosotros no queríamos focalizarnos en nuestro trabajo del día a día, en el pienso, en el control, sino queríamos que darle una visión más de conjunto, como nosotros tratamos desde la unidad este tema. Por lo tanto, voy a dar una charla, hablar un poco de los antecedentes, por qué esta legislación, cuál era el contexto en el que se producía, cuáles son los principales cambios y cómo estamos trabajando. En estos cuatro enfoques voy a intentar avanzar. Los antecedentes es que, para regular el pienso medicamentoso, a nivel europeo teníamos una legislación antiguísima, del año 90. Desde el año 90 había una directiva europea que era la que basaba en cómo se regulaba la utilización de los piensos medicamentosos, que ha llovido. Desde el año 90 aquí han pasado casi 29 años. El objetivo de esta propuesta era que ya tocaba. Había que revisarla y adecuarla a todos los progresos que había habido, no solamente técnico, sino también armonizarla desde el punto de vista legislativo. Como todos conocemos, que trabajamos en este sector de la alimentación animal, desde el año 2006 y desde el año 2002 la alimentación animal cambió, tuvo un vuelco desde el punto de vista legislativo. Todos son reglamentos del Consejo y Parlamento, pero los piensos medicamentosos quedaban un poco de lado. Se empezó a trabajar, tocaba, pero ¿en qué contexto? Pues en el contexto de lo que ya también acabamos de hablar. La Comisión ya en el 2011 elaboró un plan de acción sobre resistencias antimicrobianas en el que trataba un enfoque global que abarcara todos los frentes posibles. Y en este contexto, pues aquí las resistencias antimicrobianas tenía un papel importante o se nos miraba de alguna manera a las producciones ganaderas porque se le daba un papel protagonista en que podían aparecer debido a la administración de dosis subterapéuticas, dosis incorrectas o residuales de medicamentos veterinarios administrados a la ganadería. En este contexto se empieza a trabajar y, como digo, pues se hace en un paquete conjunto, se habla de pienso medicamentoso y de medicamento veterinario bajo esta premisa, en una lucha eficaz contra las resistencias antimicrobianas. Mientras estamos hablando en la Unión Europea de modificar la legislación, pues de manera paralela, pues el contexto mundial ya lo hemos hablado. Tenemos en el año 2015 la Asamblea Mundial de la Salud, la Conferencia Gobernamental de la FAO, la Asamblea Mundial de la OIE. Hay un plan de acción global a nivel mundial para luchar contra las resistencias antimicrobianas. Realmente este es el contexto mundial en el que nos estamos moviendo y también este contexto mundial pues tiene su concienciación a nivel europeo. Ya he dicho desde el año 2011, pero sí que también lo que acabamos también de ver, aparece las resistencias como una amenaza real, una amenaza sanitaria. Se empiezan a evaluar y a poner cifras a las muertes que pueden causar las resistencias en el 2050. Se habla de 10 millones de muertes, se habla de las personas que podrían morir de madera prematura por el tema de las resistencias y los costes que puede suponer también desde el punto de vista del problema de las resistencias, hablando de más de 80 billones de euros. Ya hemos visto, esto hace que todas las instituciones a nivel mundial, a nivel europeo y por supuesto también pues a nivel nacional, como vamos a ver, tomen medidas y tomen conciencia. Aquí quería también hacer destacar que el consumo de antibióticos en España, como ya también se ha dicho en la ponencia anterior en relación con la Unión Europea, pues tanto en consumo humano como en consumo animal estamos muy por encima de la media de la Unión Europea, o sea, estamos a la cabeza en el consumo. Por lo tanto, también tenemos que estar a la cabeza a la hora de tomar medidas de reducción en este campo. A nivel nacional, bueno, pues ya también se ha hablado, había que hacer un plan, ya también se habían recogido las muertes que estaban produciendo en nuestro país, el problema de las resistencias, también un problema de que, como ya he comentado, somos uno de los países que más consumo de antibióticos hacíamos y luego también el problema de la falta de información o comunicación o de formación por parte de los consumidores. Uno de cada dos españoles creía que los antibióticos, pues por ejemplo, si no te dan un antibiótico no te curas y que además curan la gripe. Con lo cual, esto quiere decir que también teníamos un problema de educación. Aquí en España, ya también saben, se hizo un plan nacional, igual que el mundial europeo, la concienciación en la que estamos implicados ocho ministerios, setenta sociedades científicas, más de trescientos expertos para tener un plan específico contra las resistencias. Tiene unos bloques, unas líneas estratégicas de trabajo y este es el contexto en el que nosotros estamos, se ha producido esta nueva legislación. La legislación, como ha dicho Javier, empezó en el 2014. Fueron los primeros borradores que tuvimos cuando empezamos el pistoretazo de seguida con dos medicamentos, uno para medicamento veterinario y otro para pienso. Hemos tardado cinco años. Legislar a nivel europeo no es una cosa que se haga en un quítate que aquí me pongo. Son cinco años de legislación para llegar a un acuerdo. Como he dicho, teníamos una legislación muy antigua, pero además, al ser una directiva, no todos los Estados miembros interpretaban lo mismo. O sea, tenían que la directiva te obliga a que el ordenamiento jurídico de cada país interprete lo que era la legislación. Y entonces, en el debate de piensos medicamentosos, pues ya se notaba la diferencia entre todos los Estados miembros. Para algunos, lo que era un pienso medicamentos era un pienso medicamentosos, para otros era un medicamento, porque para ellos todo… o sea, le aplicaba a la fabricación del pienso medicamentosos la legislación de medicamento veterinario. No teníamos un contexto común. Eso ha sido importante también en el debate. Y se ponen de manifiesto los datos que han comentado de que tenemos países de más consumo y otros que lo han considerado como medicamento y ya han hecho un uso mucho más restringido. Tenemos las dos propuestas, como digo, y como ya también se ha comentado, las han traído casi de regalo el día 7 de enero de este año. Y ahora lo que voy a intentar es ver un poco unas consideraciones previas sobre esta propuesta. La del medicamento veterinario habla de los medicamentos veterinarios en tal y la de pienso habla del pienso medicamentoso. ¿Y qué es el pienso medicamentoso? Pues el pienso medicamentoso es una vía, una vía más para tratar a los animales y es además una vía muy usada en las grandes colectividades. Nadie pone en tela de juicio que además es una vía eficaz y que es económica y que además asegura que todos los animales tengan la dosificación, tomen la medicación de una manera adecuada y bien perfilada. Pero no solamente es la única vía. A los animales, en las grandes colectividades, en la producción animal, también se utilizan otras vías para tratarlos. Una de ellas es el polvoral, el top dressing y otra es el polvo soluble a través del agua de bebida. Este cuadro lo ponemos en consideración porque os he dicho que desde el año 2014 estamos con esta propuesta de reglamento. En el año 2014, según los informes de SBAG, que son los que se publica, este es el último dato publicado en el 2018, vemos que la mayoría de la forma de medicar era la premezcla. Después teníamos los polvos orales y el agua de bebida. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas son las distintas vías. En el año 2016, con ya una propuesta legislativa encima de la mesa para el pienso medicado y el medicamento veterinario, el pienso médico deja de tener fuerza y nos vamos al agua de bebida. Y esto lo ponemos porque vais a ver ahora por qué lo ponemos. Es decir, estamos viendo que menos pienso medicado, pero más medicación en agua de bebida. Nosotros lo que queremos tener es una visión general y conjunta de uso de medicamentos veterinarios. Si hablamos ya de lo que es en sí nuestro reglamento, el reglamento de pienso es medicamentosos. Si hacemos un recorrido por la legislación, pues en este diríamos que hablamos de un pienso medicamentoso. Por ser pienso, tiene que cumplir toda la legislación que todos conocemos y que es bastante extensa porque es un pienso. Como es un medicamento, aquí tendría que cumplir la legislación de medicamento al medicamento que le voy a incluir en el pienso. Y luego, como lo que estoy haciendo cuando es un pienso medicamentoso, lo que le voy a aplicar además es este reglamento del que estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en este reglamento lo que no se incluye son otras formas de medicar, las que acabo de enseñar, ni el polvo oral ni el agua de bebida. Esto no le aplica al reglamento de pienso medicamentosos. Entonces, aquí tendríamos un vacío legal porque ¿qué pasa entonces? Puede pasar lo que hemos visto, que de repente si me pone muy restrictivo el uso del pienso, me voy a medicar al agua de bebida y al final lo que hago es que estoy medicando. Entonces, aquí lo que se consiguió al tratar las dos propuestas, la de medicamento veterinario y la de pienso medicamentosos, llevar el seguimiento a la vez es que no haya un vacío legal. Y si bien no entra dentro del ámbito de aplicación del reglamento de pienso medicamentosos, la administración por agua o por top dressing sí que va a entrar en la… se va a regular en la… el reglamento de medicamento veterinario. ¿Por qué? Para evitar que haya desvíos de un lugar a otro y, como digo, tener todos que se use, la vía que se use, se cumplan con unas condiciones iguales. Entrando ya en el objeto, ámbito de aplicación de este reglamento, un recorrido rápido, diríamos que aplica a toda la gente que fabrique, almacene, transporte de pienso medicamentosos y piensos intermedios, a los que comercializan, incluyendo las importaciones y las exportaciones y también regula, en el caso de utilización, del pienso medicado para mascotas. No aplica al medicamento veterinario, como acabo de decir, tiene su propio reglamento, el medicamento tal, como tal se aplica el reglamento propio y, además, a estas formas, también muy utilizadas en ganadería, como es el agua de bebida y el top dressing. Cuando hablamos de definiciones, tenemos que irnos, la mayoría de ellas, al reglamento de medicamento veterinario. Realmente, para aplicar el reglamento de pienso medicamento solo debes tener al lado el de medicamento veterinario. Definiciones como antimicrobiano, antibiótico, profilaxis, metafilaxis, no aparecen en este reglamento. Tienes que irte al medicamento veterinario. Como digo, debemos tener siempre el medicamento al lado, porque realmente lo que está regulando este reglamento solamente es una vía de administración, la del pienso, pero donde está la parte potente del medicamento está en la otra legislación. ¿Qué conclusiones sacaríamos, por decir así, en cuatro palabras de todo el ámbito? Primero, está prohibido, si aplicamos lo que digo en las definiciones y el sentido de este reglamento, prohibido a la utilización de la vía pienso. No se pueden usar piensos medicamentosos con fines profilácticos. Está prohibido. Se pueden utilizar cuando tengamos una situación de metafilaxis. ¿Y qué significa esto? Pues solo permitiríamos el uso de un pienso para medicar una colectividad de animales cuando haya al menos un animal enfermo, diagnosticado y además hayamos visto que esta sería la fórmula mejor para poder tratar a la colectividad. Pero tendría que estar clínicamente enfermo, o sea, claramente enfermo y diagnosticado. También tenemos que tener en cuenta lo que es un pienso no destinatario. Cuando hablábamos de piensos medicados anteriormente, hablábamos, ¿pienso no destinatorio es el pienso blanco? No. Pienso no destinatorio es cualquier pienso. Cuando hablemos a continuación de contaminación cruzada, un pienso no destinatario es aquel en el que no tengo que encontrar un determinado principio activo que tenía en otro anterior o en otro posterior. Ese es un pienso no destinatario. En cuanto a la fabricación, almacenamiento, transporte, bueno, pues aquí lo más importante, y era un poco el nuevo gobierno de la propuesta, es que el reglamento fija los límites, unos límites de contaminación cruzada, para que no aparezcan en los piensos no destinatorios, o sea, una vez que fabricamos un pienso y a continuación otro pienso, pues tendremos que evitar en la medida de lo posible la contaminación cruzada. Y esto de técnicamente inevitable, las menores cantidades que podamos hacer, ahora ya lo que el reglamento quiere fijar es unos niveles máximos, que además están fijados no en porcentaje, sino que van a tener unos niveles fijados por principio activo, y entonces el reglamento lo que recoge es un anexo en el que están recogidas todas estas moléculas, en este caso son 24, que son por aquellas en las que se va a empezar a trabajar. El reglamento ha sufrido durante estos años muchos vaivenes, hemos tenido propuestas muy distintas, pero al final lo que ha quedado es, al final, y ha habido momentos en los que se había perdido la cordura, si me permitís la expresión, porque en este momento de lucha contra las resistencias, pues hemos tenido alguna vez, bajo alguna presidencia, porque depende de quién presidía las reuniones del Consejo, pues algunos hemos tenido alguna propuesta que lo que era, era realmente invalidar la posibilidad de poder fabricar piensos medicamentosos, porque los niveles eran absolutamente exigibles, eran absolutamente inviables. Lo que ha, como digo al final, la cordura, y yo creo que un poco el sentido común, pues hemos conseguido que se plasme en la propuesta, y aquí al final, pues EFSA es la autoridad europea la que tiene que hacer la evaluación, tiene que ver qué niveles de contaminación cruzada son permitidos para que en estas moléculas. Este es el sentido común que rige, y hasta que esto, EFSA haga su trabajo, que ahora veremos qué plazos tiene para poder hacerlo, a los Estados miembros que no tengamos regulado algo en relación con la contaminación cruzada, se nos da la potestad de poder aplicar niveles máximos de contaminación cruzada. En cuanto a la homogeneidad, también, de cómo tiene que estar la dispersión del medicamento dentro de la mezcla, la Comisión considera que es también muy importante en la fabricación de piensos, para que luego la cantidad que se tome los animales sea la adecuada, y aunque quizá en España, cuando tenemos auditorías de la FVO, no es quizá uno de los grandes problemas que tengamos, pero sí que la Comisión también ya está trabajando en fijar criterios de homogeneidad a nivel europeo. Este sería el punto principal, pero tenemos otros que nos afectan. Otros es, por ejemplo, para la gente, los fabricantes, la producción anticipada. La producción anticipada, que sabéis, pues, sigue permitida, se sigue permitiendo fabricar de manera anticipada, pero hay alcasos en los que se restringe. Cuando tienes un mezclador en explotación o mezclador móvil, no te deja esta nueva norma poder fabricar de manera anticipada, y tampoco cuando estás utilizando lo que todos conocemos como la cascada. Entonces, la cascada realmente se utiliza cuando no tienes una molécula determinada para una determinada especie o por una determinada patología. Entonces, realmente aquí, ¿a qué nos afecta a nosotros, a nuestro país? Nos afecta principalmente cuando se quiere utilizar esta vía de pienso para medicar especies menores. Porque en estos casos es a veces cuando usamos la cascada, porque no tenemos medicamentos específicos, pues, para muchas de las especies, pues, para perdices, para un montón de especies. ¿Qué es lo que pasa? Pues, aquí, la verdad que la sorpresa para nosotros fue que especies menores son muchas y, además, nos afectan no solamente a nosotros, también hay muchos otros países que tienen muchas, no sé, los mismos, los vecinos de al lado, los franceses, patos, pavos, pero es que ellos sí que tienen moléculas autorizadas y nosotros no. Entonces, aquí estuvimos un poco solos y no conseguimos sacar un guiño por parte de la propuesta. Nosotros en España que tenemos de todo, también es verdad. Pero, bueno, que sepáis que esto era una peculiaridad, pero, en cambio, sí que conseguimos que hubiera una excepción para el tema de la acuicultura. Entonces, los de la acuicultura sí que pueden utilizar la cascada, pero, en cambio, la excepción no la tenemos en nuestro reglamento, la tenemos en el reglamento de medicamentos veterinarios. Otra idea que parece baladí, pero que es envasado y publicidad. Los piensos medicamentosos, se fijan cómo tienen que estar envasados, tienen que hablar en recipientes sellados. Recipientes sellados, luego ya cuando hagamos una norma nacional, ya veremos lo que significa sellados. Envases no reutilizables. Y luego, la publicidad prohibida. O sea, no se puede hacer publicidad, salvo en el mundo meramente profesional de los veterinarios, no se puede hacer publicidad de piensos medicamentosos, ni puede haber muestras promocionales, ni en pequeñas cantidades, cuando tengan algún antimicrobiano. Las muestras promocionales tienen que ser para piensos medicados, pero si tienes con un antimicrobiano, ni tan siquiera puedes promocionar un determinado producto. Esto también, este reglamento nos va a obligar al sector y a las autoridades de control a volver a revisar todo lo que tenemos ahora. Entonces, todos los establecimientos que tienen que ver con este mundo, con el piensos medicamentosos, van a tener que pasar otra, una revisión de sus autorizaciones. La revisión significa una visita in situ de la autoridad de control para ver que cumplen el reglamento y luego el reglamento comunitario, y ya lo adelanto, y el real decreto que vamos a hacer desde las autoridades de control del ministerio, junto con comunidades autónomas, vamos a trabajar en ello. Hay algunas excepciones, que el reglamento dice que no tienen que ser autorizados. Autorizados requiere la visita previa para poder iniciar la actividad, pero sí que tenemos que tener registradas las autoridades de control. Y esto, pues también, como todos los reglamentos, tiene unas medidas transitorias para autorización del registro, de tal manera que aquellos que están trabajando y que están fabricando piensos medicamentosos tendrán que declarar, será una cosa proactiva, declararán ellos a las autoridades de control hasta julio, hasta el 28 de julio, luego hablaremos de plazos del 2022, tendrán que decir, conozco la legislación, la cumplo y quiero seguir en el sector. Entonces, luego ya se les hará la inspección in situ, pero son ellos los que tienen que hacer. Cuando un operador que está operando no notifique que conoce y que quiere seguir, pues probablemente se les suspenderá de la autorización y tendrá que salir de la fabricación de estos productos. Otro tema importante, prescripción de pienso medicamentoso. La regla general, que en España es así, así o sí, es que quien prescribe es el veterinario y además nos dice cómo tiene que ser la prescripción. La duración del tratamiento, aquí también durante la propuesta hubo de todo, pero al final tiene que respetar las características, lo que fija el medicamento veterinario. Es el limitante y para eso tiene que tener en cuenta la ficha del producto, o sea, la ficha en la que se dice que dice el medicamento veterinario para recetarlo. En cualquier caso, las prescripciones, la duración del tratamiento no puede superar un mes o dos semanas en el caso de que tengamos un pienso medicado que tenga un antibiótico. O sea, limita los tratamientos antibióticos a dos semanas. Luego, fija la validez máxima de la prescripción. Y además, una cosa muy clara, que esto ahora mismo, desde luego, vemos recetas que no son así, no se puede prescribir piensos medicamentosos con más de un antimicrobiano. O sea, mezclas, cócteles y otras cosas desaparecen. Un antimicrobiano es lo que tiene que aparecer. Además, todos los operadores tienen que tener sistemas de recogida, que yo creo que esto ya la mayoría no lo tienen, sistemas de recogida para los piensos sobrantes, para evitar que se haya reutilizaciones o que se haga de ellos una eliminación que ponga también en riesgo los temas medioambientales. La diferencia que hay ahora es que los Estados miembros tenemos que garantizar que existen y verificar cómo son estos sistemas para verificar que cumplen eso, con las condiciones también de temas medioambientales. O sea, todo lo que sea la eliminación y la recogida, también será de alguna manera tutelado o verificado por la autoridad de control. También hay en España, no es una práctica, yo creo, de las más habituales, que en otros países de Europa hay mezcladores móviles, que son fábricas que van de un lugar a otro fabricando cuando tienen que, pequeñas, o sea, en explotaciones pequeñas. Bueno, pues si es una mezcladora móvil que fabrica pienso medicamentoso, es una fábrica con ruedas. Tiene que cumplir APPC, tiene que cumplir todos los requisitos, igual que una fábrica física instaurada en una determinada zona. Esto es para que lo veáis, o sea, cómo tiene que estar, tiene que estar registrado, tiene que estar autorizado. Y ahora vamos a hablar de otra parte, es, bueno, todo esto que hemos contado, cómo somos en España y cómo estamos. Producciones de piensos medicamentosos, lo que antes hablábamos. En España ya sabéis que estamos en las tres primeras posiciones de producciones de piensos en la Unión Europea. Es más, este año, si todavía no tenemos los datos, pero yo creo que vamos a estar, si siempre estamos entre segundo y tercero, a lo mejor pasamos de segundo a primero, en producción de piensos en general. Aquí está la tendencia desde el año 2012, como los piensos van creciendo, también, claro, los piensos van creciendo porque el sector ganadero en España también es súper potente, ¿no? Y vemos también, que esto es un dato que, bueno, pues nos gusta ver, es que desde 2012 hasta el 2017, aunque sea un poquito bajito, pero veis que la tendencia, aunque incrementa la producción de piensos medicamentosos, perdón, de piensos totales, está bajando la producción de piensos medicamentosos. Aquí podríamos ver un poco la tendencia con unos, como veis, como empezamos a bajar. Si vemos un poco la producción, como digo, pues del año 2016, en el 2017, que es el último dato que tenemos en relación con el año anterior, hemos bajado un 5,6% la producción de piensos medicamentosos. O sea que hemos bajado y hemos bajado también los piensos medicamentosos con antibacterianos. Aquí hemos bajado un 8,7%, ¿vale? Entonces, como veis, en principio la producción de piensos va bajando. ¿Quién son las especies o las que más utilizan o dónde más utilizamos pienso medicamentosos? Bueno, pues estas tres fotitos están aquí porque son en estas especies, en los lechones, en los corderos y en los conejos, donde desde el punto de vista de producción ganadera tenemos más dependencia o más utilización de los piensos medicados en esta producción de este tipo de animales. Si vemos el consumo de piensos medicamentosos ya por especie ganadera y vemos las variaciones que tenemos respecto al año, en el año 2017 sobre el año 2016, vemos que en la avicultura ha habido una bajada de un 35% en la utilización de piensos medicamentosos. O sea, una bajada muy importante. En porcino, que también es un sector, como hemos dicho, sobre todo en los lechones, también ha bajado en conjunto. Tenemos casi un 6%. En ovino caprino un poquito menos. En conejos también han hecho un ejercicio porque tienen también un problema y también tenemos una bajada casi de un 12% y en acuicultura también. O sea, para que tengáis una idea, sí que se está reduciendo el uso de piensos medicados. También nos parece muy interesante ver cómo también la ganadería o los sectores están también haciendo el trabajo sobre los consumos de los principales principios activos de primera clase de medicamentosos. Ha bajado, hemos dicho, en los kilos de principio activo utilizados en el año 2017 con respecto al 2016, han bajado casi un 53%. Y la reducción del óxido de zinc en el 2017 respecto al 2016 es de casi un 79%, menos un 78,7%. Y la de la colistina de casi un 82%. Estos son los datos que tenemos. Estamos en disposición de tener dentro de poco los datos de este 2018 y esperamos que esta tendencia se mantenga o incluso podamos tener reducciones. Ahora lo que nos interesa también ver es qué tipo de moléculas se están utilizando. Si estas bajadas de algunos principios activos no se compensan con subidas en otros, aunque los datos al final son menores. Y sobre todo también nos interesa saber, y luego, bueno, ya me adelanto, es las bajadas en utilización de pienso medicamentoso, pero también queremos saber cómo han bajado las ventas en general para usar medicamento veterinario por las otras vías. ¿Y cómo es nuestro sector? ¿A quién tenemos que controlar y todo lo que estoy diciendo a quién aplica? Bueno, pues nuestro sector fabricante de piensos medicamentosos es un sector atomizado. Realmente tenemos ahora mismo 678 fabricantes de piensos medicamentosos. Son muchos, son pocos, son 678. El número de establecimientos que no fabrican, pero que hacen labores de intermediación, o sea que son almacenistas exclusivos de piensos, tenemos 600. O sea que 1.500, estos serían fijos, pero son bastantes más, porque tenemos algunos que tienen actividades principales, como por nuestro sistema de registro sabemos que van a ser más. Estos son los que tendrán que decir antes lo que antes comentaba, antes de esta fecha, cuando acabe el periodo transitorio, que cumplen, que quieren estar y veremos quién son. El problema que tenemos aquí, pues que tenemos fábricas muy, muy, muy grandes y muy potentes y tenemos fábricas muy, muy, muy pequeñas. Pues nosotros siempre decimos que a veces nos falta un poco clase media. O sea, la clase media, las fábricas medianas, tenemos muchas grandes, muchas pequeñas y poquitas intermedias. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues esto es lo que tendremos que trabajar durante estos años. Trabajar y ya estamos trabajando. Entonces, antes os he comentado que EFSA tiene un mandato para hacer en el reglamento de piensos para hacer las evaluaciones de 24 moléculas. Entonces, sí que quería decir, porque esto yo también que llevo ya unos cuantos años en la Administración, cuando le mandan algo a EFSA parece, bueno, pues hay alguna y cuánto tardará. No, en este tema, por el tema, por la sensibilidad del tema, deciros que el reglamento es de enero y el 11 de marzo la Comisión ya ha hecho el mandato a EFSA para que se ponga las pilas, para que ponga a trabajar y le dice que en el plazo, a más tardar del 30 de septiembre del 2021, tiene que evaluar qué concentraciones… O sea, el tema de las contaminaciones cruzadas, ¿vale?, y lo leo textualmente, evaluar las concentraciones específicas de antimicrobianos resultantes de la contaminación cruzada en pienso, no destinatario para animales productores de alimentos, por debajo de los cuales no habría un efecto de aparición y selección de resistencia de agentes microbianos relevantes para la salud humana y animal. El punto final de la evaluación debe ser la excreción de bacterias resistentes de los animales. Sin embargo, la evaluación tiene también que considerar el impacto en el medio ambiente de las concentraciones bajas en los alimentos cuando sea posible, vinculado a lo que acaba la ponente anterior de decir, o sea, es el enfoque global y además dice que para evaluar también qué niveles de antimicrobianos tienen un efecto de promotores del crecimiento en un aumento de rendimiento. Es decir, no solamente la resistencia, sino también evaluar cuándo hay las dosis estas por debajo, la utilización de dosis por debajo de la dosis terapéutica que hacen un incremento de las resistencias antimicrobianas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues la comisión, como digo, EFSA cuando tenga estos datos hará un acto delegado y empezará a trabajar. A ver, se supone que habría un paro en el legislativo porque ya sabéis que estamos en elecciones todos, incluido también el Parlamento Europeo que acaba de celebrarla. Y los trabajos empezamos que ya se iban a acelerar y esta es la situación. Lo que también sabemos es que tienen las fechas, que desde que empezó, entró en aplicación hasta el 28 de enero del 2023, es cuando tiene que tener el trabajo. Y, como os he dicho, ya la comisión le ha mandado a EFSA que para el 2021 ya adelante trabajo. También, como os he comentado, ya la comisión está trabajando en un grupo de trabajo específico para el tema de la homogeneidad. Ya ha empezado a trabajar. Hay 16 Estados miembros que están en este grupo de trabajo y, bueno, que sepáis que nosotros estamos en ese grupo de trabajo también. Este es el trabajo de la Administración Europea, pero también la Administración Nacional. nosotros también estamos trabajando. A raíz de… después de esta jornada, nosotros ya es el pistoletazo de salida para trabajar en un real decreto en el que ya estamos trabajando. Y nuestra idea, quizá un poco… somos muy positivos y muy… ¿cómo decirlo? Pero quizá muy… ¡ay! no me si… no es la palabra… optimistas, optimistas. Hablamos de marzo del 2020, que es mucho hablar porque tenemos ahora mismo sacar un decreto con la situación que tenemos también es más complicado. Pero nuestra idea es tener un decreto en el que fijemos los límites de contaminación cruzada a nivel nacional, como nos deja el reglamento. Decir cómo tiene que hacer el sector para notificar, o sea, tener los deberes hechos para que cuando entre en aplicación el reglamento todo el mundo sepa muy claro qué es lo que tiene que cumplir. Y por eso querríamos hacerlo en marzo del 2020 o, bueno, más o menos, antes de que acabe el plazo para tener todo a tiempo, que nos dé tiempo a todos. También quería decir que estamos hablando de piensos medicamentosos, me tocaba hablar de la propuesta, pero en este tema, como ya estamos viendo, nosotros no estamos solos y además estamos totalmente relacionados, como en la mayoría de los trabajos, pero en este todavía más. Nosotros, nuestros trabajos, estamos en contacto con la Agencia del Medicamento y con la Subdirección General de Sanidad, que es también la competente en temas sanitarios y en temas de medicamentos veterinarios aplicados a la ganadería. También me gustaría decir que nosotros, cuando empecemos a legislar, conocemos cómo está el sector. No es que vamos a hacer una cosa sin saber, lo conocemos. Tenemos trabajos previos, que el sector yo creo que también conoce y además creo que nosotros somos bastante transparentes. Pero para poder tomar decisiones hemos hecho también trabajos. Sabéis que hemos hecho, tenemos resultados de los autocontroles que hacen los operadores para verificar la contaminación cruzada. Hemos hecho los últimos años un control específico sobre la prescripción y la fabricación de piensos medicamentosos. Hemos recogido datos de consumo de premezclas, como os acabo de enseñar. Realmente, creemos que tenemos una idea de cómo está el sector. Los resultados de las actuaciones, pues voy a contaros, por ejemplo, algo que hemos hecho directamente en nuestra unidad, que es el control que hemos hecho sobre los establecimientos que fabrican piensos. Y en el que esto es, el trabajo ha sido evidentemente realizado por las autoridades de control, por las comunidades autónomas. Y como ejemplo os digo, se han hecho un control sobre casi 300 fabricantes de piensos compuestos. Es un porcentaje, una muestra bastante amplia. Hemos hablado de 600 y pico fabricantes. Pues en casi 300 se han controlado por comunidades autónomas una serie de establecimientos. Se han hecho en 15 porque Cantabria y Baleares no fabrican piensos medicamentosos, pero las demás en todas las comunidades autónomas. Se han controlado unas 1.200 prescripciones de piensos medicamentosos. Hemos encontrado 4.000 incumplimientos. Se han amonestado a 376 operadores. Se han propuesto 21 expedientes accionadores. Y hemos encontrado también establecimientos que cumplían todo perfectamente, que han sido 33 de los 200 y pico. Y luego, bueno, este es un porcentaje que declaraban los establecimientos. Este no tiene tan importancia. ¿Quién era el que prescribía cuando hemos controlado? ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, pues que de los… El número de prescripciones, el trabajo se ha hecho sobre 395 veterinarios, que eran los que estaban prescribiendo en estas 300 y pico fábricas. Y de ellos, el tipo de veterinario era… De ellos el 55% eran veterinarios que estaban vinculados a la fábrica y el otro eran veterinarios libres, que no estaban vinculados con la fabricación. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues hemos encontrado, aquí hemos hecho un repaso breve, sobre el total de las prescripciones, pues que el 33% de las prescripciones de piensos no figuraba en el número de identificación de los animales a tratar. Esto, pues esto, claro, imaginado no debe ser, porque cuando un animal, si tú un animal prescrito tienes que ser un animal que has visto que tiene una enfermedad, con lo cual sabes qué animal es. A no ser que estés tratando a todos, pues evidentemente esto falla. Esta segunda nos preocupa. La dosificación de la premezcla medicamentosa no es conforme a lo indicado en la ficha técnica del medicamento. Entonces, ¿esto por qué es? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una mala dosificación, tenemos un uso indebido de ese medicamento. Cuando la dosificación es menor, tenemos un problema, tenemos un problema contra la lucha, contra las resistencias. Esto lo sabemos. El etiquetado no conforme. Bueno, esto también nos preocupa, pero especialmente las tres primeras nos preocupan mucho. La orden no coincide con lo prescrito. Bueno, pues esto es un resumen, tendríamos que ver aquí todas las casuísticas que tenemos, pero también no es baladí, o no figura la identificación. Esto es un poco un resumen. Tenemos de esto muchísima información, pero lo que queríamos transmitir es un poco que conocemos, de alguna manera, cuáles son los puntos débiles del sector y los compartimos con el sector para que seamos conscientes un poco todos de dónde tenemos que trabajar. Como he dicho, estas son las medidas que hemos adoptado. Y deciros, como antes he dicho, pues que estamos trabajando en equipo como no puede ser de otra manera. La agencia tiene todas estas actuaciones en las que trabajamos con ellos. Sanidad Animal tiene que trabajar en la prevención, en el control, en la vigilancia. Aquí el programa de vigilancia de la colistina, o el programa Presvet, nos va a dar mucha información. Se ha creado un grupo técnico de medicamentos veterinarios, en el que nosotros también estamos allí para saber el consumo de medicamento veterinario. O sea, realmente estamos en ello. Y nosotros, pues decir también que nosotros también trabajamos, nos coordinamos con las demás unidades. Hacemos jornadas como esta. Tenemos información en la página que yo creo que vosotros conocéis, pero el sector, aprovecho también para decir, tenemos documentos de preguntas y respuestas para que la gente pueda saber cómo en las administraciones interpretamos la normativa, para evitar lo típico que siempre escuchamos, que si el inspector de... Y aquí que estamos inspectores y sector, aprovecho para decirlo, que el inspector de Galicia no es lo mismo que el de Murcia, ¿vale? Pero nosotros tenemos un documento consensuado para evitar eso. Pues que sepáis que también existe en este caso. Y ya voy a acabar las fechas. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer todo esto? Pues realmente tenemos entre dos y tres años. Dos y tres años para que tenga todo esto en la aplicación. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hacerlo todo. Pero nosotros también pensamos, y por eso hemos hecho esta jornada de esta manera, que no queremos hablar de pienso medicamentoso. Queremos hablar de resistencias antimicrobianas y del papel el que ha tenido el pienso como vehículo para tratar los animales en el que queremos hacer las cosas bien. Entonces, no haríamos mucho si el pienso disminuye, pero no se conciencian los ganaderos, no se conciencian los veterinarios y siguen prescribiendo cosas que no se deben. O sea, que este es un papel entre todos y por eso queremos dar a esta jornada esta visión general, aunque tengamos que hablar de nuestro libro, que es el reglamento de pienso medicamentos. Y por mí ya, muchas gracias y acabo. Muchas gracias, Leonor. En principio, teníamos previsto que las preguntas para Leonor sean después de la pausa del café con el resto de ponentes. Como vamos muy bien de horario, os pedimos que, por favor, a las 12 y cuarto estéis todos de vuelta para poder seguir manteniendo el horario previsto y así avanzamos de acuerdo con ello. Gracias por volver rápido y a la hora que os hemos dicho. Vamos a continuar dando el punto de vista de la Administración desde el punto de vista del control oficial y luego, como os hemos dicho antes, también queremos que desde el sector nos expliquen la experiencia que tienen en el marco de la fabricación de piensos medicamentosos y la reducción de las resistencias a los antimicrobianos. Así que, de momento, vamos a empezar con la ponencia de Milagro Voltes. Las preguntas, como os he comentado antes, para Leonor y para todos los ponentes que hablen ahora las vamos a hacer después en formato de mesa redonda. Mili nos va a hablar de los resultados del control oficial en Cataluña. Ya ha sido subdirectora general de ayudas directas y de pago único durante bastante tiempo, pero como se aburría, pues se pasó al mundo de la alimentación animal. Supongo que fue por eso. Y nada, ella os va a contar, ahora es jefe de servicio de alimentación animal y seguridad de la producción ganadera del DARP y os va a contar la experiencia de Cataluña en el control oficial. Como quieras, Mili. Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer que hayáis contado con nosotros desde el Ministerio. Y era para explicaros un poco, le pidieron hablar de los resultados de controles en piensos medicamentosos. Habrá varias cosas de cifras, con lo cual esta charla, así muy lucida y muy emocionante, no es? Pero bueno, intentaremos. Entonces, primero, para los que no estáis, para los que sois de la Administración, ya lo sabéis un poco cómo funciona, pero para los que sois más del sector o de una parte del sector, y tal como ha salido ya esta mañana, estamos hablando del pienso medicamentoso como una vía del medicamento veterinario. En este gráfico tenemos un poco, intentamos resumir lo que sería el circuito del medicamento veterinario. Por un lado, tenemos los laboratorios fabricantes, los mayoristas y los centros dispensadores, que serían las comerciales o las entidades ganadas o las farmacias. Entonces, aquí, por un lado, tendríamos lo que sería la fabricación de lo que es medicamento veterinario, por otro tendríamos lo que sería la distribución, la prescripción y la aplicación. Entonces, este dibujo intenta recoger un poco lo que es el circuito de lo que son medicamentos veterinarios en otras formas, digamos, y lo que serían los piensos medicamentosos, que es esta línea que está en azul. Entonces, vemos los movimientos que hay en la actualidad, pues de laboratorio, almacenes, a centros dispensadores, y luego ya llegan a fabricantes de piensos medicamentosos, o sea, comercializadores, y luego el final en lo que son las granjas o los botiquines veterinarios que están declarados. Entonces, este circuito, lo que sería el plan de control de alimentación animal en piensos medicamentosos, cogería solo una parte, pero en realidad este circuito está controlado en todas las fases. Un poco lo que vemos aquí es esto que es naranja, sería el plan de controles, es un plan de control que lleva a la otra subdirección, que es el de lo que es la distribución, prescripción y dispensación. Este se hace sobre los mayoristas, se hace sobre los dispensadores y se hace sobre los botiquines. Y también hay una parte que se hace sobre la explotación. En este, pues que se controla a nivel de distribución, pues se controlará realmente que los almacenes o las comerciales, pues todo el tema de los registros, todo el tema de las condiciones en las que están los medicamentos, todo el tema de las recetas. Luego también a nivel de botiquín, pues también todo el tema de entradas y salidas y cómo entran estos medicamentos. Y luego a nivel de granja, pues ya se controlará cómo es la aplicación, la existencia de la receta, la existencia de los registros de tratamientos a nivel de la granja, el cómo hay el medicamento sobrante que pueda quedar en las explotaciones, qué gestión se hace, todos estos temas. Esto sería, esto que está en naranja y luego tendríamos aquí en color rojo, sería el plan de control de alimentación animal, que ya este es el que se hace directamente en lo que son los fabricantes de pienso medicamentoso y los comercializadores de pienso medicamentoso. Luego también estarían los transportistas que puedan transportar. Y aquí ya se miran las condiciones concretamente de fabricación y de comercialización de los piensos medicamentosos. Luego también nosotros a nivel de Cataluña hay una parte de este plan que también se lleva a cabo en las explotaciones. Y nosotros en las explotaciones también miramos ciertos aspectos relacionados con los piensos medicamentosos. Y luego el último plan sería el de higiene y sanidad de la producción primaria, que esto es ya directamente la aplicación en las granjas, ver todo el apartado de higiene en las explotaciones y qué gestión se hace de los piensos medicamentosos y la relación con los tratamientos veterinarios y con el control que se lleva de estos tratamientos. Una vez visto este circuito, estos son un poco los números a nivel de Cataluña. En los círculos amarillos está el número de establecimientos o de operadores que nosotros tenemos de cada tipo y los naranjas serían los que nosotros hemos controlado en el 2018. Claro, aquí vemos, por ejemplo, estos 38 que están en amarillo no son nuestros, son los que controla la agencia española, son laboratorios que están fuera de nuestra competencia. Estos dos son, sí que son de autovacunas y entonces estos sí que están a nivel de Cataluña. Y estos números son los controles que nosotros hacemos. Por un lado, sobre mayoristas, sobre la totalidad de los mayoristas, comerciales, nosotros tenemos un volumen muy alto que tenemos 175, estamos controlando pues un 65 que es un 40% aproximadamente. Sobre fabricantes, prácticamente la totalidad de los fabricantes los estamos controlando, luego explicaré de una manera o de otra. En explotación se realizan los controles esos que hemos visto, pues un porcentaje de un 2% aproximadamente, más 2, 3. y luego estos son los botiquines que tenemos clasificados por distintos tipos y al final se controlan 27. Entonces ya empezamos, explico solo un poco el plan de lo que sería en explotación de lo que nosotros hacemos donde confluyen estos tres planes, lo que es el plan de control de alimentación animal, lo que es el plan de control de medicamento veterinario y lo que es el plan de control de higiene. Al final, estos tres planes están haciendo una serie de aspectos relacionados con medicamento veterinario o con pienso medicamentoso. Miramos una parte de requisitos de higiene que puedan tener la explotación. Nosotros, en el caso de explotaciones, también cogemos muestras porque estas muestras nos complementan todo lo que hacemos, las actuaciones en operadores, en fabricantes. También nosotros cogemos muestras en explotación porque pensamos que es bueno también que a nivel de ganadero sepan que realmente se controla toda la cadena hasta que ellos administran y esa parte también se está controlando directamente. La revisión de las etiquetas que es de todo aquello que nosotros cogemos muestra, también cogemos las etiquetas para analizarlas. La revisión de recetas porque todo lo que haga referencia a pienso... Ay, perdón. Todo lo que haga referencia a piensos medicamentosos realmente se controlan pues las recetas y a partir de este año también se controla la comunicación de esas recetas que tienen que hacer los veterinarios y luego la revisión del registro de tratamientos veterinarios a ver cómo está reflejado todo ese pienso medicamentosos o otros tratamientos que se puedan hacer. Y luego ya, esto solo era un poco de pasada, ya entraríamos en lo que es el plan de control que se hace en establecimientos en operadores, en fabricantes y comercializadores. y transportistas. Nosotros tenemos tres tipos de selección, lo que sería la dirigida que nos lo dicen nuestros inspectores del territorio, nos dicen qué es lo que hay que hacer, las aleatorias que hacemos un porcentaje pequeño de aleatoria un poco para que realmente nos entre todo el universo que sea posible que entre y luego las de riesgo que es en base a una serie de factores, pues aquí tendremos en cuenta el tipo de producto que se hace, la complejidad de la actuación que lleve a cabo ese operador, pues si tiene dos líneas, si tiene una, si entran proteínas de origen animal, si entra categoría 3, luego también si está fabricando productos no autorizados, una serie de elementos. También el historial que nosotros tengamos de controles de los años anteriores, conforme si han sido controlados en años anteriores y tienen resultados favorables, pues eso hace que bajen mucho, aunque sea una actividad relativamente compleja, pues entonces baja mucho en la graduación y en cambio si lleva muchos años sin controlarse, sube mucho. Bueno, un análisis de riesgo, vamos para hacer la selección final que nosotros hacemos. El tipo de control, nosotros tenemos establecidos actualmente dos tipos de control, unos que son los completos que miramos todos los criterios de las instalaciones, de los registros, de documentación, todo, y luego toma de muestras y luego unos controles que son simplificados, que lo que hacemos es que simplemente se hace una toma de muestras y luego también se hace, pues se revisan, si hay algún tema que ha quedado pendiente de otros años, pues ese también se revisa. El decidir si un control es completo o es simplificado, lo deciden los inspectores, no lo decidimos nosotros desde servicios centrales. Nosotros desde servicios centrales sí que decidimos qué es lo que hay que inspeccionar, pero luego establecemos qué número hay que hacer de cada cosa, qué es un 50% de cada cosa y este 50% qué es uno y qué es el otro, lo deciden los inspectores por el conocimiento que ellos tienen de los operadores mucho más que nosotros y en base también a unas directrices que nosotros les damos de lo que tendrían, cómo tendrían que escoger. Estos son los controles del 2018 que nosotros hicimos. Este 325 es el número, es un número que decidimos nosotros en base a nuestras posibilidades, a los inspectores que tenemos y nuestra disposición de medios económicos y personales. Estos ya los repartimos, bueno, estos nos vienen dados que son los que nos dicen las territoriales, ya hemos comentado, los dicen los inspectores, nos salieron estos 51 y el resto son los que unos son aleatorios puros y luego los de riesgo son los que quedan hasta llegar a estos 325. Sobre estos de riesgo que nosotros establecemos sí que tenemos un poco marcado el criterio y este año era así que son 250 son fabricantes, 50 comercializadores y 25 transportistas. O sea, si nosotros hacemos estos números establecemos que si vamos a hacer 325 el reparto es de esta manera y esto aproximadamente acaba siendo un 11% de los operadores. ¿Qué es lo que miramos nosotros en el plan de control de alimentación animal en estos fabricantes? Pues lo que decimos por un lado pues lo que serían los requisitos de higiene del establecimiento y todos los otros requisitos que se tienen que cumplir pues a nivel de planes, a nivel de prerequisitos, a niveles de registros, cómo están las instalaciones, qué tipo de controles se llevan, el almacenamiento, todos estos aspectos. Luego hacemos la recogida de muestras oficiales. Con recogida de muestras oficiales siempre la recogida de etiquetas para validar estas etiquetas. Y luego hacemos la revisión de las recetas que también cogemos en los fabricantes y comprobamos también la comunicación de esta receta. Los resultados ya de los controles una vez explicado pues qué es lo que hacemos nosotros en el plan de controles, los resultados que hemos obtenido en lo que sería el apartado que diríamos de higiene, los resultados son estos. Nosotros en los establecimientos, todos estos establecimientos que visitamos detectamos 200 irregularidades que correspondían a 45 operadores. Estas 200 irregularidades se reparten de esta manera. Pues todo un apartado 103, prácticamente la mitad, también es verdad que es la parte más larga de preguntas del acta, pues son la parte de prerequisitos, autocontroles y registros. Pues todos los planes, todos los registros de estos planes, todo esto está en este apartado. Luego estaría el apartado sobre un sistema basado en una PPC. Aquí teníamos 22. Aquí también miramos si tiene un plan, cómo está basado, quiénes puntos críticos tiene, si los tiene bien establecidos, si tiene unos límites, si tiene algún sistema para validar que esto es fiable y que está correctamente establecido. Luego ya lo que serían las instalaciones, pues las instalaciones pues si están limpias, si están sucias o si son de fácil mantenimiento, si se cierran correctamente, si está bien la prevención de plagas, el almacenamiento, pues cómo se almacenan las materias primas, cómo se almacenan los piensos, cómo se almacenan las primezclas. O sea, en todos estos puntos, esto haría referencia, todos estos datos son de fabricantes de piensos medicamentosos, pero claro, no todas estas incidencias hacen referencia exclusivamente a puntos de piensos medicamentosos, sino que pueden hacer referencia simplemente a fabricación en general. Luego aquí sí que hay un apartado específico que es de piensos medicamentosos y piensos intermedios medicamentosos y luego aquí ya en mucho menos importancia pues teníamos algunas preguntas e irregularidades sobre categoría 3 y bueno, sobre la autorización para la que está autorizado ese establecimiento y las actividades que está haciendo. Y entonces aquí había hecho otro exquisito pues para ver pues de estas un poco por temas de los más importantes cuando estamos hablando de los prerequisitos, de los autocontroles y de los registros, pues las incidencias más importantes que nosotros hemos encontrado son respecto, por ejemplo, a la valorización de piensos, pues que no hay un plan de valorización de piensos o que no hay unos registros de este plan de valorización de registro, hay de piensos, que no están los proveedores dados de alta en silu y luego pues ausencias de registro y el plan de formación. O sea, esto agrupando simplemente las incidencias pues las que nos salían más frecuentes eran estas. Si nos ponemos con los APPCs pues todo el apartado de que los puntos de control críticos sean los correctos, que se hayan establecido unos límites de control y que hayan unas medidas para valorar si son eficaces o no son eficaces. Y luego aquí también teníamos algunas relacionadas con el control de dióxidos. Respecto a las instalaciones que solo teníamos 26 incidencias, bueno, un 13% de las totales. Pues la mayoría están relacionadas con la protección contra plagas, o sea, de ventanas, puertas, telas. Luego, sobre el mantenimiento correcto de las instalaciones que estén limpios. Sobre el almacenamiento, pues el más importante era el tema de los residuos y de los materiales no apropiados que no estaban separados adecuadamente o identificados correctamente. Y luego, pues el tema de almacenaje de los piensos o que estén identificados correctamente. Aquí cuando estamos hablando en todos estos planes, evidentemente, cuando estamos hablando de fábricas de piensos medicamentosos, pues sí que cuando miras pues vas más allá en muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando tú estás mirando el plan de formación, pues si estás mirando una fábrica de piensos medicamentos, pedirás que en el plan de formación haya temas relacionados pues con la contaminación cruzada o con la homogeneidad. O sea, los temas de piensos medicamentosos sí que aunque sean actividades generales que mires normalmente en cualquier fábrica de pienso, sí que en las de medicamentosos hay cosas concretamente que las buscas más o que exiges que haya más que en otros. Y luego, por último, ya serían las preguntas relacionadas pues con piensos medicamentosos. Aquí ya sería, pues por ejemplo, que las premezclas y los piensos medicamentosos y los pymes estén separados correctamente. Aquí me he olvidado los números, pero esto era un 4. Luego, en caso de fabricación con más de una premezcla que hubiera la receta previa esto eran 3 y en caso de que se vaya a una explotación ganadera sin receta esto también eran 3. O sea, aquí teníamos 4, 3 y 3 de regularidades detectadas. Aquí tenemos un gran tema que no es de piensos medicamentosos pero es un gran tema que es el tema de la revisión de las etiquetas. Nosotros, por las etiquetas que cogemos tanto en explotación como por las etiquetas que cogemos en las fábricas de pienso hemos mirado pues 530 etiquetas. Luego también además miramos todas las que se nos piden para los certificados de exportación de libre venta. Estas 530 etiquetas pues corresponden 350 a pienso compuesto, 36 a medicamentosos y 144 que pueden ser materias primas o premezclas o lo que sea. Entonces, ya veis un poco cuáles son los porcentajes. De estas 350 hay 100 correctas digamos así en líneas generales y 250 que tienen errores. En las de medicamentosos pues había tres correctas y 36 y 33 con incumplimientos. De estas 33 con incumplimientos no tiene que ser concretamente errores referidos especiales del pienso medicamentosos sino que son errores de la etiqueta. Sí que es verdad que en esta de estos 33 sí que había 15 errores que eran específicos pues que no estarían los datos bien de la premezcla o que no estaba bien la cantidad o cosas de estas. Esas sí que eran específicos de pienso medicamentosos. Y 144 de otras esto ya sale mejor el porcentaje bueno mejor respecto a los otros porque tampoco son buenos pero ya se iguala más porque claro aquí ya estamos hablando pues también de los albaranes de materias primas y eso es relativamente fácil que estén bien y entonces ya sube un poco la media. Aquí vemos un poco de más a menos los errores que nos encontramos sobre todo nos encontramos mucho en materias primeras en las de pienso entonces estos son errores en etiquetas de piensos compuestos. Y aquí faltaría una que también está por aquí arriba pero que no sé por qué se nos ha dejado se nos ha quedado al hacer el cuadro que sería pues el número de autorización de los aditivos que siempre es de las cosas que siempre el número de referencia de los aditivos es de las cosas que falla más. Sobre la recogida de muestras nosotros recogimos 462 muestras en lo que serían fabricantes comercializadores y transportistas y luego 148 que cogimos en explotación. De estas 148 hay una parte que las habremos cogido directamente de los comederos o del silo y hay una parte que las cogemos de saco cerrado. Al final este reparto de muestras que son pues más de 600 se reparten pues 359 de pienso compuesto 12 de medicamentoso y 239 de otras y incumplimientos al final hemos tenido pues 21 todo el resto de las muestras nos han salido correctas. De estas 21 incumplimientos podríamos decir que mayoritariamente pues son de salmonella y enterobacterias en muchos casos y en los otros casos pues por ejemplo es la detección de antibiótico en piensos blancos que esa es de las normalmente cuando nosotros se visita una fábrica de pienso medicamentoso pues cuando se coge muestra uno de los objetivos evidentemente es coger muestra del pienso que va después del pienso medicamentoso para realmente mirar la presencia o no de antiguo. Y por último sería la revisión de recetas. En la revisión de recetas en años anteriores nosotros cogimos 173 recetas de estas 173 recetas que cogemos en 41 fábricas encontramos 1.360 irregularidades o sea cada una tenía pues un 10 casi y entonces recetas con más porque luego recetas con irregularidades 158 de estas 173 entonces veterinarios controlados eran 52 y claro que les afecten todas estas recetas pues a 51 sólo había un veterinario que se salvaba claro no sé si este veterinario era a lo mejor sólo tenía una y los otros tenían más pero bueno los números aquí también hay que coger los números que estas irregularidades son números a lo bestia digamos no son números aquí están tanto las graves como las como las que son más suaves aquí tanto tienes pues que no has puesto prescripción excepcional cuando lo tenías que poner o no has puesto un tiempo de espera como está también que te hayas dejado un campo que a lo mejor has puesto todos en lugar de poner los animales o sea aquí estas 1.360 es números las más frecuentes pues de esto lo está en catalán porque era una foto y no podía tocarlo entonces que faltaban datos de la receta faltaban en 129 y esto suponía pues 334 datos que faltaban el tema de prescripción excepcional que nosotros creemos que es de los importantes afectaba 148 y que suponía 684 pues aquí estarían pues que las dosis no cuadraban o los o las duraciones o premizclas incompatibles y luego irregularidades en la entrega pues es contrastar pues lo que sería la receta contrastar con el albarán y contrastar con el con lo que después podía decir la etiqueta del pienso y esto teníamos 112 que eran 163 entonces para este año lo que nosotros tenemos previsto de control de receta veterinaria para el 2019 que aquí ya tenemos en el 2019 dos frentes por un lado controlar lo que es la comunicación de antibióticos y por otro lado lo que es la receta en sí misma ver si los datos están bien y si es correcta estas recetas nosotros las cogeremos a través del plan de control de alimentación animal y a través del plan de control de medicamentos veterinarios que el plan de control de medicamentos veterinarios es el que hemos visto que tanto lo hacemos en las en las comerciales como en los almacenes como en las explotaciones y el de alimentación animal esta se refiere a lo que cogeremos nosotros en los fabricantes al final el resumen de esto es que nosotros cogeremos todas estas recetas cogeremos casi tres mil recetas para comprobar que se han comunicado y que se han comunicado los datos concuerda lo que han comunicado con lo que dice la receta y luego sobre 522 que haremos el control más detallado de ver realmente si dice excepcional si es excepcional si no lo dice si lo tiene que decir si las dos si se ajustan a ficha técnica y toda esta otra serie de datos que este es el control que haremos entonces para salir un poco de esto y enlazando un poco con lo que decía Leonor nosotros ya tenemos los datos del 2018 porque ya están las encuestas del 2018 y lo que nosotros vemos es que realmente sí que hay un incremento de lo que sería pienso no medicamentoso un incremento fuerte del 16, 17 y 18 y en cambio lo que es el pienso medicamentoso tampoco podemos decir que baje porque teníamos del 817 mil en el 2016 879 mil en el 2017 y ahora 877 mil o sea hay 2 mil toneladas de diferencia entre el 17 y el 18 que es muy poca diferencia no es significativo sí que evidentemente con estos datos pues la representatividad del pienso medicamento o respecto al total va bajando porque si el no medicamento pues va subiendo y el otro se mantiene pues realmente la representatividad va bajando y lo que sí que este dato sí que consideramos que es muy bueno que es la cantidad de premestras medicamentosas utilizadas nosotros tenemos aquí los datos del 2016 del 17 y del 18 aquí sí que se ve que ha bajado mucho la cantidad de premezcla utilizada en la fabricación de este pienso que nos indica este dato cogiendo los datos así en frío de la fabricación de pienso y cogiendo esto pues evidentemente que más o menos pienso medicamentoso se está haciendo el mismo o más o menos pero sí que va mucho menos cargado de medicamento aquí hay también que tener en cuenta que pienso medicamentoso pues también pueden ser son los antiparasitarios también es el óxido de zinc no solo son antibióticos sino que son todos los antimicrobianos y los antiparasitarios con lo cual esto sí que nos daría un dato de importante de bajada de consumo aquí tenemos nosotros un poco la representatividad un poco lo que tenía antes Leonor de los datos por especie y lo que representa esa especie dentro del pienso medicamentoso respecto al total de esa especie vemos el porcino que viene a ser un 15% lo vino caprino un 31% y los conejos el 69% un poco lo que hablábamos antes si estos números claro estamos hablando de los conejos un 69% que son números muy altos pero si esto lo juntamos con este otro gráfico ya quita importancia porque aquí tenemos la importancia de cada especie dentro del total de pienso o sea sería la importancia del pienso de aves dentro del pienso total que se fabrica entonces aquí vemos que el porcino ya nos ha subido al 53% o sea el 53% del pienso que se hace es de porcino y si hablamos del medicamentoso pues sube al 84% ¿por qué? porque hemos visto que tenía un 15% y si lo juntamos a este 53% pues hace que sea el 84% en cambio vemos que los conejos que estábamos en un 68% de que que tomaban de pienso medicado pero luego respecto al pienso medicamento su total que se está fabricando pues claro no tiene la misma gravedad o la misma significación porque supone solo el 6,45% del total de pienso y aquí pues las mezclas más utilizadas que nosotros tenemos del 2018 pues en primer lugar tenemos amoxicilina y óxido de zinc y óxido de triciclina y luego aquí mucho más para aquí ya estaba la colistina que ya no nos sale en el gráfico que realmente es un poco como decía Leonor nosotros teníamos en el 2016 230.000 en el 2017 teníamos 80.000 y en el 2018 tenemos yo creo que es 30 y pico mil o sea realmente sí que hay una bajada muy grande y ya está no sé si he cumplido la revisión gracias gracias vamos a seguir con el programa que teníamos previsto y a partir de ahora vamos a tener varias ponencias de lo que se está haciendo en el sector para en primer lugar para adaptar las instalaciones de fabricación de piensos para ver qué alternativas hay para intentar minimizar contaminaciones cruzadas garantizando la homogeneidad esta ponencia la va a presentar Pascual López Nuez que es director veterinario director técnico de Copiso es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza ha trabajado como veterinario en el maestrazgo y en los sports y después ya empezó a trabajar en Copiso que es donde está trabajando ahora mismo él nos va a explicar un poco qué experiencia tienen para lo que es la parte de la tecnología de fabricación y después hablaríamos ya de lo que es el uso en granja de antibióticos cuando quieras Pascual gracias hola hola buenos días gracias por la invitación en principio yo lo que voy a intentar es explicarles en qué consiste el sistema que tenemos nosotros desde que pusimos a función a la fábrica de Valcorva en 2014 es el sistema con el que estamos haciendo los piensos fabricando los piensos medicamentosos y es la única manera que hemos puesto es la única manera con la que estamos haciendo piensos medicamentosos es decir no desde que pusimos a funcionar este sistema no hemos utilizado otro para fabricar piensos medicamentosos para que entiendan ustedes un poco todo lo que viene detrás tengo que explicar que nosotros somos una empresa que en principio nuestro objetivo no es fabricar piensos no somos fabricantes ni vendedores de piensos sino que somos productores de animales de manera que todos los conceptos están enfocados para nosotros la fábrica de piensos es una simple herramienta para el objetivo final que es producir animales antes de la fábrica nueva nosotros teníamos una fábrica que era muy antigua tenía más de 30 años era una fábrica que estaba diseñada nadie había entonces pensado en los temas de contaminación cruzada o sea había muchos transportadores helicoidales o sea horizontales estaba pensada no para que no haya contaminación cruzada sino simplemente con la tecnología que había en ese momento entonces nosotros con esa fábrica éramos muy conscientes de los problemas de contaminación cruzada que teníamos o que podíamos tener y los teníamos medidos ya no el problema no era la contaminación cruzada sino lo que teníamos que hacer para evitar la contaminación cruzada teníamos muchos tiempos de parada de fabricación teníamos que hacer o sea teníamos que tomar un montón de medidas que además en una fábrica que estaba sobresaturada de producción pues prácticamente era inviable fabricar en esas circunstancias hasta el punto estábamos estábamos concienciados del problema de contaminación cruzada que teníamos que en el año dos mil aproximadamente en el año dos mil diez a raíz de integrar una explotación en almazán que tenía una pequeña fábrica de unas diez toneladas hora nos pusimos a trabajar esa fábrica para hacer los piensos blancos de toda la fase final de todos los piensos blancos que necesitábamos los derivamos a esa fábrica para evitar el riesgo de contaminaciones cruzadas en la fábrica antigua que teníamos en Soria además este proyecto de fábrica nueva se demoró durante unos cuantos años ya en principio estaba planeado que para el dos mil diez ya la teníamos que haber tenido pero por problemas de recalificación polígonos industriales etcétera diferencias entre o sea diferencias de criterio entre diferentes administraciones públicas pues el tema se fue demorando y la verdad que tardamos cinco años más de lo que estaba previsto en estos cinco años pensando ya en la fábrica nueva pues la fábrica que teníamos que era antigua pues se convirtió en una fábrica antigua y vieja es decir era ya difícil poder cualquier todo lo que teníamos que tener la certeza de que era pienso blanco los teníamos que llevar a otra fábrica entonces nosotros además estábamos metidos en programas de calidad con diferentes clientes y estábamos muy sensibilizados al tema de la contaminación cruzada de manera de que en el nuevo proyecto uno de nuestros principales objetivos era que no podíamos meter un kilo de antibiótico en la línea general de trabajo de la mezcladora estuvimos explorando diferentes alternativas en diferentes fábricas de pienso y al final optamos por esta que les voy a mostrar a continuación que ya estaba instalada en España o sea esto no es nada novedoso lo que tenemos nosotros ya había alguna fábrica que lo tenía nosotros en concreto lo estuvimos viendo en la cooperativa DIVARS vimos otras alternativas también el tema es añadir la medicación después de fabricar el pienso de manera que todos los circuitos principales de fábrica nunca se contaminan además el tema de hacer de 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 posponer la medicación como lo estamos haciendo en la fase ya final en la fase de precarga nos hace que podamos tener muchos más o sea que tenemos que hacer muchas menos referencias de pienso con lo cual la disponibilidad de silos de pienso acabado disminuyen notablemente y además las tiradas de pienso ya luego lo explicaremos en ventajas e inconvenientes pueden ser mucho más largas con lo cual ganamos mucho en eficiencia de la fábrica aquí presento un poco el sinóptico de cuál es la estructura del sistema tenemos una batería de microdosificación donde metemos las diferentes premezclas medicamentosas y estipientes toda la dosificación de esto es automática sobre una báscula que hay aquí generalmente el procedimiento es cuando hay que cuando hay que medicar un pienso determinado el pienso blanco se lleva uno de estos silos aproximadamente son de unas 30 toneladas y a partir de aquí se elabora la receta de premezclas que va a ir a ese pienso concreto se pesan pasan a una tolva y por un sistema de aire comprimido suben aquí a una tolva con descompresión con filtros una mezcladora rápida y de aquí cae a una báscula que sincronizada a la báscula con un sinfín de revoluciones variables que está sincronizada con una cinta pesadora que simultáneamente está pesando el pienso que cae del silo el pienso cae a un sistema algo parecido a un discuater si han utilizado estos sistemas de reengrase o de incorporación de enzimas en piensos el pienso cae aquí a un cilindro está cayendo con un disco por la periferia del cilindro y dentro hay dos discos que están incorporando la mezcla de premezcla medicamentosa y soporte líquido nosotros estamos utilizando un soporte líquido hacemos una suspensión con la premezcla medicamentosa pasa a presión por este circuito y aquí con dos discos se pulveriza y se proyecta sobre la sobre la cascada de gránulos que van cayendo por la periferia del cilindro abajo hay una un circuito con un homogenizador de palas que lo va meneando hasta la caída a camión es decir aquí no hay no hay manera de estocar ningún nada de pienso porque todo el pienso conforme se está fabricando está cayendo en los depósitos del camión esta es la primera fase aquí están los microsilos cada microsilo ahora sabemos que solo se puede utilizar una premezcla por tratamiento medicamentoso sin embargo nosotros el sistema lo tenemos calibrado para que la incorporación de premezcla sólida como la manera de que la máquina afine más está entre 3 y 4 kilos por tonelada de manera que cuando no llegamos con la premezcla tenemos que estipientar utilizamos un estipiente inerte estipiolita o sea uno de las aquí hacemos una receta en base a la premezcla medicamentosa un estipiente para llegar a los 3-4 kilos y además añadimos un edulcorante que eso nos da también ciertas ventajas que veremos después de aquí estos son los conos de los microsilos que introducen los productos en esta báscula de aquí de la báscula cae a esta tolva y por un sistema de aire comprimido lo lanza por esa tubería al sistema este es el tubo con el que viene la la receta que hemos preparado generalmente cuando preparamos una receta preparamos una receta para medicar un lote de pienso concreto que hemos que ha venido una receta una orden de fabricación y sobre esa orden de fabricación tenemos que preparar una cantidad de la receta correspondiente de esta microtolva cae aquí a una mezcladora rápida de doble eje y esta en medio minuto aproximadamente hace una mezcla homogénea de lo que hemos introducido aquí de la premesla medicomentosa el exigente en su caso si se precisaba y el edulcorante aquí aparte del edulcorante se podría meter algún colorante en su alimentario porque una de las ventajas que tiene este sistema es que el pienso medicado se diferencia muy claramente del que no está medicado es decir aquí lo que hacemos ya veremos es que cubrimos el granulo con una cutícula de superficie que la podemos colorear o no en realidad no hace falta colorearla porque ya a simple vista se ve y además como metemos un edulcorante los granulos que están medicados saben ya tienen sabor en la empresa y en las granjas todo el mundo sabe diferenciar un granulo de pienso medicado de uno que no lo está esta sería la mezcladora de doble eje por dentro y de aquí cae a la tolva a toda báscula con un sin final fondo que es el que introduce la medicación en el sistema al final la receta con la premezcla está en el cono y aquí tenemos este sin fin este con un reductor de vueltas que está sincronizado con la cinta pesadora que simultáneamente está pesando el pienso que estamos sacando del silo de pienso el producto va cayendo poco a poco a este cono y aquí hay una corriente de soporte líquido aquí hemos probado muchos hemos probado glicerina aceite al final el que mejor resultado nos está dando es el linosulfonato por efecto Venturi va absorbiendo el producto que cae aquí aquí hay un doble disco que lo que hace es que prepara instantáneamente una suspensión entre el líquido y la premezcla medicamentosa simultáneamente tenemos los cuatro silos de los que tenemos disponibilidad de pienso susceptible de medicarse por este arrastre caen a la cinta pesadora y esta es la cinta pesadora que le hemos quitado la chapa para que se vea está sincronizado el peso del pienso que va entrando en el sistema con el peso de la medicación el pienso entra por este tubo aquí vemos el pienso que hay aquí en este plazo aquí hay unas palas que lo van distribuyendo por la periferia y dentro hay dos discos por los que entra por estos orificios entra la suspensión de premezcla con líquido y aquí estos discos están girando a muchas revoluciones de manera que lo pulverizan sobre la cortina de gránulos que va cayendo por la periferia del sistema aquí se ve el tema en más detalle hay unas palas también que van dando vueltas y van arrastrando los gránulos que se quedan pegados en la periferia del cilindro este cae a un arrastre con una doble pala que lo que hace es homogenizar la mezcla aquí hay gránulos que tendrán más impregnación de meditación de otros menos aquí se van homogenizando y lo llevan hasta el extremo donde está este es ese aparato por dentro después de haberlo limpiado la doble pala y aquí la caída pasa por este tamiz este tamiz simplemente lo hemos puesto porque en el proceso cuando ya lleva varias horas de trabajo la máquina de vez en cuando se desprende alguna bola del líquido del líquido con medicación que hace eso cuando se queda sólido se hace muy duro y si esto va al camión pues a veces puede causar algún problema en las polvas de las granjas donde van pero inmediatamente debajo de este tamiz está ya la el tubo donde está cargando el tamiz este básicamente es el sistema que estamos utilizando para para medicar todos los piensos medicamentosos pasan por esa máquina y caen aquí y se cargan directamente en el camión este sistema la posibilidad de contaminación cruzada aquí no existe no hay no hay otra cosa es las posibilidades de contaminación cruzada que pueda haber en el transporte o en granja eso ya es otro tema donde también se trabaja pero ya son temas más de protocolos etcétera uno de los inconvenientes principales que tiene esta máquina es que la limpieza tiene que ser prácticamente cada 100 200 toneladas de fabricación hay que abrirla y esto lleva aproximadamente un par de horas de limpieza exhaustiva así es como queda el arrastre después de varias horas de trabajo vemos también el disco esto es uno de los principales inconvenientes de la máquina pero bueno ya esto forma parte del mantenimiento rutinario o sea la máquina está totalmente integrada en los protocolos de fabricación y el tema de limpiar esta máquina es un protocolo más este aproximadamente es el aspecto que tienen los gránulos después de pasar por el disco que quedan aproximadamente el partido sería como el trigo este que se vende el trigo inflado azucarado pues algo parecido de hecho los granulos estos también están edificados ustedes saben bien después de cinco años prácticamente que llevamos con este con este sistema pues un poco la perspectiva el sistema tiene una serie de ventajas y también una serie de inconvenientes respecto a un sistema tradicional lo primero yo esto nunca lo recomendaría a fabricantes de piensos que tienen muchas referencias diferentes con muchas medicaciones diferentes esto está pensado para una empresa como nosotros el número de premestras que utilizamos es muy limitado y además nosotros en la fábrica esta de Soria aproximadamente estamos haciendo unas 22.000 toneladas al mes de pienso de las cuales no más de 2.000 son medicadas y de las 2.000 aproximadamente el 50% son las son las premezclas derivadas a la desparasitación con lo cual aquí hacemos sobre unas mil o mil y poco toneladas de pienso medicado con antimicrobiano una de las ventajas la principal es la eliminación del riesgo de contaminación cruzada como he dicho en planta esto no existe otra que el pienso medicado tiene unas diferencias muy claras respecto al que no es medicado diferencias físicas organo-hériticas que es capaz de diferenciarlo cualquier operario de fábrica y cualquier granjero en destino otro es que al no existir la contaminación cruzada no es necesario limpiar los circuitos donde los circuitos de la planta general esto nos permite también disminuir notablemente el número de referencias de pienso y nos permite hacer tiradas de pienso muy largas es decir nosotros no es raro hacer tiradas de pienso de 200 300 toneladas de una misma referencia con lo cual las máquinas alcanzan el nominal y el rendimiento de la fábrica se mejora de una manera muy alta y luego es lo que digo aquí se aumenta mucho la capacidad de producir tiradas más largas y la eficiencia en general de la fábrica como inconvenientes pues también el sistema este tiene inconvenientes uno es el coste de la instalación al final esto es una instalación añadida para hacer algo que se puede hacer sin esta instalación si bien lo otro tiene otros costes paralelos por otro lado los tiempos de limpieza y mantenimiento esta máquina requiere una limpieza y un mantenimiento yo hablo de que si a la semana nosotros hacemos 500 toneladas de pienso medicado pues cada 100 toneladas prácticamente hay que limpiarla y eso supone una limpieza de dos o tres horas al día y un operario o dos en la limpieza otro problema es la puesta a punto de la puesta a punto esta máquina hasta que hemos conseguido los ratios de líquido sólido al principio cuando metíamos mucho líquido los granulos se quedaban pegados y había que romperlos cuando echábamos poco se descamaba la medicación y luego aparecían un montón de finos es decir la puesta a punto fue muy complicada o sea nosotros tardamos más de medio año en conseguir un rendimiento óptimo de la máquina este tema sigue existiendo aunque está minimizado y es que nosotros a la caída en ese tamiz donde se está produciendo el pienso medicado el aspecto del granulo es bueno luego esto se enfría y luego tiene que pasar por el camión por los fines para descargar en los hilos y luego en los sistemas automáticos de distribución por fricción entre gránulos se generan finos es decir se rompe parte de los de este recubrimiento en superficie se descama y nosotros ya asumimos ese tema porque al final los finos se distribuyen homogéneamente en el sitio pero es un inconveniente serio que nosotros hemos intentado trabajar mucho con diferentes existientes y todo esto para disminuir el porcentaje de finos que se generan además estos finos tienen una concentración en antibiótico o en la premedia medicamentosa muy alta otro tema también importante es que no se puede utilizar cualquier premezcla medicamentosa porque hay premezclas que no se comportan bien en este sistema sobre todo las que están orientadas a mejorar la uniformidad en las mezclas en las mezcladoras todo lo que va en microcápsulas de lípidos y tal en este sistema se comporta muy mal antes de introducir una premezcla nueva la tenemos que testar y hay muchas que las hemos tenido que descartar porque el comportamiento de la máquina no es correcto luego el número de referencias susceptibles de medicar es muy pequeño nosotros tenemos cuatro referencias susceptibles de medicar hasta el punto nosotros no medicamos cualquier pienso cuando hay que hacer un pienso medicado lo que utilizamos es una referencia específica o sea tenemos una línea de starter medicados con diferentes medicaciones pero luego cuando hay que hacer una medicación de urgencia o una medicación a animales concretos tenemos una referencia específica diseñada también como un pienso terapéutico sobre el que incorporamos la medicación correspondiente y se requiere una planificación muy precisa de la fabricación he traído un poco un vídeo para que vean un poco la mecánica aquí estaría aquí está saliendo el pienso vino de los depósitos está cayendo por el sistema y mientras esta máquina está está añadiendo la medicación este es el sistema que tiene para aquí es 60.000 pero donde están cayendo los granulos medicados puede pasar por la máquina este es el sistema de carga los pienso medicados se cargan siempre en continuo cuando hay una tirada de 20.000 kilos de pienso medicado el sistema de carga convencional que tenemos nosotros es depósito por depósito la caída de camión que tiene el depósito y hay un sistema que se marca las presiones del camión para que se cargue el kilo correspondiente sin embargo el de medicados es un continuo es decir la máquina cuando hay que hacer 20.000 toneladas de pienso medicado el camión indica hay unos semáforos que indica cuando tiene que mover para que se meneen aquí van a ver un detalle este camionero ya tenía que haber meneado el camión si no allí se va a mezclar estamos hablando una parte de pienso medicado con una parte de pienso que no estaba medicado porque si los depósitos ya ven el dolor esto no estaba medicado estas cosas es capaz este es el sistema convencional de carga de todas maneras si alguien tiene interés en verlo esto realmente y ver como funciona allí cualquiera que tenga alguna inquietud está invitado se pone puede poner cartón o puede ver algún libro con la gente que le maneja la planta o puede ver muy bien muchas gracias bueno vamos a seguir a continuación les queremos comentar que va a haber dos intervenciones una por parte de Pedro Cordero y otra por Blanca del grupo Valls Companys las van a hacer seguidas la idea es que ellos nos expliquen qué tipo de iniciativas han tomado como empresa en el marco de la lucha contra las resistencias qué actividades han tenido para ver las posibles reducciones del uso de antibiótico la tecnología que han aplicado y cómo lo han ido viendo en ya no a nivel de fábrica sino a nivel de uso de estos antibióticos primero hablará Pedro Cordero Pedro es director general de Nanta es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid MBA por la Escuela de Negocios de Valladolid trabaja en Nanta desde el año 1990 primero fue técnico comercial en Castilla León y después fue director adjunto para esa región y después ya pasó a trabajar en el departamento de marketing y desde 2014 es el director general de Nanta es también miembro de la Junta Directiva de CESFAC es el vicepresidente y actúa como vocal y representante en la Junta Directiva de CESFAC así que le damos la palabra a Pedro y gracias por atender a nuestra invitación Muchas gracias Javier gracias a vosotros Leonor y a todo tu equipo las gracias son sinceras por muchos motivos primero por invitarnos y segundo porque es bueno conocer que mantenemos un diálogo muy abierto y sincero y transparente entre las dos partes cosa que nos ha ayudado mucho a mejorar y espero que bueno pues de alguna forma hayamos podido poner un poquito un granito de arena en solucionar todo esto somos una empresa bastante grande creo que todos más o menos nos conocéis y lo primero que quería decir es que el primer paso para ser consciente de la responsabilidad que se tiene es darse cuenta de lo que estás haciendo y esto es algo que nosotros tenemos muy claro formamos parte de la cadena alimentaria no somos un fabricante de pienso simplemente lo mismo que comentaba Pascual evidentemente estamos produciendo directa o indirectamente intervenimos en la alimentación del ser humano y entonces cuando tomas conciencia de esto es cuando realmente te das cuenta de lo importante que es el trabajo que haces cuando se toma conciencia de esto es cuando a partir de aquí puedes ser consciente o no de si las resistencias son un problema para ti o es algo que te viene de lejos o es un problema del ganadero porque si lo miramos desde el punto de vista del fabricante de piensos podríamos decir que la mejor solución para erradicar las contaminaciones cruzadas es no fabricar pienso medicado pero claro esto choca con las necesidades del ganadero y lógicamente del sector por tanto hay que buscar la solución más adecuada tecnológica o del tipo que sea para llegar a un punto en el que todo funcione como tiene que funcionar con arreglo a la legislación y a la ética profesional que cualquier compañía debe tener y a partir de aquí es cuando las cosas realmente empiezan a funcionar como tienen que funcionar no me quiero enrollar mucho porque tengo soy capaz de hablar horas los que me conocen lo saben pero si quería hacer un repaso de cómo desde el sector como fabricante de piensos nosotros vemos la evolución de los últimos 30 años que se ha comentado que va muy ligado al hecho del desarrollo de los antibióticos curiosamente pues hace 30 o 40 años el sector en general la producción ganadera se planteaba realmente producir poco más realmente hace 40 o 50 años probablemente con la mejor intención del mundo nuestros ancestros en la producción nuestros compañeros veterinarios etcétera pues no se preocupaban a lo mejor tampoco mucho en qué pasaba después llegó un momento en que la crisis de las vacas locas nos hizo pisar el suelo una dosis de realidad importante y darnos cuenta de realmente en el momento que estábamos expuestos a la opinión pública la tarea importante que realmente como bien decía al principio estamos haciendo y la repercusión que tiene o puede tener en el ser humano a partir de aquí pues surgen todos los programas de seguridad alimentaria etcétera etcétera perdón pues la ISO 22000 etcétera etcétera todo este programa de certificación que bien se conoce estamos ahora en un momento que nosotros definimos internamente en nuestra casa lo llamamos así la era de la confianza es decir ahora te piden un paso más ya no me vale con que certifiques la seguridad alimentaria esto es algo ya que va de suyo el cliente final nosotros sabéis que pertenecemos a un grupo grande como he dicho tenemos integración propia de porcino y de avicultura al mismo tiempo somos parte de una compañía muy grande a nivel mundial que es el grupo Nutreco con alrededor de 10.000 empleados en todo el mundo sepáis que en Anta más o menos somos unos 800 o así en España y Portugal que es lo que gestionamos desde aquí entonces estamos hablando de empresas grandes que realmente tienen que tener una responsabilidad entiendo mayor también lógicamente el número de inspecciones que recibimos es proporcional al número de toneladas que fabricamos como es normal alguna de esas recetas es muy probable que sea de alguno de nuestros veterinarios y ya Leonor sabe que le he dicho muchas veces que cuando nos tenga que dar que nos dé que si es merecido pues bienvenido es y ya haremos lo que tengamos que hacer para mejorar y no cometer fallos pero esta confianza al final va un paso más allá ya estamos llegando al momento en el que se nos pide muchísimo más a todos y cuando digo a todos incluyo los propios mecanismos de control y de inspección que indirectamente también se ven implicados en la transparencia si entráis a la página web de Carrefour y perdonad que haga referencia a un supermercado en concreto estamos hablando ya del blockchain y blockchain implica que te abres en canal y explicas absolutamente todo lo que haces entonces esa evolución nos lleva a que lógicamente ligado a lo que estamos hablando pues hay que hacer un trabajo de fondo muy importante y es lo que de alguna forma voy a intentar explicar voy a ir muy rápido en la primera parte ¿por qué nos hemos puesto a trabajar en esto? en el año 2016 se ha comentado antes hubo una asamblea en la que se habló del concepto One Health en el año 2016 en septiembre allí estuvo nuestro CEO hizo una declaración pública en la que manifestó que la compañía a nivel mundial y nosotros asumimos lógicamente aunque ya llevábamos un tiempo trabajando en España el compromiso de trabajar en esto ¿por qué? pues en el fondo porque esa preocupación por crear un marco de garantía para la sociedad en la que estamos pues nos parecía que era un objetivo bastante importante para nosotros entonces se trata de conseguir tres cuestiones muy sencillas que dichas así parecen muy importantes y suenan muy bien pero luego hay que concretar en el día a día que es lo que intentar explicar después que hemos hecho en las granjas para intentar ayudar a nuestros ganaderos a nuestros clientes en el fondo para que sean capaces de gestionar sus explotaciones de una forma diferente por eso el título de la presentación es otra nutrición es posible otra forma de producción otra producción es posible que es asimismo el eslogan que estamos utilizando en todas las actividades que hacemos relacionadas con este asunto pues promover y gestionar actividades viables y sostenibles que esto es un punto crítico que no debemos olvidar luego haré referencia también cuando veamos alguna situación concreta en cebaderos de corderos el ganadero vive de eso ¿vale? entonces también hay que entender su punto de vista no es fácil estar en una explotación donde se demoran los corderos ¿vale? eso hay que vivirlo y yo lo he vivido seguridad de los alimentos que producimos que eso es fundamental y la transparencia que genere la confianza en la sociedad a la que alimentamos ¿de acuerdo? son los tres principios así generales entonces ¿cómo lo hemos hecho? bueno pues creamos un proyecto nosotros funcionamos casi siempre por proyectos y por objetivos y luego comentaré este aspecto de los objetivos que ha sido muy importante internamente en el cambio también de mentalidad y de paradigma dentro de la propia compañía un compromiso corporativo como compañía que ya he mencionado y también la comunicación hacia afuera como lo contamos como lo explicamos y en esto también tengo que decir que hemos tenido siempre una coordinación extraordinaria con todos los organismos públicos con el ministerio con la agencia del medicamento etcétera y siempre hemos contado con una colaboración pues que es muy de agradecer la coordinación institucional como digo ¿vale? también con ellos evidentemente puedes esperar a que te venga el reglamento o dar un paso adelante nosotros hemos decidido dar un paso adelante y ayudar a nuestros ganaderos cuando hablo de nuestros ganaderos entenderme son los de casa la integración pero también los de fuera que son clientes pero yo prefiero llamar los ganaderos que es lo que son ¿no? la coordinación sectorial tiene que ver con el hecho de que todas las compañías de pienso más o menos importantes estamos en CESFAC hablamos de ello la propia CESFAC da soporte a todos los asociados en el desarrollo de programas de control del uso de antibióticos etcétera todo asesoramiento técnico y demás y en ese foro también se habla en muchas ocasiones con la administración que es algo importante que no solamente yo como compañía hable con ellos sino que todo el sector mantenga un diálogo abierto y eso ha funcionado francamente bien y luego la parte en la que me voy a centrar que es el soporte efectivo a los ganaderos ¿no? ¿qué hemos hecho? pues para crear conciencia cosas tan sencillas como jornadas de información de formación a nuestros propios veterinarios tenemos 80 veterinarios en plantilla que por supuesto no todos pero muchos de ellos firman recetas lógicamente con receta electrónica porque son veterinarios de explotación llevan explotaciones concretamente y algunos de ellos son también veterinarios de la propia integración lógicamente y jornadas hacia afuera hemos participado hemos hecho multitud de jornadas que lo repetiré varias veces porque si no se me olvidará podéis verlas en canal youtube en una web que es nutricionsostenible.com que lo comentaré al final porque muchas cosas no las voy a poder contar y las os invitaré a que las veáis allí ¿vale? entonces la declaración pública que os comentaba es ¿otra nutrición es posible? ¿hay otra forma de hacer las cosas? ¿sí o no? esa es la pregunta ¿se puede hacer? al final voy a empezar por al final ¿se puede hacer? y además es rentable yo soy responsable como digo de una compañía muy grande que ha tomado esa decisión pero que hemos visto que se puede hacer bien y además es rentable esto es un poco mi conclusión pero quería decirlo ahora el diálogo que os comentaba también tengo que decir que hemos hablado mucho y hemos coordinado mucho con Amprogapor con otras asociaciones de productores con la asociación de veterinarios de punicultura con un montón de gente de hecho hemos incluso prestado nuestras instalaciones para que la gente tuviera reuniones con la agencia del medicamento es decir todo lo que ha sido posible para facilitar que haya ese diálogo y que realmente se llegue a soluciones concretas no declaraciones vacías que están muy bien pero que de alguna forma se hable incluso con la propia IACA que es la asociación de productores de fabricantes de piensos de Portugal que también mantenemos un diálogo constante porque esto genera algunos problemas también a nosotros como compañía a veces cuando vendemos en Portugal desde España pues la velocidad no es la misma y esto pues claro poneros un poco en la situación yo he eliminado los antibióticos o una parte importante de ellos en mis fábricas en España pero Portugal lleva un ritmo legislativo distinto o un ritmo de aplicación diferente los ganaderos de Portugal pues me exigen que haga ciertas cosas que yo no quiero hacer con lo cual no vendo o si vendo ¿entendéis la situación? entonces son temas que se mezclan multitud de cuestiones la propia rentabilidad de las explotaciones las necesidades comerciales de las compañías bueno al final también no olvidéis que tenemos 800 empleados que todos los meses lógicamente tienen que cobrar sus salarios entonces hemos apoyado todo lo posible por supuesto el PRAN en todos los eventos en los que estamos y de una manera firme con declaraciones y todo lo que ha sido necesario y por supuesto nuestras propias compañías dentro del grupo han firmado los acuerdos para reducción de colistina etcétera etcétera y todo lo concretamente el último que se ha firmado es el acuerdo con el ARAC para la reducción de antibióticos en cunicultura que como bien ha explicado antes no recuerdo muy bien creo que ha sido Leonor el ovino y la cunicultura son las dos especies más complicadas y precisamente por eso es a las que yo me voy a referir desde el punto de vista ganadero cuando digo ayudar para sus pudientes pero firmes quiere decir que se corren riesgos cuando eliminas los antibióticos en los piensos lógicamente el ganadero corre ciertos riesgos entonces o le ayudas a mejorar su explotación de alguna forma o si directamente quitas el antibiótico va a tener un problema esto es lo que vimos hace cuatro o cinco años y nos planteamos que realmente si no trabajábamos con el final íbamos a tener un problema ¿vale? entonces por eso dimos ese paso un poco más adelante que realmente pues no sé si nos correspondía a nosotros o no pero lo hicimos y la verdad es que os contaré ahora cómo ha ido es importante es importante que sepáis también que fijamos objetivos a toda nuestra gente incluido yo de reducción que anualmente marcamos unos objetivos y en los objetivos del año 15, 16, 17, 18 todos incluido yo hemos tenido objetivos de reducción de uso de antibióticos ¿vale? de forma que en tu diálogo normal en tu trabajo normal lo tienes interiorizado que una de tus principales funciones a lo largo del día es pensar cómo haces para conseguirlo hemos revisado por supuesto todos los procesos para los cuales he explicado una forma de trabajar nosotros tenemos diversidad de ellas y sobre todo al final esto hay que ser consciente de que exige inversión Nanta tiene unas inversiones en torno a 5, 7 millones de euros todos los años en CAPEX lo que llamamos inversión ordinaria para mejorar estructura pues pensar que entre el 10 y el 15% de esa inversión ha ido a mejorar el evento relacionado con la reducción del uso de antibióticos contaminación cruzada principalmente y adicionalmente a esto tenemos 3 fábricas totalmente libres de antibióticos y en este momento hay 2 que estarán en torno a un 5 no llegará al 10% de producto medicado que intentaremos eliminar entre este año y el que viene si somos capaces con lo cual tenemos 20 fábricas una está en Portugal esa no la cuento pero de las que hay en España hay 3 que están libres 100% y intentaremos por lo menos por lo menos tener 5 a lo largo de este año como mucho el año que viene esto es trabajar por objetivo es decir en un año tengo que tener esto lo otro lo de más allá y funcionamos así yendo a la parte final que es la más importante de lo que se me ha pedido que hable el soporte efectivo a los ganaderos es complicado al principio lo que hemos hecho principalmente es formación y toda la formación que hemos dado y que hemos puesto a su disposición está en un canal de Youtube que todo el mundo puede consultar hay un montón de expertos que nos han ayudado de universidades del mundo científico del mundo de todos los niveles que están en esta página que os he comentado hemos publicado libro banco por especie y me centraré ahora en la parte final que son las auditorías de granja la monitorización y el seguimiento de las explotaciones y cómo compartimos los resultados y las experiencias entre diferentes compañeros y ganaderos para que eso sirva como base del conocimiento colectivo de todos ellos entonces el fundamento principal es cómo trabajamos en las granjas con estos técnicos que os he comentado nuestros jefes de productos son todos veterinarios también entonces hay varios capítulos trabajamos mucho la auditoría ahora explicaré un poco más la prevención vacunación y nutrición hasta ahora no he dicho nada nuevo vale pues empezaremos a decir alguna cosa diferente a partir de aquí en realidad es tan sencillo como hacer lo que ya sabemos pero hacerlo de forma efectiva y ordenada realmente no tiene mucho más misterio me voy a referir principalmente a ovino tenemos mucha experiencia en ovino porque trabajamos con algunos clientes ya hace tiempo ganaderos y este si me permitís sí que lo voy a mencionar porque creo que merece ser mencionado que es Franco y Navarro de Zaragoza que es uno de los productores de Ternasco de Aragón más importante que lleva trabajando muchísimos años en antibiótico vale y creo que bueno como ejemplo sí que puede ser bueno entonces al final todos sabemos que los cebaderos de Cordero son complicados porque tenemos condiciones ambientales diversas las instalaciones no siempre son las mejores y hay dos factores predisponentes que son la salud ruminal y las cocibiosis en estas granjas que predisponen para tener otro tipo de enfermedades generalmente de carácter respiratorio vale aquí entro en mi parte veterinaria que tenía casi olvidada pero entonces en ese aspecto intervenimos en la monitorización de las granjas y sobre todo intentar evitar necesitar usar antibióticos lo vuelvo a repetir porque es una frase un poco extraña vamos a intentar conseguir que no sea necesario usar antibióticos en la granja y si tenemos que usarlo vamos a intentar afinar el tiro lo más posible esa es la filosofía general para la cual hacemos las auditorías entonces en los cebaderos como bien decía tenemos multitud de factores que pueden afectar a la producción no hay que olvidar una cosa es el medio de vida del ganadero y esto no se debe olvidar con lo cual el ganadero merece ser ayudado tiene que ser ayudado en muchas ocasiones no todos los ganaderos tienen 10.000 o 15.000 corderos hay ganaderos con poquitos corderos que están ahí y también necesitan apoyo lógicamente y lo que he comentado hay dos enfermedades bisagra que son la cocidiosis y todos los defectos relativos a la salud ruminal que predisponen a la aparición de un montón de enfermedades y todo esto genera pérdidas económicas al ganadero de comisos en matadero bajas sacrificios de urgencia etcétera ese es el punto crítico para él y ese punto de vista no hay que olvidarlo porque si lo olvidamos entonces perdemos el sentido de lo que hacemos y no se puede olvidar que trabajamos en un escenario en el cual solamente puedes utilizar o vas a utilizar una sola premestra con lo cual la cosa se empieza a complicar vale entonces ¿qué hemos hecho? pues hemos desarrollado un programa de auditorías en granja que todos nuestros técnicos saben hacer están formados para ello con como veis cuatro troncos principales dentro de cada tronco hay cinco elementos y el técnico lo que hace es con una aplicación que llevamos en las tablets hacemos la auditoría valorando de una forma tienen una forma estándar de valorar porque si no habría mucha disparidad en la evaluación lógicamente hay unos criterios que se han dado para evaluar y se hace una puntuación de cero a cuatro en cada uno de ellos es decir para abreviar y no me quiero enrollar lo tenéis en la presentación y si alguno quiere más información como digo lo tenéis en la web o habláis con nosotros en cualquier momento la puntuación puede ir de cero a cuatrocientos para que entendáis un poco el nivel en el que estamos que lo vais a ver a continuación a partir de setenta y tres puntos empezamos a considerar que la explotación está más o menos bien y fijaros si hay distancia entre setenta y tres y cuatrocientos y ahora entenderéis lo que nos hemos encontrado se analizan como digo los cuatro parámetros y este es el cien por cien de las auditorías que llevamos hechas en estos últimos dos años noventa auditorías pueden ser muchas o pocas pero son solamente las de corderos vale si multiplicamos por las especies nosotros trabajamos multiespecies trabajamos en un montón de explotaciones entonces habría que multiplicarlo por bastante fijaros que el valor que hemos obtenido en esas noventa explotaciones es doscientos sesenta y nueve es decir un sesenta y siete por ciento más o menos sobre el total cuando como he dicho el mínimo sería un setenta y tres vale es decir estamos por debajo realmente con lo cual todas las auditorías que hemos hecho hasta ahora las hemos dado como no conformes respecto a lo que nosotros consideramos que tiene que ser una explotación que cumple los requisitos necesarios para actuar con garantía libre de antibióticos así estamos y en este entorno tenemos que eliminar los antibióticos vale con lo cual el trabajo no es pequeño voy un poco deprisa porque tengo poco tiempo pero creo que más o menos se va entendiendo hemos hecho también para ver precisamente y poder demostrar a los ganaderos que se pueden hacer cosas que la vacunación es muy importante aunque parezca mentira todavía en el siglo XXI hay que decir estas cosas pues tratamientos diferentes pruebas que hemos hecho con laboratorios en este caso concreto con MSD en Aragón para un volumen de corderos importante vale y sin enrollarme diferentes lotes etcétera que hemos visto pues que vacunando con pienso blanco los dos casos y un cebadero controlado por nosotros con igualdad de lotes más o menos excreta vale pues en el lote vacunado la ganancia media diaria se mantiene pero oh sorpresa la mortalidad baja de 0,91 a 0,23 y los decomisos en matadero bajan del 29 al 11% hablo de corderos insisto entonces fijaros si el ganadero tiene que ver esto para que sea para darse cuenta de que a lo mejor le interesa más vacunar que poner antibióticos en el pienso esta es la tarea que hemos hecho o que estamos haciendo mejor dicho vale de que lo vea no te lo cuento lo ves vale lo mismo ocurre con el tema de la nutrición nosotros somos una empresa de alimentación nos dedicamos a la nutrición y es de lo que más sabemos comentaba Rosa y he estado hablando con ella un ratito antes el tema del ajo nosotros hemos probado todo tipo de aceites esenciales aditivos y demás traigo solamente una muestra de algunas de las cosas que hemos hecho incluso probióticos que es lo último que está saliendo con bueno pues en torno a mil corderos diferentes pruebas en diferentes años ya empezamos en el año 2011 como veis las primeras pruebas y solo he puesto unas cuantas de las que hemos hecho lógicamente honestamente os tengo que decir que no vemos un efecto antibiótico claro pero si vemos un efecto positivo que es el siguiente la eficiencia de la alimentación mejora es decir la salud ruminal mejora en general no vemos tanto que sea un efecto antibiótico como tal sino porque en general hay menos problemas digestivos con lo cual a partir de ahí hay menos problemas de todo tipo ¿vale? en los cebaderos de corderos en concreto y luego hablaré muy poquito de conejos porque si no necesitaría otras 15 minutos el principal problema son las acidosis ruminales etcétera pues muchas veces por mil factores aglomeración de animales por calor mil cosas ¿no? entonces mejorando la salud ruminal utilizando ciertos elementos y haciendo formulaciones muy equilibradas lo típico conseguimos que el factor predisponente de la nutrición lo reducimos mucho y ese es un poco el trabajo principal simplemente para que tengáis una idea que la gran mayoría de los problemas que encontramos en cebaderos de cordero son problemas respiratorios de diferentes oígenes entonces ¿qué tipo de muestras hacemos o qué tipo de muestras cogemos en las granjas? pues principalmente isopornasales muestras de pulmón necropsia obviamente y estamos trabajando muchísimo y lo quería destacar ahora el lavado tráqueo bronquial ¿por qué? pues porque me voy a saltar esta ¿vale? porque vamos un pelín pillados ¿por qué es importante el lavado tráqueo bronquial? nuestros técnicos están entrenados y es una cosa que yo creo que deberíamos extender porque cuando tú vas a un cebadero y el animal el cordero está muerto llega al veterinario a hacer la necropsia puede haber muerto ahora o puede haber muerto hace seis horas con lo cual imaginaros la calidad del diagnóstico que puedes llegar a hacer puede que no haya muertos con lo cual tienes que matar el cordero y hacer necropsia etcétera entonces con el lavado tráqueo bronquial lo que conseguimos es coger directamente la muestra mediante la sonda esto lo conocéis seguramente casi todos extraer contenido de la tráquea ¿vale? y de una forma estéril lo llevamos al laboratorio en menos de 24 horas refrigerado hasta en el laboratorio con lo cual la precisión del diagnóstico que es a donde quiero ir es infinitamente mayor ¿qué pasaba antes? que hacíamos los diagnósticos pues hace 25 años que yo estaba en granja pues como podías ¿vale? ahora hay otras cosas que se pueden utilizar y hay que usarlas ¿vale? ¿qué hemos visto? pues por ejemplo la sensibilidad luego la siguiente parte es hacer un mapa de sensibilidades con todo lo que todas las diagnósticos que vamos haciendo lo vamos recogiendo en una base de datos de manera que podemos tener una idea muy fiable de cuál es el diagnóstico o sea perdón el tratamiento que mejor funciona en cada caso para no tratar a ver si funciona que es un poco lo que hay que evitar a toda costa ¿no? entonces si os fijáis por ejemplo en la mayoría de los problemas respiratorios de pasterela y mangemia pues cetraciclina y sulfatimetropin no tiene una sensibilidad alta y además son desgraciadamente o afortunadamente no lo sé los que podemos utilizar en Premix en el agua podríamos utilizar enrofloxacina pero es del grupo C con lo cual malamente el ceptio fur que va a pasar en breve a ser del grupo C con lo cual también se nos va quedando la cosa corta el amosicilina y el clabulónico no está registrado en corderos con lo cual si lo utilizo tiene que ser en cascada y ya empezamos a tener problemas y si me equivoco al hacer la receta pasa lo que pasa y luego el flosfrenicol no está autorizado en pequeñas especies con lo cual ¿qué nos queda? la penicilina y tilmicosina así vamos fatal y es un poco el problema visto desde el lado veterinario de lo que está pasando en Humana que se nos reduce mucho la capacidad de reacción vía antibiótica con lo cual o trabajamos desde abajo o cuando llega el momento de tratar tenemos un problema esta es la filosofía general que estamos intentando trasladar a los ganaderos ¿vale? esto lleva muchísimo trabajo mucho tiempo y es un enfoque totalmente distinto del que se venía trabajando hasta ahora pero nos está funcionando una cosa importante también hemos sustituido los antibiogramas por el E-Test sabéis que para hacer un estudio de farmacodinamia de los antibióticos o lo haces por micro dilución es decir vas haciendo diluciones del antibiótico y ves donde corta con la sensibilidad de la bacteria o lo que estamos utilizando ahora que es mucho más barato y más rápido es el E-Test que es una tira como veis que tiene en la misma tira hay diferentes concentraciones del antibiótico y en una misma placa puedes ver donde corta se ve en la fotografía creo que se aprecia donde corta hay una línea que te marca la concentración mínima inhibitoria ese es justamente el punto que buscamos para ir para afinar en el diagnóstico y en el tratamiento ¿vale? primer punto afinar el diagnóstico segundo punto afinar el tratamiento porque si no vamos a ciegas ¿vale? entonces esto lo ligamos con ver justamente el punto de corte ¿vale? que esto nos tiene que ayudar lógicamente un laboratorio no se había hecho nunca en Corderos que nosotros sepamos tampoco nos dedicamos a leernos todos los artículos que hay por ahí pero creemos que nadie lo había hecho hasta ahora ¿vale? y a nosotros nos ayuda mucho lo hemos probado en estos cuatro antibióticos ¿y cómo nos ayuda? pues porque cuando mandamos a un laboratorio como este que este es de Exopol para hacer un antibiograma hasta ahora teníamos si era sensible o no y qué antibiótico que lo veis en negrita para mangeme y pasterela ahora tenemos también la concentración mínima inhibitoria y si sabemos la concentración mínima inhibitoria de ese antibiótico como estamos viendo en este caso si resulta que por ejemplo el trimetropin y sulfonamida es sensible por debajo de 2 y la concentración mínima inhibitoria es 0.064 ese es el antibiótico que tengo que elegir porque tengo garantía de que en un porcentaje elevado va a funcionar esta información antes no la teníamos entonces el ganadero lógicamente si se apoya en esto le va a ir mucho mejor ya no es es salirse del problema si medico o no medico en el pienso ¿no entendéis? es salirnos de ese paradigma que estaba tan establecido que nadie se planteaba medicar en la granja de otra forma que no fuera el pienso podemos medicar en agua podemos medicar de mil maneras o si llegara el caso hacer un tratamiento selectivo inyectable ¿vale? evitando al máximo esto bueno esto es incidir un poco en lo mismo que hemos pasado del antibiograma tradicional al ET que os comentaba lo tenéis en la presentación entonces al final lo que vemos es que en la gran mayoría de los casos estamos viendo en cebaderos que son problemas respiratorios que podemos manejar de esta forma entonces estas auditorías lo que nos dan es una visibilidad clarísima del problema y cuál es la solución y el apoyo que le puedo dar a mi cliente ¿vale? vale y con todo esto ¿qué hemos conseguido? ¿qué reducción hemos conseguido? hay muchos más datos en la web ¿vale? voy a dar solamente algunos ejemplos y algunos de conejos en conejos os podéis imaginar que es exactamente lo mismo o peor porque el conejo se muere con mirarlo ¿vale? entonces las ganjas de conejos tienen un serio problema para manejar este tipo de situaciones y sería largo de explicar de hecho mi compañero Manolo Marco que es el especialista en conejos está ahora mismo en más o menos estas horas en la agencia del medicamento haciendo una presentación sobre ese particular a una delegación brasileña tengo entendido o sea que estamos aquí todos hoy pluriempleados entonces fijaros por ejemplo el empleo antibiótico sobre el total lo que hemos hecho es poner base 100 en el año 16 y base estamos por 40 y poco por ciento de uso de antibióticos en el año 2018 es decir en tres años hemos pasado pues hemos reducido pues yo creo que mucho más de un 50% el uso de antibióticos lo cual no está mal creo yo la colistina importante fundamental IngaFood firmó el acuerdo de reducción de eliminación de colistina y nosotros en el resto de clientes lo hemos hecho también con lo cual en tres años hemos eliminado prácticamente la colistina de nuestras formulaciones como es lógico esto sí es de conejos ¿vale? que es importante porque todos sabéis que cuando reducimos el uso de antibióticos puede darse el repunte de ciertos antibióticos se puede dar el repunte de amino glucósidos por ejemplo en cunicultura el primer año que empezamos a bajar antibióticos sí que vimos un repunte porque lógicamente el ganadero se asusta mucho el ganadero le da mucho miedo ¿vale? y tengo que confesar que nosotros perdimos ventas de pienso de conejos pero el segundo año como veis volvemos al camino es decir la gente lo entiende hablas con ellos les da soporte y el ganadero lo entiende además ve el resultado de manera evidente y lo ve de manera eficiente en su bolsillo también esto es importante los miligramos el porcentaje de miligramos antibióticos de los PCU en cunicultura también han bajado sensiblemente como veis esto es muy complicado lo digo así de prisa pero bajar el uso de antibióticos en cunicultura es lo más difícil que yo he visto en este mercado ¿vale? y finalmente como resumen pues más o menos que veáis que comparando el primer trimestre de los últimos cinco años la reducción ha estado por encima del 75% en nuestra compañía ¿vale? sé que el resto del sector también está trabajando porque como os he dicho estamos ahí metidos y evidentemente pues lógicamente cada uno va a la velocidad que entiende que tiene que ir pero esta es la nuestra y lo tenéis también por especies en la página web lo podéis ver ¿vale? veis que en todas las especies hemos reducido obviamente no a la misma velocidad como decía en conejos y en ovino pues vamos un poquito más despacio por las razones que he explicado son dos especies complejas pero bueno pues realmente honestamente tengo que decir que una reducción de cerca del 70% en el uso de antibióticos en dos o tres años pues yo creo que está bastante bien pero insisto no es solamente porque queramos reducir las contaminaciones cruzadas que por supuesto es así que es evidente que ese como fabricante es el objetivo pero que además vemos que la continuidad del sector la sostenibilidad financiera de los ganaderos pasa también por este tipo de acciones con lo cual de alguna forma también si somos capaces de ayudar un poco en eso pues perfecto pues creo que me ha pasado tres o cuatro minutos o alguno más perdón bueno gracias no importa Pedro bueno ya para rematar esta parte del consumo de antibióticos en granja también va a intervenir Blanca González Blanca es doctor en ciencias químicas por la Universidad de Zaragoza trabaja desde el año 94 en MEVET MEVET es el laboratorio farmacéutico del grupo Valle Companys y esto nos da una ventaja y es que Blanca tiene la visión del laboratorio farmacéutico fabricación de piensos y también es participa en todo el tema de reducción de consumo de antibióticos en su empresa con lo cual nos puede dar una visión amplia tenía miedo de repetir un poco lo que ha dicho Pedro pero a nosotros no nos importa porque es para el mensaje es que se puede hacer y además no lo dice solo una persona lo dicen varias de distintas empresas o sea que por eso pensamos que no hay inconveniente y que lo que hay es un mensaje único y cuando quieras Blanca Bueno buenos días a todos a ver en primer lugar daros las gracias al ministerio por invitarnos a estas jornadas en las que se trata uno de los temas que recoge retos sociales importantes como es la lucha contra las resistencias en esta presentación la última de estas jornadas espero ajustarme a horario para no aburriros lo que voy a hacer es describir todas aquellas actividades que en nuestra compañía se han realizado y que como ha dicho el anterior ponente veréis que no hay excesivas novedades realmente son cosas que todo el mundo sabemos pero que es verdad que lo que es importante es aproximarse de nuevo a ellas y regularlas y estandarizarlas y realmente creérselas que es un poco lo que bueno lo que realmente tendríamos que hacer en primer lugar ver un poco la idea general que voy a desarrollar me vais a permitir que describa un poco mi compañía porque la propia estructura nos ha ayudado a disponer de un montón de datos y nos ha servido realmente para poder remarcarnos objetivos y seguir trabajando en el tema que nos concierne a todos como sociedad que es la lucha contra la resistencia mediante un uso responsable de antibióticos a continuación muy brevemente vamos otra vez de nuevo a enmarcarnos que es lo que estamos realmente buscando y ya finalmente la parte más mollar de toda la presentación que son todas las acciones con actividades que estamos llevando a cabo mi compañía en números es esta es una compañía el grupo Valcompines es una compañía que se dedica a la producción de carne y para producir la carne lo que hace es que tiene un sistema de integración todo el mundo conocemos la integración en ellas hay un contrato en el que se establecen unas relaciones entre los ganaderos que son los que ponen las granjas y la mano de obra y la compañía que es lo que está proporcionándole todos los animales y piensos y servicios necesarios para llevar a cabo una cría eficiente para el año 2018 produjimos 4,7 millones de cerdos 72 millones de pollos que comieron los piensos que se están fabricando en nuestras instalaciones en seis empresas 1,93 millones de toneladas necesitamos 2.100 granjas asociadas y colaboramos 5.500 personas en todo este este trabajo es muy importante como os he dicho la estructura que tenemos integral de producción porque esta estructura se basó también en disponer de sistemas informáticos que fueran recogiendo información de cada uno de los eslabones de la cadena de tal manera que fabricábamos todos nuestros piensos teníamos todas nuestras granjas controladas tenemos toda la distribución de medicamentos tanto fabricados por nosotros como comprados en el exterior porque no fabricamos todos también integrados en el sistema el transporte y indudablemente saltábamos también a la cadena alimentaria con mataderos centros de despiece y con ello lo que tenemos es una visión global toda la información dentro como ha dicho también mi compañero anteriormente es una visión muy global que hace que te responsabilices aún más porque estás poniendo realmente alimentos que estamos consumiendo todos en el mercado y tenemos que ser conscientes de que tenemos que alimentarnos y al mismo tiempo también tenemos que ser capaces de curarnos y no perder esta herramienta tan valiosa como son los antibióticos como os he dicho lo que es importante es estar seguros de en qué estamos hacia dónde vamos no vamos hacia producir alimentos seguros realmente en Europa los alimentos son seguros ahora en el 2017 ha aparecido el último informe de Europa sobre la incidencia de restos de medicamentos en los alimentos se ve que es bajísima no llega al 0,4% realmente a través de los alimentos no estamos dando medicación a la gente eso está más que corroborado pero realmente el problema lo tenemos en la resistencia en la aparición de resistencias y en su crecimiento imparable parece ser y es aquí donde tenemos que incidir tenemos que ser capaces de medicar a nuestros animales no nos olvidemos que los animales los estamos criando tenemos que medicarlos cuando se ponen enfermos pero al mismo tiempo tenemos que medicarlos de manera que no contribuyamos a ese aumento de las resistencias es una tarea bastante complicada sobre todo para mis compañeros que están en el campo pero es algo que tenemos que perseguir esto lo marcamos a nivel nacional la Agencia Española del Medicamento tiene su plan estratégico para reducir el riesgo de selección en Europa con estas directrices de utilización prudente de antimicrobianos es un texto realmente una comunicación que da un marco de trabajo muy interesante muy conocido pero muy interesante te da el marco de qué deberías de hacer o por lo menos qué líneas tendrías que desarrollar cuando trabajas en este entorno y estamos también dentro de un entorno global la Organización Mundial de la Salud de los animales todo el mundo estamos trabajando sobre lo mismo y desde hace ya bastante tiempo ¿qué es lo que hizo el grupo Valcompines? pues el grupo Valcompines y como os he comentado era una estructura que tenía un montón de información almacenada en todos los sistemas informáticos y cuando empezamos a desarrollar el proyecto dijimos bueno ¿dónde estamos? queremos saber dónde estamos somos capaces porque tenemos datos lo único que tenemos que hacer es trabajar los datos y convertirlos en información y es lo que hemos hecho lo que hemos hecho es todas nuestras granjas todas las recetas están acumuladas en nuestro sistema con lo cual seremos capaces de saber quién consume qué se consume cómo se consume y a partir de aquí lo que fuimos haciendo fue informes pero informes que no se quedan en las mesas sino que queremos que sean dinamizadores de diálogo entre los veterinarios de plantearse el por qué ciertos veterinarios utilizan más unos medicamentos que otros por qué en ciertas zonas puede aparecer un uso mayor que en otras o sea realmente son informes que lo que intentan es alentar en la discusión sobre la que luego seguramente saldrán nuevas ideas del mismo modo que lo hicimos con antibióticos lo hicimos también con otra serie de información que teníamos como esto o el tema de datos sobre calidad de aguas que beben nuestros animales cuando empezamos que fue allí por el año 2015 más o menos lo que creímos necesario era disponer de un índice de consumo antibióticos y aunque parezca mentira había Europa ya había hecho bastantes cosas ciertos países y lo que intentamos fue decir bueno ¿qué hacemos? utilizamos alguno de estos indicadores que ya hay utilizamos el Svac y empezamos realmente utilizando un indicador que era muy parecido al holandés ¿por qué? pues porque pensábamos que era el que más se adecuaba a nuestra manera de trabajar es verdad que ahora actualmente nos hemos olvidado del indicador nuestro estamos trabajando con indicadores Svac a pesar de los puntos negativos que pueden llegar a tener y que realmente Svac reconoce que es el hecho de que en el numerador de ese cociente que es ese indicador es un sumatorio de antibióticos y no tiene en cuenta la posología con lo cual los antibióticos de posología mayor van a pesar mucho más pero cuando lees los informes Svac ya ellos mismos dicen vale vea usted el número pero mire ese número de que está compuesto con todo esto ¿qué fotos obtuvimos? pues obtuvimos este tipo de fotos nosotros teníamos datos desde el 2006 2006 fue nuestro año 100 para referencia y lo que hemos visto es que hasta el año hasta el primer trimestre del 2019 hemos tenido una reducción del 55% de antibióticos en el grupo por lo tanto todas aquellas cosas que luego comentaré parece que están sirviendo para esta reducción somos capaces de saber dónde hemos reducido más si en pienso o en granja en pienso ha habido una reducción drástica de un 78% en todos estos años realmente es donde más reducción ha habido pero en granja también ha habido una reducción importante casi de un 50% el caso de la colistina es paradigmático ya lo también lo han comentado otros ponentes la reducción es prácticamente del 100% es uno de los antibióticos que se ha convertido en último recurso también para los veterinarios del grupo y ya prácticamente ni sale aquí que se utilice se utiliza mínimamente y cuando es estrictamente necesario y para todos estos gráficos para llegar a estos gráficos a estos resultados ¿qué hemos hecho? pues hemos hecho hemos trabajado sobre todos estos puntos que ya están realmente conocidos sabidos de hace mucho tiempo pero en los que hemos ido poniendo pues algún tipo de novedad o por lo menos haciendo más hincapié en ciertas cosas las actividades preventivas son las primeras de todas lo más importante y es también digamos la idea que ha dejado el anterior ponente es que los animales no enfermen o sea eso es lo vital porque entonces no los tendré que tratar y no tendré que entrar en una especie de problema de qué hago porque si ya no están enfermos no uso antibióticos y en estas actividades preventivas en medidas de bioseguridad ahora las veremos son importantes la bioseguridad siempre lo ha sido pero cada vez es más y a todo esto le hemos añadido el tema de bienestar animal el bienestar animal sabéis que es otro de los grandes retos que tenemos los productores de animales el hecho de que el animal esté bien y si el animal está bien también va a favorecer a que este animal no enferme tendrá un sistema inmune pues mucho más proclive a que pueda luchar contra enfermedades y todo esto pues como nos pasa a los humanos si estás bien pues tienes menos tendencia a enfermar si tus condiciones externas son proclives a que vivas bien esto es un resumen de lo mismo o sea tenemos que tener en cuenta que los animales que entren en las granjas el pienso el agua las camas sean libres no sean vehículos de enfermedades y esto es lo que esto es el punto en el que nos tendríamos que centrar y que las instalaciones también estén limpias y no sean otro vehículo también de enfermedad para eso pues en las instalaciones siempre tiene que haber programas de limpieza de desinfección de insectación de ratización el personal punto clave siempre se dice lo mismo el personal es importante sí el personal es muy importante porque es el que va a hacer todos esos programas de limpieza y es el que va a velar porque los piensos estén bien puestos en sus hilos y es el que realmente al final va a ser el responsable de que las medidas se lleven a cabo y la documentación para nosotros también es importante mínima pero necesaria para digamos estandarizar las maneras de trabajar en las granjas que trabajan con nosotros actualmente estamos llevando una serie de programas de auditorías lo mismo que ha dicho Nanta en la empresa Nanta y para nosotros son auditorías asesorías las estamos utilizando también para ir concienciando a nuestros integrados a nuestros granjeros de que se debe de trabajar sobre estos puntos sobre puntos de buenas prácticas de manejo de bioseguridad control de plagas todo el tema de limpieza y desinfección esto es vital así como en el mundo por ejemplo del pollo está muy integrado todos los sistemas de limpieza y desinfección en el mundo del porcino de engorde es ahora el momento en que se empieza a ver una subida exponencial de que se están llevando a cabo programas de limpieza y desinfección realmente efectivos utilizando detergentes utilizando desinfectantes y utilizando unos protocolos estandarizados de limpieza el agua siempre ha sido para nosotros vital es un elemento los animales beben el doble prácticamente de lo que comen por lo tanto el agua tiene que ser apta para consumo animal y luego las instalaciones pues tienen también que tener todas las condiciones higiénicas y de bienestar accesos controlados ropas y botas dedicadas en esto hacemos mucha también hincapié para que no vehiculemos posibles enfermedades les hablamos de parámetros productivos al fin y al cabo todos vivimos de esto o sea no nos tenemos que olvidar que esta actividad que tenemos que hacer tiene que ser una actividad eficiente y que reporte un valor económico porque si no no nos dedicaríamos a ello y finalmente pues todos nuestros veterinarios están realmente concienciados y para eso trabajamos en el grupo para ese uso responsable de medicamentos en el caso del agua no me extenderé mucho hacemos mucho hincapié en cuatro puntos sanitización del agua sí pero control analítico a final de línea no es raro encontrarse en granjas que tienen un sistema maravilloso pero las bombas se rompen los sistemas dejan de funcionar y no nos enteramos porque ir con una tira para medir un determinado nivel por ejemplo de cloro que no cuesta nada no se hace esto insistimos muchísimo luego por otro lado tenemos bases de datos de los controles microbiológicos mínimo semestral o por lote y tenemos tres organismos microorganismos marcadores para saber dónde están esas instalaciones depósitos si tienen tienen que estar cerrados y limpieza de tuberías cada vez estamos también trabajando más en ello después de tratamientos en el agua llevar a cabo una limpieza de tuberías pues por ejemplo con productos tipo dióxido de cloro que se pueden utilizar con animales dentro de las granjas y que hacen que las tuberías no almacenen este biofilm en el cual se van a sentar bacterias con todo esto lo mismo tenemos un montón de información hacemos informes y en estos informes cada veterinario se ve reflejado qué es lo que está haciendo se compara con sus compañeros mira la evolución de las granjas bueno un poco siempre lo mismo o sea dar información para que podamos ser proactivos y poder llevar a cabo acciones si pensamos que son necesarias el segundo punto de actividades preventivas son los programas de alimentación los programas de alimentación todo el mundo digamos que sabemos que la alimentación es básica para todo el tema de digestivo es una de las claves y todo el mundo también tenemos digamos implementados pues el tema de que los piensos se adapten a las edades a las que vamos a dar esos piensos a los animales todo el tema de aditivos para hacer que esas dietas sean más biodigestibles y no tengan luego problemas en el tema digamos de digestibilidad y uno de los puntos que sí que me gustaría destacar que hemos incluido hace igual ya casi cinco años es toda una red de nides en nuestras fábricas de pienso que la estamos utilizando fundamentalmente para hacer que las fórmulas que nuestros nutrólogos hacen se parezcan mucho a lo que realmente ellos quieren sabéis que cuando compramos materias primas estas son muy variables en cuanto a su contenido por ejemplo en proteínas y hablamos de temas digestivos y el caso claro son las harinas de soja todos los conocemos compramos una harina de soja a 47 que puede venir a veces a 45 a veces a 48 y lo que nosotros pensábamos es que cuanto antes supiéramos lo que entraba antes nutrición podría realmente saber lo que tenía que poner en las fórmulas y acercarse al parámetro óptimo en concreto de proteína que quería y lo estamos consiguiendo creemos que realmente es una de las herramientas que actualmente nos ha aportado esa aproximación de dietas reales a lo que está entrando en las fábricas realmente como materias primas el siguiente punto de actividades preventivas son los programas de vacunación también aquí somos conscientes que la vacunación es una de las herramientas que cada vez se extenderá más una foto de nuestra situación actual en el porcino de madres el incremento desde el año 2006 hasta el primer trimestre del 2019 ha sido muy grande las madres se preparan para tener unos lechones en concreto que luego posteriormente no van a ser proclives a sufrir ciertas enfermedades que luego haya que tratar y en el caso del cerdo de engorde las vacunas también son una de las herramientas que utilizan los veterinarios y sobre todo en aquellas épocas en las que aparecen patologías en las que es necesario vacunar por ejemplo en esta época de aquí no fue necesario vacunar para gripe y bajo el consumo las vacunas aquí digamos que son dependerán estacionalmente de lo que vayamos de la patología que aparezca en esas épocas el otro punto de acción que hemos desarrollado en el grupo son las vigilancias de las patologías las vigilancias de las patologías nosotros siempre lo que intentamos es llevar todos los diagnósticos clínicos a nuestros sistemas informáticos para luego poderlos trabajar y poder realmente tener información no ir de memoria o simplemente con recitales un poco de yo hacía esto sino yo hice esto está aquí y es lo que tenemos pues tenemos observaciones visuales registros de enfermedades consumos de agua y de pienso necropsias todo esto se va introduciendo en nuestro sistema informático y una de las cosas que actualmente estamos poniendo a punto es introducir también en nuestro sistema las determinaciones de NIC aquí vamos a trabajar estamos trabajando con un laboratorio que es el centro de sanidad porcina de Lérida y ellos han implementado un sistema de determinación de NIC automáticas por lo tanto sabemos los puntos de corte lo que ha explicado muy bien el anterior ponente y con esto que es lo que queremos nosotros lo que nosotros queremos no sé si se ve bien es lo siguiente en nuestro sistema informático nosotros somos una integración tenemos pirámides en concreto en el sistema porcino y en estas pirámides van a salir lechones que van a ir a llenar diferentes cebos entonces lo que buscamos es todos los patógenos que vamos a aislar de madres y de cebos están relacionados somos capaces de relacionarlos cuando llega un cebo X y el veterinario ve que hay una patología él la va a diagnosticar y lo que va a poder hacer es si sabe que tiene un problema con un actino irá a su pirámide y mirará a ver de esos actinos que también otros cebos de la misma pirámide han aislado qué tipo de antibióticos a ellos les han salido que podrían ser los que tendría que utilizar para ese tratamiento de esta manera no tiene que esperar a realmente tener el valor de la MIG los valores de MIG se pueden alargar una semana bien bien la fase más complicada siempre es la del aislamiento microbiológico luego posteriormente es muy rápida la máquina pero el aislamiento es vital entonces con esto lo que se le da al veterinario es la capacidad para decidir con su diagnóstico y complementarlo con todo el tema de MIG y esto es lo que estamos implementando y trabajando ahora actualmente para que tengan una herramienta más les dará precisión en el tratamiento ayudará a disminuir esa aparición de resistencias porque estamos utilizando el tratamiento que toca y luego podremos hacer un montón de estudios de diferentes patógenos en evolución temporal espacial este es uno de los proyectos que tenemos ahora en marcha y que esperamos que se consolide ya durante estos últimos meses del año otro de los puntos que hemos trabajado es el desarrollo de nuevos productos vale en la empresa hemos se ha hecho una instalación que llamo granja de pruebas pero que realmente es una granja de engorde clásica lo que bueno clásica no es clásica es una granja de engorde que estamos utilizando actualmente pero en la que se ha introducido un montón de tecnología con lo cual nos permite recoger datos de pesos de consumos de temperaturas de gas de todo el ambiente nos lo permite recoger en situaciones normales estándares de trabajo entonces con todo esto lo que nosotros pensamos es que a los veterinarios si no pueden no pueden tienen que buscar un equilibrio entre el uso de los antibióticos y mantener a sus animales en buenas condiciones para no utilizarlos hay que darles herramientas y en eso es lo que estamos trabajando en buscar esas herramientas existen alternativas que nos permitan ayudar a que el animal no enferme y uno de los proyectos que hemos desarrollado es un proyecto en el que estamos bueno en el que se ha puesto a punto unas formulaciones a base de tributirinas que están muy dedicadas a los lechones recién nacidos los lechones recién nacidos sabemos que tienen tendencia a tener diarreas y estas diarreas son realmente necesario tratarlas podemos evitar que aparezcan de tal manera que con ello lograremos que se disminuya el consumo de antibióticos y vimos que sí realmente hicimos un estudio sobre 40 granjas bueno con unas 66.000 madres más o menos en cada una de ellas y lo que vimos fue que las granjas que habían consumido nuestro producto a base de tributirinas en los primeros días de vida del animal primer día de vida segundo día de vida el uso que hacían de enrofloxacina para ese tratamiento de diarreas disminuyó un montón ¿por qué? porque realmente esta disminución iba ligada a que no habían aparecido las diarreas es un poco esa la idea tengo productos que me ayuden a prevenir no a erradicar totalmente porque el efecto de estos productos nunca será un efecto tipo antibiótico que es también lo que hemos oído anteriormente se están haciendo pruebas pero no hay nada que actúe como un antibiótico realmente al final lo que logras es disminuir muchísimo la cantidad de animales afectados pero ya pero es lo que hay hicimos lo mismo volvemos a repetir el estudio en marzo del 2019 y de nuevo obtuvimos esa consolidación de un producto pues a base de tributirinas el otro punto que era el punto del índice de consumo de antibióticos únicamente dos pinceladas ¿por qué desarrollamos un índice en sus inicios y que ahora estamos utilizando el índice de Europa? pues porque queríamos desligarlo del índice de aspectos económicos todo el mundo que se dedica al engorde de animales tiene un índice de consumo de euros por kilos de carne lo que queríamos era tener dos para que el veterinario no estuviera tan mediatizado por el tema económico simplemente por eso y con este índice ¿qué es lo que hemos conseguido? pues hemos conseguido clasificar granjas tener historias de decir en el año 2015 estaba así voy a hacer medidas a ver si consigo que todas mis granjas se encuentren en zonas de bajo consumo de antibióticos lo que os decía en nuestro caso tenemos zonas geográficas sabemos qué es lo que pasa en las distintas zonas con lo cual también promovemos esa discusión en el grupo de decir por qué aquí tengo más consumo que aquí por ejemplo y buscar las causas que siempre te ayuda a mejorar los veterinarios tienen esta herramienta que le permite también saber dónde están y por qué este señor está tan bien respecto a este y puedan entre ellos intercambiar información en una misma granja ver evolución en los lotes también para reflexionar siempre lo mismo reflexionar de una manera con datos sólidos y finalmente creemos que otro de los puntos que va a ayudar a ese uso responsable de antibióticos es la transmisión electrónica de los datos esto es un punto más de vuelta de tuerca que se hace al sistema y que hace que el veterinario en este caso prescriptor tenga mayor tiempo reflexione más sobre lo que está poniendo en las recetas y por supuesto todo el trabajo con los grupos de trabajo de autoridades que ha servido también mucho todo el tema de reducción de colistina lo apoyó el grupo de trabajo de reducción de colistina con la agencia y realmente ha llegado a muy buen puerto porque la reducción ha sido muy importante en el caso de pollos hay otro también otro plan de declaración de acesión a reducción de uso de antibióticos en pollos que es este que empezó también hace un par de años y es hasta el 2020 y únicamente como conclusión lo que aparece en estas cuatro líneas las medidas preventivas son la única manera de que el uso responsable de antibióticos sea eficaz eficiente el personal tiene que estar formado esto es vital y para ello contamos también con la ayuda de ministerios y de las agencias pues para realmente hacer esa esa transmisión de información la información la necesitamos tener en soporte para poderla realmente usar y este índice de consumos realmente lo recomiendo a todo el mundo ponerlo en las empresas porque es un buen marcador e indicador de cómo está yendo tú en tu trabajo para la lucha de la resistencia y acabado muchas gracias Blanca y pues vamos a pedir a los ponentes Blanca no te vayas porque vamos a abrir un turno de preguntas que será más corto de lo que teníamos previsto pero vamos a tener un momentillo para que todo aquel que tenga alguna duda lo pregunte donde quieras bueno si hay alguien que tenga preguntas las tiene que hacer rápido porque si no se nos va el tiempo la primera pregunta es para Pedro y para Blanca dice ¿qué opinión les merecen las certificaciones de carne procedente de animales criados sin utilizar antibióticos desde la semana puntos suspensivos el tema este de hacer propaganda o decir carne producida con animales que no han sido tratados a partir a ver es un debate que hay realmente en el sector en el fondo es positivo a ver desde el grupo pensamos que realmente lo que tenemos que transmitir es que los animales están criados en las mejores condiciones y solamente se utiliza antibiótico cuando es necesario o sea lo otro no deja de ser una fragmentación que quizás nos pueda llevar a un precipicio porque al final si el animal enferma ¿qué haces? lo destinas a un canal B de producción haces que esa carne tenga menor valor porque has tenido que tratar al animal que desde un punto de vista de bienestar animal has tenido que tratarlo y además lo has hecho de manera eficiente y correcta realmente es un punto peligroso pensamos que bueno que quizás como idea de diferenciación podría ser una idea inicial pero que si vas más allá te puedes encontrar que en el futuro tengas un problema y tengas carne que es igualmente saludable las dos de categoría B sin una necesidad porque lo que tenemos que hacer es apoyar a que todas las carnes se produzcan con el menor número o menor cantidad de antibióticos posibles bueno esta es la típica pregunta que uno espera que no le hagan pero bueno no es fácil contestar por dos razones primero porque yo fabrico pienso no engordo animales esa es la primera cuestión pero lo primero que me gusta decir siempre en cualquier foro y creo que sería bueno que lo hiciéramos todos los que tenemos algo que ver con el sector primario es que los alimentos y lo ha dicho Blanca perfectamente antes los alimentos que llegan a la cadena al consumidor final son perfectamente seguros y eso hay que insistir un millón de veces porque a mí no me gusta encontrarme lo tenía apuntado aquí y lo voy a leer porque como lo traía por si acaso no por si acaso sino porque es una de las cosas que yo me había notado aquí de las cosas que duelen a veces en una viñeta en un cómic de un periódico de gran tirada la semana pasada o hace dos semanas pues se podía leer lo siguiente lo que mejor sabe del pollo son los antibióticos entonces el problema que tenemos no es si alguien etiqueta el pollo como libre de antibióticos o no el problema que tenemos es que la sociedad en su conjunto piensa que el producto que consume está inflado de antibióticos y ese es el verdadero problema y me gustaría que el debate fuera más en esa dirección porque el problema está ahí o sea si alguien decide etiquetar como producto libre de antibióticos que tendrá que hacerlo por supuesto conforme a la normativa y la reglamentación que se establezca al efecto pues está bien yo no lo critico bueno es un tema posiblemente más de carácter comercial pero el problema gordo gordo que tenemos honestamente es este otro que si el consumidor final piensa que el pollo no es seguro pues tenemos un problema en todos vale entonces tenemos una responsabilidad enorme todos los que estamos en la cadena todos de arreglar eso y la comunicación tiene que ir en ese sentido no sé si contesto no me quiero escapar de la respuesta vale pero creo que es así yo si me permites Pedro un poco o sea la idea de decir libre de antibióticos es un poco lo que he comentado todo es libre de antibióticos actualmente o sea no no una cosa es decir no criados con o no no se ha utilizado ningún medicamento a partir del día tal bueno te puedes meter en algo que a futuro vas a diferenciar dos mercados no necesarios pero libre de antibiótico actualmente es toda la carne que estamos consumiendo el porcentaje de positivos de antibiótico en carne en Europa no llega al 0,4% o sea realmente es libre de antibióticos eso no es nada nuevo eso hace años que es libre de antibióticos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo nosotros la verdad que con esto de libre de antibióticos eso pensamos que cada uno busca su nicho y su hueco en el mercado pero lo que estáis diciendo es todo libre de antibióticos entonces quizá lo que el consumidor sabe lo que sabe cuando tú dices libre de antibióticos quiere decir que el resto que no está etiquetado como tú contiene antibióticos entonces realmente ahí nos podemos hacer daño bueno o el sector se puede hacer daño cada uno busca su hueco pero como digo a veces algunas prácticas estas nos dan un poco de de miedo ¿no? porque realmente es eso pones en tela de juicio lo que todos conocemos lo conocemos nosotros pero el consumidor que va a comprar pues no tiene realmente la formación que nosotros tenemos y además criado libre de antibióticos pues nosotros pensamos una cosa es que utilices los antibióticos de manera profiláctica como quieras eso no pero un antibiótico cuando un animal está enfermo habrá que tratarlo ¿no? o tenemos que dejarlo sin tratar para decir que es libre de antibióticos esa carne realmente a nosotros como cuando en la unidad hablamos de estos temas aunque realmente somos alimentación animal no nos gusta mucho pero bueno es una reflexión que también quería compartir con vosotros bueno tenemos varias preguntas para Mili pero no se las voy a hacer todas solo dos la primera es cómo se controla la administración de un medicamento veterinario un pienso medicamentos o sin receta y la otra es cómo se detectan los operadores no registrados en particular distribuidores y minoristas aquí ahora la primera no ha entendido bien ¿cómo se controla? ¿cómo detectas la administración de un pienso que no tenga receta? bueno porque si en teoría tú estás controlando todo circuito tú también estarás controlando la salida de ese pienso esa salida de ese pienso de fábrica a explotación también tiene que salir con receta entiendo yo es que si controlas si enlazas todos los temas del circuito luego lo otro que decías de los operadores que puedan estar no autorizados nosotros por ejemplo sí que sí que también aquí por ejemplo a nivel de de botiquín como coges recetas en distintos puntos sí que intentas toda esa información también la vuelcas en el sistema para que te ayude a pues por ejemplo los botiquines veterinarios si coges recetas en una comercial o coges recetas en una fábrica de pienso luego eso te ayuda también a ver si esas personas tienen dadas de alta un botiquín veterinario y si no pues haces para que lo tengan dado de alta o sea intentar enlazar las distintas informaciones para detectar estos casos pero está claro que los planes de control un fallo que tienen todos es que el universo es el del registro y entonces cuesta detectar los que están fuera del sistema Hola buenas me gustaría añadir algo a la contestación a mí personalmente lo que más me ha valido porque por desgracia encontramos fábricas de pienso no autorizadas con premezclas medicamentosas y medicamentos utilizados fuera de recetas es pedir un extracto de los consumos de los ganaderos o de los consumidores en este caso o sea cada vez que voy a hacer una inspección a una fábrica de pienso me voy a las comerciales a sus proveedores pide un extracto de lo que consume y muchas veces muchas no coincide y ahí es donde podemos detectar el consumo ilegal que al fin y al cabo lo que estamos intentando detectar bueno la siguiente pregunta es para Pascual López si conoce iniciativas de los laboratorios que fabrican premezclas medicamentosas o bien de la agencia del medicamento para validar el sistema de aplicación que nos ha explicado en tu en tu ponencia y la segunda es si habéis validado la homogeneidad de la premezcla en el pienso final cuando llega a granja si bueno en los dos casos primero si sabemos que hay premezclas medicamentosas que se han registrado bajo el prisma de este modo de aplicación aquí también veo yo un problema y es que el soporte nosotros hemos hecho muchas pruebas y esto el líquido que se utiliza como estipiente puede ser desde aceite de soja he hablado antes también de glicerina he hablado de linosulfonato hay premezclas por ejemplo que se han registrado con el uso en aceite de soja este es un punto débil de este sistema este sistema queda un poquillo fuera de la de la regulación la interacción de la premezcla medicamentosa con este tipo de productos yo sé que la eficacia terapéutica existe bajo este sobre todo con las premezclas que utilizamos nosotros existe pero no hay no hay suficientes estudios para validar con uno o con otro con una o con otra premezcla en cualquiera de eso nosotros damos mucha importancia al tema físico de que la presentación el nivel de descamación de premezcla del gránulo para nosotros es lo más es lo más importante no ahí ya digo que seguramente hay una laguna hay una laguna legal que que no está el tema fijado respecto a la a la homogeneidad de la mezcla en este tipo de fabricación el concepto de homogeneidad de la mezcla hay que mirarlo desde otro punto de vista que cuando se añade la medicación a la mezcladora aquí cada vez que se carga un camión hay un test de homogeneidad es decir tantas toneladas de pienso se han fabricado y tiene que coincidir exactamente la premezcla que había preparada para esas toneladas con las toneladas que han salido y la premezcla se está repartiendo uniformemente si nosotros tomamos las muestras a salida a carga de camión y el análisis se hace sobre el 100% de la muestra que tomamos hay un nivel de homogeneidad muy satisfactorio cuando empezamos a menear muestras sobre todo tomamos muestras muy grandes después de esa toma se toma una más pequeña el tema de la homogeneidad efectivamente queda en entredicho hasta que punto es importante sabiendo que los animales están comiendo pienso al libitum que la homogeneidad sea tan perfecta en el punto final no lo sé pero también es un talón de Aquiles para este sistema de medicar depende del nivel que demos a la homogeneidad y el método de medir la homogeneidad en el pienso ya digo que aquí en este sistema nuestro hay lagunas el caso es que terapéuticamente el sistema no está funcionando perdón sobre el protocolo de la prueba de contaminación cruzada que tienen ustedes los autocontroles ¿cómo lo realizan? si hay nosotros lo que generalmente hacemos una porque esto sí que nos lo exige la ley hacemos una medicación experimental para ver niveles de contaminación cruzada de las dos líneas de mezcla que tenemos pero lo hacemos con algún producto que no es con productos que muchas veces no son ni antibióticos suelen hacerlo con trazador en el siguiente sería en el siguiente pienso porque ustedes sobre esa línea solamente fabrican pienso medicamentosos solamente en donde ustedes aplican el medicamento solamente eso solo sale en pienso medicamentosos entonces el protocolo debería hacerse sobre la siguiente tanda de pienso medicamentosos o los autocontroles lo que pasa es que lo hacemos sobre camión medimos la contaminación cruzada en camiones date cuenta que aquí el pienso medicamentosos cae directamente en el camión no hay no hay silos de espera de pienso medicamentosos ni hay o sea pero sobre el acuerdo de la comisión que se hizo en el 2012 sobre la forma de realizar la prueba de contaminación cruzada y los autocontroles posteriores debería hacerse una siguiente tanda de pienso que es decir si usted hace 200.000 kilos con oxido de zinc o con amoxicilina y luego hace otros 200.000 kilos con oxido de ciclina realmente no se va a saber porque bueno no siempre da 200.000 kilos con clientes a lo mejor 2.000 entonces para saber el protocolo que ustedes hacen y los autocontroles si es efectivo o no los protocolos no están hechos pensando en este sistema de medicación también sabes están muy pensados en el tema de la mezcladora aquí el aparato se queda totalmente libre de producto después de una medicación bueno hemos visto los pegotes con perdón en el aparato de dosificación y ahí hombre pero cuando cambiamos de medicación limpiamos la máquina vale limpiar la máquina sí han realizado ustedes la prueba de autocontroles en ese después de ese punto antes de la descarga no lo hemos hecho pero deberían haberlo hecho para asegurar que está por debajo del 1% digo yo bueno las pruebas que hemos hecho siempre ha sido ese protocolo no lo hemos llevado en esa máquina o no lo hemos también están autorizados para hacer cocio estatus solamente en copiso dime está autorizado para hacer cocio estatus también o no ustedes en copiso están autorizados para fabricar con cocio estatus sí y también utilizan el cocio en esa metodología solamente en mezcladora eso es el cocio estatus lo estamos utilizando el decox en concreto tenemos una línea de rumiantes donde añadimos decoquinato bueno eso es premezcla medicamentos ustedes hacen dos tipos de medicamentos premezcla medicamentos se premezcla decox en la premezcla principal y luego hacen en el sistema este nuevo el resto de medicamentos supongo perdona perdona yo creo que vamos a cortar aquí un poco este debate porque tampoco se trata de examinar a copiso y el copiso tiene sus inspecciones que las hace desde la Junta de Castilla y León o sea que vamos a yo creo que vamos a parar aquí este debate sobre si la limpieza está bien hecha o no bien hecha etcétera porque bueno lo que ha venido es a explicar un sistema donde se aplica la medicación a final de línea con sus ventajas y sus inconvenientes y sí que por favor aquí me gustaría cortar este este debate para ver un par de preguntas más o tres que tenemos para Leonor perdona primero muy ligera muy rápida primero agradecer a los ponentes que hayan asistido y que quisiera aprovechar la experiencia tanto tuya como la de Pedro porque hay una duda que tengo y que muchas veces me preguntan y no sé contestar es en el tema de la tanto de la estabilidad como de la de la estabilidad de los antibióticos como de la homogeneidad cuando tú utilizas un microtrazador para hacer tu prueba ¿realmente eso es extrapolable al resto o a todas las premezclas medicamentosas? porque a la hora de pedir una prueba de estabilidad en un pienso medicamentoso no se lo puedes pedir para cada antibiótico que usen ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿extrapoláis esa prueba que hacéis a las premezclas o hacéis o vuestra experiencia os dice que cada premezcla tiene una estabilidad distinta o una homogeneidad distinta? Gracias Bueno yo creo aquí si nos pusiéramos en el peor de los casos habría que analizar la estabilidad de las premezclas medicamentosas frente a cada uno de los ingredientes que añadimos al pienso el tema de un pienso final en un pienso final hay quien se están añadiendo niveles muy altos de ácidos orgánicos niveles o sea se están diferentes tipos de grasas y en principio cuando se da una autorización a una premezcla medicamentosa yo no creo que se haya hecho sobre todas las posibilidades que hay en el mundo de hacer de diferentes componentes de los piensos compuestos imagino que hay un margen de entiendo que se ha hecho sobre unos piensos sobre unos estándares pero garantizar la estabilidad absoluta sobre cualquier tipo de pienso creo que no es no es viable en mi opinión te contesto desde mi punto de vista porque nosotros trabajamos con sistemas diferentes lo primero no soy técnico pero llevar tantos años en esto me ayuda un poco es más importante la homogeneidad en la mezcladora es decir la máquina propiamente que el estipiente de la premezcla nosotros además tenemos la suerte de que fabricamos tenemos las propias premezclas dentro de la compañía con lo cual el estipiente es conocido y siempre se utiliza cáscara de almendra creo que molida está por aquí mi amigo que me puede ayudar pero entonces al final eso está bastante bastante estandarizado es decir evidentemente no es lo mismo hacer una trazabilidad con sal que hacerlo con cáscara de almendra pero tú puedes hacer pruebas repetidas hacer calcular tus análisis estadísticos por coeficiente de variación y ves cuál es la desviación y si no es se puede se puede calibrar no hay grandes diferencias honestamente es mucho más importante la máquina la mezcladora en sí que el propio estipiente de la premezcla honestamente y por si acaso surge la duda evidentemente eso también se controla ¿vale? es decir cada máquina distinta tiene su propia su propia revisión y hay que monitorizarla a lo largo del tiempo no me vale hacerlo hoy sino que hay que hacer series periódicas y análisis estadístico lógicamente para ver si realmente desde el punto de vista objetivo la máquina está bien o no está bien evidentemente ¿vale? Antes de la siguiente pregunta que creo que me va a tocar a mí sí que también quería hacer una reflexión al hilo de lo que esto de hacer una jornada en la que nos juntamos la administración y el sector tiene sus ciertos riesgos que acabamos de vivir en directo es decir tú como lo haces y yo no sé qué entonces estamos para sumar ¿sabes? o sea que cada uno aquí coja su papel que yo lo entiendo si eres una autoridad de control y tienes el sector pregúntale tus dudas pero que estamos o sea no olvidemos que estamos para sumar que somos un uno y no nos volvamos no cojamos el acta de inspección o no cojamos la batuta para que la administración o sea eso es un poco la reflexión y contesto a la pregunta que me han hecho una ya que tengo aquí que si los transportistas que transportan pies o medicamentos o agranel para terceros tienen que estar también autorizados pues los transportistas que transportan pies o medicamentos o agranel para terceros tienen que estar registrados tenemos que tener constancia de que existen de que los vamos a controlar y tendrán que cumplir pues todos los temas vinculados a su actividad y evidentemente si son transportistas de pies o medicamentos pues para las autoridades de control será muy importante el control de la contaminación cruzada limpieza y todas estas cosas bueno la siguiente la vamos a hacer si hay algún antibiótico impienso indicado en su uso hasta la remisión de los síntomas a ver cuando tenemos un hay algún antibiótico pues si veo la segunda pregunta es dice ¿se confirma que el tratamiento máximo dos semanas? pues sí el reglamento dice que cuando hagas una prescripción de un de un pienso medicado y tenga un antibiótico te dice que la prescripción tendría sería debía ser para 15 días lo cual no quiere decir que lo oye si hay que tratar de otra manera pero lo dice claramente dos semanas ¿hay un antibiótico en el que te diga que hasta la remisión de los síntomas? pues no lo sé tendremos que ver las fichas de los medicamentos veterinarios si existe y por otro lado utilizando el pienso te dice dos semanas pues tendrás que usarlo dos semanas el reglamento lo que hemos dicho antes dice claramente que cuando utilices un pienso es solamente un antimicrobiano un antibiótico perdón te dice 15 días y te dice que tienes que tener no valen las recetas diferidas o sea con un diagnóstico clínico realizado por el veterinario y eso es lo que dice y la profilaxis evidentemente ya lo hemos hablado tampoco tenemos aquí una pregunta que entendemos que no nos corresponde a nosotros contestar y es referida a la relación laboral entre el veterinario prescriptor y el fabricante de piensos medicamentosos cómo se evalúa la garantía de independencia etcétera nosotros pensamos que esta es una pregunta que no tendríamos que contestar desde la subdirección de medios de producción ganaderos es un tema no solo de pienso medicamentosos sino que es global de prescripción de medicamentos yo no sé si hay alguien de Sanidad Animal quiere decir algo o no pero de momento por nuestra parte ahora mismo ahora mismo no pero seguro que la vamos a poder contestar estoy convencida porque como hemos dicho estamos hablando de piensos medicamentosos pero estamos hablando de etiquetado estamos hablando de muchas cosas y estamos en contacto con las demás unidades que trabajan en esto con lo cual tú quieres decir algo Inés está con el presbet o alguna información Bueno yo lo primero que quiero decir es que es un asunto muy complicado y difícil de responder en corto la relación del prescriptor con el interesado en esta prescripción tanto sea una fábrica de piensos como una comercial veterinaria pues no está libre de sospecha de incompatibilidad por beneficio económico y como sabéis el Real Decreto 1.2015 establece la independencia del veterinario esto de un lado de otro lado tenemos la ley que dice que hay una libre prestación de servicios y que tú por la mañana puede ser una cosa y por la tarde otra siempre que se demuestre que hay una independencia entonces debe de haber unos ciertos requisitos en el en el marco de esta relación o sea es evidente que si el que paga es el mismo que va a tener beneficio pues está un poco cuestionada esta independencia sin embargo tampoco quiero decir nada definitivo aquí porque ahora mismo es una pregunta que tenemos a debate en nuestro grupo de medicamentos que estamos coordinando la respuesta con los esto hasta ahora era mi opinión personal pero y es en la línea en la que estamos empezando a trabajar pero no quiero tampoco cerrar los casos en los que puede haber esta relación y puede no haber porque estamos coordinadamente en nuestro grupo de medicamentos con los compañeros de piensos con las comunidades autónomas y con la agencia del medicamento definiendo más allá estos casos en los que claramente está demostrada esta incompatibilidad pues puedo yo me gustaría por ejemplo que me gustaría que desde la administración se entendiera bien el concepto o sea en España gran parte de la producción animal en concreto por fin está basada en el sistema de integración y el sistema de integración tiene unas particularidades muchas veces cuando se legisla desde Europa se legisla pensando en un ganadero independiente de la Bretaña o de Alemania que tiene su veterinario asesor su fábrica de piensos o sea aquí en España el sistema de integración tiene unas características hay una empresa que es la dueña de los animales y esa empresa es la que tiene una serie de veterinarios que dan servicios o sea que son los encargados de que los animales funcionen y que la estructura sea bien ese veterinario no tiene al contrario no tiene ningún interés en vender medicamentos al contrario se prima por haber el objetivo de la empresa es reducir costes siempre ese es el objetivo uno de los costes más importantes de reducir es el gasto en medicamentos nadie puede prescribir mejor que el veterinario que visita la explotación regularmente hay un las granjas de cerda hay veterinarios responsables de verdad que van periódicamente y que son los que tienen capacidad de prescribir o no prescribir ellos no tienen ninguna prima por prescribir más al contrario aquí hemos visto al que prescribe demasiado se le llama la atención muchas veces mi mujer es funcionaria también de la administración es veterinaria y esta la manera de ver de ver esta situación es de gente tenemos que ver que en España gran parte de la producción por fin está en régimen de integración y eso da muchas garantías da porque al final el interés de una empresa grande es tener una buena referencia hacer las cosas lo mejor posible porque detrás de ellos hay clientes de mucha entidad que no nos la podemos jugar nadie los veterinarios no venden medicamentos al final ellos hacen recetas pero los medicamentos los pondrá la empresa porque no le queda más remedio pero si pudieran utilizar ninguno mucho mejor gracias Pascual tenemos que cortar aquí vamos a tener después un vino español podréis hablar podréis estaremos todos nosotros así que nada vamos a clausurar la jornada la va a clausurar Fernando Miranda gracias a los ponentes gracias a vosotros por vuestra participación y muchas gracias también a toda el área de alimentación animal que se lo ha currado y es la responsable de que esto haya funcionado hoy gracias hola muy buenas tardes no os preocupéis que va a ser corto que ya sé que estas que estas cosas justo ayer estuvimos aquí en una también una jornada y esta mañana hemos estado en otra o sea que la verdad que son muchas pero la verdad que por lo menos el debate que he estado la última hora por lo menos aquí con vosotros la verdad que da gusto da gusto el lleno que hay en la sala y quiere decir que hay preocupación y que desde luego lo que es la la profesión en su conjunto ganadera veterinaria pues se preocupa por una cosa que es un reto de todos que es las resistencias antimicrobianas y desde luego la seguridad alimentaria y la salud pública que yo creo que es muy importante y la sanidad animal primero agradecer a los que habéis sido ponentes tanto de las administraciones como del propio sector que vengáis aquí a poner vuestros propios puntos de vista sobre este tema tan interesante para todos nosotros desde luego para mí yo creo que en nombre del Ministerio de Agricultura es un placer que podamos hacer esta jornada dar la enhorabuena a Leonor y a Javier porque una vez más llenáis este salón de actos con temas muy interesantes y que yo creo que a todos nos preocupa un poco me gustaría hacer un poco de capitulación de la importancia que para nosotros tiene el sector vinculado a la alimentación animal aquí sin ánimo de ser exhaustivos España es uno de los tres Estados miembros de la Unión Europea con mayor producción de piensos junto a Alemania y junto a Francia ocupando algunos según las fuentes a veces la primera posición y estando entre los diez primeros productores dentro del ranking mundial de producción de piensos por tanto nosotros no somos igual que no somos un actor cualquiera en producción animal porque ocupamos primeras posiciones mundiales europeas en algunos sectores tampoco lo somos en producción de alimentación animal la fabricación de aditivos premezclas y piensos compuestos se lleva a cabo en más de 1700 establecimientos de los cuales 678 fabrican piensos medicados para su comercialización en cuanto a la producción en España se observa que la producción total de piensos compuestos se sitúa en torno a los 35 millones de toneladas crece mientras que las 4 millones de toneladas de piensos medicamentosos del año 2017 que representan el 11,4% del total apuntan hacia una disminución en su producción con respecto con respecto a los piensos medicamentosos conocer este estado de situación es importante ante la nueva reglamentación europea relativa a la fabricación la comercialización y el uso de piensos como medicamentosos me imagino que muchos habéis sido testigos de todo el proceso de elaboración del reglamento que la verdad es que duró prácticamente dos años largos como ha quedado claro a lo largo de esta mañana la Comisión Europea fijará mediante actos delegados antes de 2023 los niveles máximos específicos de contaminación cruzada actualmente la Comisión Europea ha comenzado a trabajar en los actos delegados para establecer los niveles máximos específicos de contaminación cruzada en 24 sustancias antimicrobianas la entidad europea de seguridad alimentaria en colaboración con la Agencia Europea del Medicamento establecerá inicialmente en septiembre del año 2021 el nivel máximo específico de contaminación cruzada para estos principios para estos principios activos por debajo del cual no se favorecería la creación de resistencias relevantes a los antimicrobianos ni en salud humana ni en salud animal hasta entonces los Estados miembros aplicarán los niveles máximos de contaminación que cada uno determine en España como sucede en la mayoría de la Unión Europea a día de hoy no están establecidos dichos niveles por lo que estamos ya trabajando en la elaboración de un real decreto para fijarlos así como para determinar los criterios de homogeneidad y las pautas de cumplimiento de los fabricantes de piensos medicamentosos para estos la nueva normativa comunitaria establece que tendrán que renovar su autorización antes de julio del año 2022 para lo cual tendrán que acreditar que cumplen con las condiciones que recoge el reglamento para los fabricantes de este tipo de piensos hoy ha quedado claro que estamos en un contexto sin vuelta atrás ante el compromiso mundial de lucha contra las resistencias no se debe olvidar que la aplicación de esta legislación se enmarca dentro de un marco global de una estrategia mundial para la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos bajo el concepto One Health en el que se necesita la participación coherente e integrada de todos los sectores implicados bajo la tutela de las más altas instituciones a nivel mundial me refiero a la asamblea mundial de la salud a la conferencia gubernamental de la FAO y a la asamblea mundial de la organización internacional de epizotias contando con el respaldo de la declaración política en relación a las resistencias a los antimicrobianos realizada en la asamblea general de la ONU en septiembre de 2016 creo que es importante reconocer la responsabilidad del sector ganadero y de todos nosotros como país productor no debemos olvidar el papel que se le achaca a la ganadería como parte responsable del aumento de la resistencia esto lo tenemos en los medios en este contexto España como uno de los grandes países fabricantes de piensos y gran productor ganadero tiene mucho que decir y que hacer al respecto recordemos que estamos a la cabeza de consumo de antibióticos en la Unión Europea muy por encima de la media aquí quiero recordar que en marzo de este año ya presentamos la estrategia nacional de reducción de resistencias antimicrobianas la presentó el ministro ante la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y nuestra actuación también se mueve en marco de esta estrategia nacional que no solamente comprende la actuación del ministerio de agricultura sino lógicamente a la actuación de todo lo que es la administración general del estado y en la medida que esa estrategia se presentó ante los consejeros y consejeros de agricultura y de las comunidades autónomas también implica a las autoridades de las comunidades autónomas en llevar a cabo esta estrategia esta realidad lo que decía antes nos exige una responsabilidad extra y por eso como me he referido antes estamos trabajando en un real decreto para fijar límites de contaminación cruzada esta realidad nos exige cambios en la forma de producir eliminar rutinas el por si acaso revaluar y analizar de manera integral reconociendo cada uno la situación para poder reducir el consumo aquí lo hemos visto antes en las presentaciones tanto de Pedro como de la representante de Vals Compines y como el colega que ha venido de Copiso tanto las administraciones como los sectores estamos trabajando activamente en la reducción del uso de antibióticos cuando no es estrictamente necesario los resultados alcanzados en los últimos años son alentadores pues se ha disminuido el consumo de manera notable lo estamos viendo ya en algunos casos como el óxido de zinc y la colistina las reducciones han sido espectaculares sin que por ello se haya reducido la producción ganadera sino todo lo contrario y además quiero decir que esta reducción digamos ha venido de la mano no solamente de la administración sino también que es muy importante del propio compromiso del sector debemos estar vigilantes no se trata de eliminar el uso terapéutico de medicamentos sino el uso sistemático como herramienta productiva otro tipo de productos que no tienen respaldo legal y cuya eficacia no está acreditada por la entidad europea de seguridad alimentaria están aprovechando a veces la confusión que genera el uso inadecuado de antibióticos estos productos no pueden suplantar la correcta higiene de las instalaciones y del manejo adecuado de los animales en algunos casos además suponen un coste innecesario sin ningún tipo de beneficio adicional no podemos olvidar que estamos produciendo alimentos bajo la premisa de la seguridad alimentaria europea en la que cada producto que se utilice debe estar regulado y tiene acreditada su eficacia seguridad e inocuidad no busquemos lógicamente problemas innecesarios debemos mantener las cuotas de mercado pero también no lo podemos mantener a cualquier precio algunas estrategias comerciales como puede ser la de indicar en el etiquetado los productos de la ausencia de antibióticos en el proceso productivo puede revertir de manera negativa en el conjunto del sector yo creo que ha quedado un poquito claro en el debate y desde luego comparto alguna de las reflexiones que se ha hecho antes que muchas veces el poner ese etiquetado realmente lo que le induce al consumidor es a pensar que el resto de los productos puede estar producido de una manera que no esté acorde con la normativa comunitaria ni con la normativa nacional desde luego nosotros no apoyamos este tipo de etiquetado en la medida que pensamos que todo lo que está disponible al consumo en las tiendas en la pequeña distribución en la gran distribución es posible porque son aptos para el consumo y desde luego ningún consumidor tiene que estar preocupado acerca de lo que efectivamente se le pone al consumo porque cumple con la normativa comunitaria y con la normativa nacional está claro que debemos mejorar la estrategia de comunicación dar a conocer todo lo que hacemos en el sector ganadero hay mucho que decir y muchos argumentos técnicos y científicos que se pueden utilizar para contestar este tipo de fake news relacionadas con el mundo ganadero y con la alimentación en general porque yo creo que esto no solamente ámbito del mundo ganadero sino de todo lo que es la alimentación tenemos un sector maduro curtido en muchas batallas y desde que se empezó con la crisis de las dioxinas hasta la fecha ha llovido mucho en numerosas ocasiones ha demostrado al sector que tiene capacidad de respuesta y lo sigue demostrando concluyo ya estamos trabajando para que todos tanto los sectores como las administraciones tengamos tiempo para asegurar el cumplimiento de la nueva legislación comunitaria en materia de piensos medicamentosos y contribuir de forma positiva en beneficio de todos a la reducción de resistencia a los antimicrobianos y a preservar la salud humana y animal yo creo que estamos en buena línea yo creo que somos un ejemplo de colaboración del sector público de las administraciones con el sector privado tenemos sectores punteros sectores líderes en la producción animal y en la producción de alimentación animal y yo creo que tenemos y estamos a la altura del desafío que tenemos y que lo vamos a conseguir muchas gracias aplausos gracias aplausos aplausos aplausos